Capítulo 51. Cena de celebración. La zona de golpe después de todas nuestras duchas, todos nos subimos al auto de los niños. El señor Atkins conducía, con la señora Atkins a su lado en el asiento del pasajero. C que se sentó entre los gemelos en la fila del medio, emitiendo una aura tan aterradora que los gemelos no dijeron una palabra de camino a la cena. Noa y yo nos sentamos en la parte de atrás, que aparentemente se usa normalmente para almacenamiento. Noa parecía aplastado, pero me sentí bastante cómodo. Los Atkins me llevaron a un lugar llamado Davinci's, un restaurante italiano por el aspecto del menú. Pudimos sentarnos en una mesa redonda que encajaba perfectamente con nosotros. Después de pedir agua y pasta para todos, el señor Atkins se puso manos a la obra. ¿Quieres contarnos tu versión de los hechos, C que? Preguntó su padre, sin sonar autoritario, simplemente como si le preguntaras a alguien cómo fue su día. C que se enderezó más de lo que ya estaba. ¿En el almuerzo? ¿En el almuerzo? La señora Atkins interrumpió. Ella miró alrededor de la mesa. ¿Qué pasó en el almuerzo? Las cejas de C que se juntaron. ¿Qué estabas preguntando entonces? Comencemos con lo que tienes que decir sobre el almuerzo. El señor Atkins parecía preocupado. No estoy exactamente seguro. Todos almorzamos juntos afuera. Hacke actuó un poco extraño como si lo hubiera asustado. C que se quedó claramente. ¿Cómo? El señor Atkins preguntó al mismo tiempo que la señora Atkins preguntó. ¿Qué hiciste? Dave sonrió ampliamente. Te diré lo que hizo. Me dio una palmada en la cabeza sin una buena razón y fue entonces cuando Hacke comenzó a evitar el contacto visual. Mal. Te aboceteó por antagonizar a Noah con las galletas. K le corrigió. Dave sacó la lengua. La señora Atkins me miró con simpatía. Solo están jugando, Hacke. No hay razón para tener miedo. El señor Atkins suspiró. Creo que deberíamos abordar esto ahora. Chicos, Hacke tiene una severa aversión a la violencia. Su familia biológica no fue muy amable. En realidad, terminó en el hospital durante unos meses y recientemente comenzó a mejorar. Miró a Zeke. Así que preferiría que no corriera vueltas adicionales. Llamaré a su entrenador para hablar sobre cómo ayudarlo. No quiero que agrave ninguna lesión anterior. Todos los chicos me miraron haciéndome sentir como si fuera un espectáculo de fenómenos. Estudié la mesa, manteniendo la cabeza gacha. Yo estaré pendiente de él. Noah habló primero. Como mi único hermano menor, me aseguraré de que nadie lo moleste. Especialmente estos tres monstruos. Esbocé una sonrisa. Oye. No tengo nada de miedo en comparación con Dave y Zeke. Dijo Kile. Mirándome, fingió una cara triste. Soy el segundo menos aterrador aquí, ¿verdad Jaque? Di un asentimiento simple. Espera. Eso no es justo. Dave interrumpió. ¿Quién es el tercero menos aterrador entonces? Yo Zeke. Señalé al señor Atkins sin siquiera pensarlo. No he estado mucho con él, sin embargo, me hizo segura por lo fácil que podía controlar a los chicos. ¿Qué? ¿Tienes menos miedo de un hombre que es más de un pie y medio más alto que tú? Dave puso los ojos en blanco. Bien. ¿Quién crees que es el más aterrador aquí? Solo para que sepamos qué te pone tan nervioso todo el tiempo. Inconscientemente, miré a la señora Atkins. No era nada específicamente contra ella, sino el hecho de que era madre. Me pregunto si la maternidad se convirtió a mi madre en el en el que se había convertido. ¡Mamá! ¿Le tienes miedo mamá? Dave gritó y se echó a reír. Incluso Kille y Noah empezaron a reír. Volví a mirar la mesa avergonzado. Debería haber señalado a Zeke. No era realmente aterrador, solo intimidante. Niños. La señora Atkins trató de calmarlos. Jaque, está bien. Entiendo por qué te sientes así. No te preocupes, no me molesta. La miré y ella estaba sonriendo. Pero no de la manera espeluznante y cruel que mi madre haría antes de pegarme. La reciente estadía de Jaque en el hospital fue obra de su madre. Ella les dijo a los chicos. Todas las risas cesaron. El silencio esta vez fue aún más ensordecedor. Noah fue el único que no pareció sorprendido. Ella no era una verdadera mamá como tú, mamá. Me dio un codazo. Aprenderás a gustarle. Ella hace buenas galletas, así que eso es una ventaja. Asentí con la cabeza. Esa fue una declaración muy cierta. Y mi mamá nunca antes había cocinado para mí, así que esa diferencia ayudó. La señora Atkins se rió. Estoy feliz de saber que solo soy bueno para las galletas. Y por sacarnos de apuros. Añadió Noah. Toda la mesa se rió y comenzó a animarse una vez más. La conversación cambió a historias de chicos que se metían en problemas por toda la ciudad y en la escuela. Felizmente comí mi comida mientras los escuchaba hablar sobre el pasado. Así debería ser una familia. Capítulo 52. Oconers la zona de golpe en la cena. Noah le recordó a su papá que tenían que pasar por Oconers después de la cena para traerme algo de equipo. Inmediatamente después, los gemelos intervinieron y dijeron que también necesitaban cosas, así que toda la familia decidió ir. Recuerdo vagamente que Noah mencionó a Oconers antes como una tienda de deportes o algo así. Pero cuando llegamos allí, me di cuenta de que era mucho más. Había ropa deportiva diaria, ropa de práctica específica, tacos y equipamiento para todo tipo de deportes. La señora Atkins fue a ver su ropa habitual de mujer. C que no dijo a dónde iba. Luego, los gemelos salieron corriendo alegando que querían mirar tacos. Noah y el señor Atkins se quedaron conmigo y comenzaron a mirar los pantalones de béisbol. El señor Atkins se apresuró a elegir los tamaños correctos y arrojarlos al carrito. Pasamos junto a algunas camisetas de béisbol y él también tomó algunas. Cualquier cosa que te guste en particular, solo adelante y tírala en el carrito. Me dijo mientras recogía unos calcetines largos. Miré a Noah y murmuré, alcohol. El señor Atkins se quedó helado. Noah asintió. Sí, papá. Necesitamos alcohol para que su bate lo mantenga limpio. Y tal vez algún otro trozo de madera para evitar las abolladuras de su bate. El señor Atkins suspiró aliviado. Oh. Ustedes se refieren a frotar alcohol. Me tuvieron preocupado por un segundo. Palmeó su pecho. Pensé que mi corazón casi se detuvo. Miré a Noah con curiosidad. Noah sonrió. Él pensó que queríamos alcohol de verdad. Para beber. Negué con la cabeza de inmediato. El alcohol volvía loca a mi mamá a veces. O la haría desmayarse y luego se enojaría más cuando se despertara. No quería tener nada que ver con esa mierda. No hay necesidad de ser tan inflexible. El señor Atkins me dio una ligera sonrisa. Háblame de tu bate de madera. ¿Te gusta? Asentí. Mucho. ¿Es más difícil golpear la pelota? De ninguna manera, papá. Todavía lo golpea perfectamente. Noah respondió. Pero no estuve de acuerdo y asentí. Ambos me miraron. Aclaré mi garganta y tosí. No llega tan lejos. Wow. Cuatro palabras. Noah asintió con la cabeza a su padre. Casi ha sido elevado a mi estatus. ¿Cuántas palabras obtienes? Le preguntó a su hijo. Unos cuantos al día. Noah se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Especialmente cuando no entiende algo. ¿Cómo qué? Bueno, hoy estábamos discutiendo sobre el cúter de Garrett, así que tuve que explicar que era una recta de corte. También hablamos de jugar segundo y corto juntos. A veces recibo una palabra o dos. O un asentimiento. O un movimiento de cabeza. El señor Atkins se rió. Debe ser en quien más confía. ¿Es eso cierto? Noah me miró a los ojos. Me roboricé y asentí rápidamente, luego me volví para mirar otra cosa. Noah me alcanzó muy rápido y me pasó un brazo por los hombros. Impresionante. Me siento honrado, Jaque. Seré tu traductor e intérprete hasta que estés listo para hablar con todos los demás. Oí al señor Atkins reír detrás de nosotros, probablemente divertido. Noah me condujo hacia el área de equipamiento de béisbol y empezó a señalar algunos tacos y guantes caros. Me sentí incómodo con la idea de que los Atkins gastaran tanto dinero en mí. La ropa ya era suficiente. Además, el murciélago era realmente costoso. No creo que el cheque del señor Duncan del estado cubra todo esto. Si lo necesitas, cógelo. El señor Atkins me lo dijo. Negué con la cabeza. Realmente no lo necesita. De hecho, ni siquiera lo quiero. No puedes seguir usando mis viejos tacos. Y tu guante parece muy gastado. ¿Qué pasa si se rompen o se rompen? Noah arrugó la nariz. Miré al señor Atkins y negué con la cabeza para que supiera que estaba bien con lo que tenía. Tal vez a Jaque le guste lo que está usando. Le dijo a Noah. Tus tacos viejos están gastados, por lo que probablemente no le provoquen ampollas. Y tal vez su guante esté perfectamente roto para su campo. Noah suspiró. Está bien. Eso tiene sentido. Continuando. Me arrastraron por toda la tienda para ver cualquier cosa que pudiera necesitar. Cogimos alcohol y un trozo de madera para mi bate. Finalmente, después de una hora de tortura, toda la familia se reunió en el frente de la tienda para pagar. Todos agarrado algo, incluso el silencioso ceque. El total estaba en los cientos y me revuelve el estómago. Pero el señor y la señora Atkins ni siquiera parpadearon. Simplemente pagaron y nos pasaron las bolsas para que las lleváramos. Capítulo 53. Entrenador, 1, la zona de golpe. Al día siguiente seguimos la misma rutina de la mañana. Noah me ayudó a empacar mi propia bolsa de béisbol con todo mi equipo y mi gorra de béisbol que Dave me dio. Al parecer, era la gorra de béisbol de la escuela a la que iba con los uniformes del juego. Me conmovió el pensamiento. Estoy oficialmente en un equipo. Desayunamos, empacamos el auto y fuimos a la escuela. Después de salir del auto, agarramos nuestras mochilas y seguimos nuestro propio camino. Los gemelos y ceque comenzaron su caminata hasta el edificio principal, mientras Noah y yo esperábamos en el campo. El señor Miller apareció con su carrito de golf casi de inmediato. Ustedes, muchachos, deben empezar a caminar hasta la escuela. Necesitan el ejercicio. Muy divertido. Noah resopló y siguió adelante. Me agarró del brazo cuando me vio vacilar. Sube. El señor Miller tiene un sentido del humor muy seco. Tan seco como el desierto del Sahara. Empezó a conducir el carro. No es una broma que Jaque esté fuera de fiel. Mis padres van a llamar al entrenador para explicarle. Déjelo, acaba de salir del hospital. ¿No es broma? ¿Por qué no dijiste nada? Me sentía avergonzado y traté de concentrarme en los estudiantes que pasaban. Eso es un poco insensible para decirle a un mudo. Noah respondió. Estaba hablando contigo listillo. También es de mala educación insultar a un niño. Noah se rió. Pero, no estoy seguro de lo que le pasó a Jaque. Mamá y papá dijeron que su mamá biológica era una bruja malvada. Definitivamente no dijeron eso, pero se sintió como una descripción precisa. Jaque ha estado haciendo rehabilitación tan recientemente como la semana pasada. Así que dígale al entrenador que deberíamos hacer que el entrenador pase por la práctica para ayudar. El señor Miller detuvo el carro cerca del edificio. HMM. Esa es una muy buena idea. Sobre todo viniendo de ti. Ahora bájate. Noah puso los ojos en blanco ante su comentario. Nos vemos en la práctica. Trate de no llegar tarde esta vez, señor Miller. Ambos bajamos y nos dirigimos a clase. Noah me miró mientras nos dirigíamos a su casillero. ¿Sabes lo que quiero decir con entrenador? Me encogí de hombros. El primer pensamiento que me viene a la mente son los entrenadores que hacen que las personas se pongan delgadas. Nuestra escuela tiene dos entrenadores atléticos y un par de asistentes. Pero entre mamá y entrenador, estoy seguro de que obtendrán un entrenador real para que venga. Por lo general, graban a los atletas para ayudar a prevenir lesiones. También supervisan todos los juegos en caso de que ocurra una lesión para que los vea por ahí. Pero rehabilitan a los atletas heridos y planifican programas para prevenir lesiones, así que sentí que eso lo ayudaría. Forma sin agravar alguna herida anterior. ¿No es genial? Me encogí de hombros. Creo. No es que esté realmente lesionado en este momento. Fuera de fiel. Y me canso fácilmente. Vamos, veamos un poco más de entusiasmo. Noah me dio un codazo. Hice lo mejor que pude para darle una sonrisa. Eh, un poco mejor. Sin embargo, no hagas eso en clase, asustarás a los otros niños. Nadie me tendría miedo. No con Noah alrededor. Sabía que Noah era agradable y fácil de tratar, pero realmente se notaba en la escuela. Todos siempre lo saludaban con una sonrisa, un saludo, un hola, de la forma que pueden. Nadie específicamente se acercó a él conmigo, así que sentí que él los había advertido. Era un pensamiento agradable, pero ahora me sentía aún más condenado al ostracismo. Solo Noah me habló directamente, junto con los otros Atkins. Pero también me sentí protegida porque no tenía nada que decirles a mis compañeros. Incluso podría sentirme más terrible si intentan hablarme y no puedo responderles. Nariz. Es un lanzamiento. Capítulo 54. Entrenador, 2, la zona de golpe el día pasó sin muchos problemas. El almuerzo solo estábamos afuera Noah y yo. Sus hermanos deben permanecer con sus amigos en otra parte. Noah solo charló sobre el béisbol y sus jugadores favoritos, llenando el silencio que dejó. De vez en cuando me pedía que asentiera con la cabeza o que negara con la cabeza, pero era muy relajante. Empecé a preguntarme qué pensarían sus verdaderos amigos de que él los abandonara, solo para pasar el rato conmigo, pero de nuevo, nadie se acercó a nosotros. Después del almuerzo y una parada en su casillero, me acompañó a mi clase de matemáticas y me dejó al cuidado de sus hermanos gemelos. Quien, una vez más, me hizo resolver algunos problemas para ellos. Me aseguré de resolver los problemas paso a paso en caso de que tuvieran que estudiarlo antes de una prueba o algo así. No eran muy bulliciosos en clase y me dejaron resolver los problemas en paz, así que realmente no me importó. Incluso me acompañaron al casillero de Noah después. Cuando llegó el momento de practicar, volví a cambiarme en el baño. Noah me miró raro, pero no dijo nada que apreció. Las cicatrices no son tan visibles como antes, pero no necesitan más lástima de la que ya tengo. Cuando todo el equipo se reunió en el banquillo, el entrenador en jefe exigió nuestra atención. Chicos. Este es Hake Oyander. Está oficialmente en el equipo. Genial con el bate, pero no sabe mucho cuando se trata del juego. Espero que todos ustedes echen una mano cuando sea necesario. Noah barroten a Hake y abrumenlo con tonterías. Preséntense uno por uno durante la semana. Wow. Mamá debió haberlo llamado para decirle lo que pasa. Mira lo bueno que está siendo contigo. Noah susurró. Noah. Diez vueltas después del calentamiento. El entrenador gritó. Todos los chicos se rieron, especialmente los gemelos. Noah frunció el ceño. Pero. Sin peros. C. Que se acercó. Responder serán cinco vueltas adicionales. Sabes que hablar mientras el entrenador habla son diez vueltas. Estar cerca de Hake no te otorga excepciones. Me miró. Si no entiendes algo, preguntarás después. Asentí con urgencia. Noah parecía que iba a empezar a hablar de nuevo, así que lo agarré del brazo. Hizo un puchero, pero pudo contenerse. C. Que asintió, satisfecho. Miró alrededor del equipo. Hake es un caso especial, pero lo trataremos de la manera más normal posible. El entrenador estuvo de acuerdo. Después de que el entrenador lo ponga al día y pueda mantener el ritmo de manera constante, practicará al mismo ritmo que todos los demás. Señaló con el pulgar hacia el campo. Ponte en marcha. Calentamientos. El equipo salió apresuradamente del dugout. Hicimos el mismo calentamiento que ayer, así que no tuve que mirar a Noah para que me guiara constantemente. Lo cual era bueno, porque tenía el ceño fruncido y no hablaba en absoluto. Pasamos por todo hablar el calentamiento y pasamos la pelota de un lado a otro sin. Tan pronto como el entrenador nos llamó, se fue a dar sus vueltas. Me quedé allí, confundido sobre qué hacer. Era extraño que Noah estaba tan callado. No pensé que se ofendería tanto con Zeke y el entrenador diciéndole que corriera. ¿Jaque? ¿Te unes a nosotros o querías correr vueltas como Noah? Preguntó el entrenador. Se quedó con todo el equipo mirándome. Dejé caer mi guante y salí detrás de Noah. Prefiero correr dos millas de nuevo que quedará con un grupo de extraños. Al contrario de lo que pensaba de alcanzarlo, él me alcanzó en su segunda vuelta mientras yo todavía estaba en la primera. Maldita sea. Él corre rápido. ¿Jaque? Noah redujo la velocidad a mi ritmo, sin sonar sin aliento en absoluto. ¿Qué estás haciendo? Zeke también te hace correr vueltas. Yo escogí. Para. Jade, ya cansada por la corta carrera. Idiota. ¿Por qué harías eso? El entrenador debería estar aquí pronto, para idear un programa para que lo sigas. Tú. Estabas. Molesto. Tartamudeé, di un paso, luego fijé la longitud de mi zancada. Estúpido. No contigo. Simplemente no me gusta como Zeke me intimida de veces. Él y el entrenador. Había otros jugadores susurrando también. A ellos solo les gusta proponer castigos en casi todas las prácticas para mí. Papá dice que es porque quieren para ser un mejor jugador. Pero a veces me sigue afectando, ¿sabes? Asentí. A pesar de que tenía problemas para comprender mientras luchaba en nuestras vueltas. Noah se convirtió en su ser hablador habitual mientras despotricaba sobre lo duro que era Zeke con él. Ni siquiera hizo que los gemelos corrieran tanto como él. Pudo seguir despotricando durante el resto de la carrera, todo el camino de regreso al dugout. Mientras bebíamos nuestra agua y yo recuperaba el aliento, el señor Miller se acercó a nosotros con un hombre de apariencia promedio a su lado. Jaque, este es Andrew Wisniewski, el preparador físico de la escuela. Estarás bajo su cuidado por ahora. Capítulo 55. Entrenador, 3. La zona de golpe Andrew Wisniewski parecía más joven de lo que pensé que sería un preparador físico. Podría haber salido de la universidad o de la escuela de posgrado o dondequiera que estudiaran los entrenadores. Tenía el pelo oscuro, ojos oscuros detrás de las gafas y parecía que podía ser un transeúnte de la calle. Le tendió una mano, puedes llamarme Drew. Miré su mano. Luego a Noah. Noah se rió. Solo dale la mano. Realmente no tienes que ser tan vacilante. Solo dale un apretón de manos firme y agradable y salúdalo. Me dio una palmarita en el hombro. Tengo que ir a la práctica regular antes de que me hagan correr un poco más. Luego me abandonó. Corrí 10 vueltas con él. El señor Miller se rió de mi expresión afligida. No puedes usar a Noah como escudo todo el tiempo. Wisniewski te cuidará hasta que lo consideres apto. Se volvió para irse también. Suspiré con abatimiento, luego me enfrenté a Drew. Todavía tenía la mano extendida, esperando pacientemente. Estiré mi brazo y le di un rápido apretón de manos. Mary Atkins, tu tutor me ha entregado tus registros médicos. Me miró inexpresivo. ¿Tiene dolores o molestias de forma normal? Negué con la cabeza. ¿Cuando estabas corriendo, te dolió algo? Empecé a negar con la cabeza de nuevo, pero luego asentí. Señalé a mi costado, donde estaba mi caja torácica. Sacó una hoja de papel y la miró. Luego de vuelta a mí. Te has fracturado la caja torácica de ese lado, ¿correcto? Asentí. Ha pasado tanto tiempo desde la lesión original. Supongo que podría haber daño muscular o, en el peor de los casos, daño a los nervios. Me estremecí. Asignaré algunos ejercicios relacionados con el área del pecho, así que espero que ayude. Vayamos al área de césped para que pueda ver que intente algunos ejercicios y simulacros. Señaló un espacio abierto. Te veré allí. Toma tu bate, guante y una pelota de béisbol. Voy a agarrar algunas herramientas. Corrí, recogiendo mi equipo. Reu ya estaba colocando una escalera rápida y mini vallas de 6 pulgadas de alto cuando regresé. Comenzaremos con algunas pruebas de velocidad solo para tener una idea de dónde estás. Calculé tu milla con Noa y no me impresionó. ¿15 minutos? Sé que Noa puede correr casi 2 millas en la cantidad de tiempo. Para respirar y de que necesitabas beber bastante agua. Déjame preguntarte, ¿cuánta agua bebes durante el día? Reu habló sin parar. Levanté un dedo. Tomo agua con mi almuerzo. Estás bromeando. Él dijo inexpresivo. ¿Qué broma? ¿Y quieres ser un atleta? No con esa actitud. Los atletas deben beber la mitad de su peso en onzas de agua. Como pesas alrededor de 120 libras, debes beber al menos 60 onzas de agua. ¿Entendido? Asentí. Escalera de agilidad primero. Ordenó. Me paré frente a él, sin saber qué hacer. ¿Esta es tu primera vez? Preguntó después de mi incómoda pausa. Asentí. Suspiró y comenzó a mostrarme algunas habilidades de juego de pies. Hizo algunos simples al principio y comenzó a registrar qué tan rápido podía hacerlos. Luego los más complejos, donde mis pies comenzaron a enredarse. Ya estaba cansado cuando terminamos el trabajo de la escalera, no podía imaginarme pasar el resto de esta sesión de entrenamiento. Tropecé con el resto de sus ejercicios y de alguna manera llegué al final. El entrenador se acercó y le preguntó a Drew cómo estaba. Drew suspiró y miró hacia dónde estaba bebiendo agua. Puedo ponerlo en una forma algo decente en el torneo. Su coordinación mano-ojo es excelente. La velocidad es buena si es corta y no consecutiva. Simplemente se cansa demasiado fácilmente. Sin embargo, es fácil de arreglar. Solo necesita tiempo y esfuerzo. Noa. Zeke. Ben. El entrenador gritó. Ambos trotaron desde el dugout, donde el equipo estaba tomando un descanso para tomar agua. Jaque pasará sus prácticas con Drew. El calentamiento y los lanzamientos seguirán siendo los mismos, entonces informarás a Drew aquí. Me dijo. Se enfrentó a los Atkins. Este fin de semana, me gustaría que trabajaran en enseñarle algunas jugadas de rutina entre jugadores de cuadro. Luego, tal vez prueben algunos lanzamientos de relevos desde los jardines hasta el hombre de corte y el plato de home. Está antes del torneo. Noa parecía emocionado. ¿Jaque puede jugar en el torneo? El entrenador me miró. Si cumple con mi estándar. Es mejor adquirir algo de experiencia en el torneo antes de que comience la liga. Capítulo 56. El fin de semana, 1, la zona de golpe. El resto de la semana transcurrió según lo planeado. Me adapté a la rutina de Atkins de la escuela, la práctica y el hogar. En la escuela, el señor Miller nos llevaría a Noa y a mí a los edificios. Pasamos por clases y almorzamos juntos. Haría los deberes de matemáticas y el trabajo de clase de los gemelos con los míos. En la práctica, seguía a Noa a través de los calentamientos y lanzábamos la pelota juntos, antes de que me enviaran a Drew. Drew no era mi amigo, había decidido. Me empujó a través de entrenamientos difíciles y se aseguró de que todo mi cuerpo estaba adolorido a la mañana siguiente. Después de la práctica del viernes, estaba convencido de que la práctica puede ser para masoquistas. El dolor fue una razón por la que estaba empezando a tener dudas sobre jugar. Realmente no podría tolerar mucho más. Será mejor cuando estés jugando béisbol de verdad. Noa me dijo en nuestra habitación el viernes por la noche. Acabábamos de terminar nuestras duchas después de volver a casa de la práctica. Me miró mientras me acostaba en el suelo de nuestra habitación. ¿Vas a estar así toda la noche? Sí. Respondí, tratando de no moverme. Oh. Eso fue un sí tan claro. Estás eligiendo hablar, porque mover la cabeza duele tanto. Se sentó erguido en su cama. Sí. Respuestas escritas una tras otra. Es casi como si estuviéramos teniendo una conversación real. Miró mi patético estado. Incluso si es a su cargo, es bastante bueno. ¿Utilizará una respuesta redactada de aquí en adelante? Quizás. Se levantó de un salto emocionado. Espera aquí. Quiero mostrárselo a los gemelos y hace que... Salió corriendo de nuestra habitación. No era como si fuera a ir a ninguna parte. Cada parte de mi cuerpo estaba tan adolorida. Regresó en un mero minuto con los tres. Miren a estos chicos. Jaque, ¿todavía están dando respuestas de una palabra? Sí. Guau. Quile se acuclilló cerca de mi cabeza. Debe estar muerto de cansancio. Demasiado cansado para mover la cabeza. Y probablemente demasiado cansado para tener miedo. Dave se puso en cuclillas al otro lado y me tocó la mejilla. Di algo más. Sí. Quería alejarme, pero requería demasiado esfuerzo. Normalmente me escondía si los gemelos se acercaban demasiado, pero la falta de fuerza jugó un papel importante en mi falta de movimiento. Correlación. Hay algunas matemáticas en marcha, lo sé. Sé que se apoyó contra el marco de la puerta. No intimides a un niño indefenso. Su cuerpo probablemente esté adolorido y rígido. Mañana nos saldremos a practicar. Oh hombre. No agimió. Pero ¿cómo vamos a trabajar en nuestras jugadas? Primero haremos una investigación teórica. Podemos sacar algunos clips y antecedentes para que él los vea y aprenda. De todos modos, es mejor que vea primero lo que se supone que debe hacer. Deja de molestar a Jaque. Dejó de hablar béisbol para regañar a los gemelos, que se turnaban para tocarme las mejillas. Pero es interesante. Dave siguió pinchando. Jaque nunca nos deja acercarnos tanto. Mira. A él ni siquiera le importa. Hago. Le dije con suavidad. Incluso pensando en conciliar el sueño. Oye, mira. Tengo dos palabras. Obviamente esto está funcionando. Dave comenzó a empujar a un ritmo más rápido. Noa lo apartó. Déjalo en paz. Dave se cayó de su posición en cuclillas, pero rápidamente se volvió a levantar y tacleó a Noa. Empezaron a luchar a mi alrededor, pero no me moví. De hecho, mis ojos empezaron a sentirse pesados. Muchachos. Hora de cenar. La señora Atkins gritó desde abajo. Kille se disparó y corrió primero. Zeke se alejó a su ritmo normal. Dave y Noa continuaron jugando. Después de un par de minutos, el señor Atkins apareció en la puerta. Tu madre te ha llamado. Ponte en movimiento. Se separaron y Dave salió disparado. El señor Atkins me miró, parecía más un gigante que de costumbre. ¿Estás bien ahí abajo, Jaque? No. Respondí honestamente. Todo duele. Está dolorido por toda la práctica. Noa le informó. El entrenador dijo que es difícil poner en forma los músculos que no han trabajado durante un tiempo. Ha estado tirado en el suelo desde después de la ducha. Incluso ha estado dando una respuesta redactada. Mira esto. Noa se acuclilló cerca de mí. ¿Quieres comer o dormir? Cerré mis ojos. Dormir. La comida le dará energía y le dará combustible a su cuerpo para que se recupere. El señor Atkins me informó. Lo que significa que no sentirás tanto dolor mañana por la mañana. Mis ojos se abrieron de golpe. Venir. Se rió y me ayudó a levantarme del suelo. ¿Cómo lograste que se moviera? Noa se rió. Pensé que él dejaría la cena con seguridad. Te lo dije, ja que tiene aversión al dolor. Si hace que el dolor desaparezca, lo hará. El señor Atkins me ayudó a avanzar por el pasillo. Entonces deberíamos darle un baño de hielo. Noa me sonrió. ¿Baño de hielo? ¿Qué significaba eso? Capítulo 57. El fin de semana, 2, la zona de golpe su padre acordó que probaríamos el tratamiento de baño de hielo después de la cena. Noa se lo dijo a sus hermanos y todos estaban de acuerdo en que era una buena idea porque mañana me sentiré mucho mejor. Tal vez incluso lo suficientemente bien como para intentar hacer algunas jugadas con Noa. Pero al ver a los gemelos intercambiar sonrisas, comencé a sentirme ansioso. Al parecer, con una buena razón. Después de la cena, el papá de Noa llenó el baño del pasillo con agua fría y luego tiró dos cubos de hielo. Noa me dio un traje de baño para que me cambiara, lo cual me pareció extraño ya que es un baño. También me dejé la camiseta, por si acaso. Cuando regresé al baño, Noa estaba sentado en la encimera del lavabo para que los gemelos podrían entrar, lo que me hizo sospechar más. Primero puse mi mano y me estremecí. ¡Tahán frío! No te pongas cobarde ahora, Jaquey. Dave se burló. Papá se esforzó mucho en sacar el hielo, así que no puedes desperdiciarlo. Los mire fruncí el ceño. Dave estaba bromeando, Kille había sacado un teléfono y me dijo, y Noa estaba balanceando las piernas, indiferente por todo eso. Toqué la pierna de Noa y luego señalé a Kille. Está filmando tu primera experiencia en un baño de hielo. Noa me sonrió. Es un derecho de paso. Ellos también filmaron el mío. Papá también tiene grabaciones suyas, así que todo está bien. Solo sonríe y ten paciencia. Yo no sonreí. Mantuve mi ceño firmemente en su lugar e incluso me aseguré de que la cámara lo viera. Volví a la bañera y entré, dejando que el agua me llegara hasta las rodillas. Empiece por meter la parte inferior del cuerpo. Luego, una vez que se ajuste, puede deslizarse hacia abajo para permitir que la parte superior del cuerpo se empape también. Escuché a Zeke decir desde el pasillo. Excelente. Incluso él se presentó al programa. Me preparé, luego me senté rápidamente para que toda la parte inferior de mi cuerpo estuviera en el baño de hielo. Ahora no me sentí muy apretado y adolorido en la mitad inferior. De hecho, apenas sintió nada. Jaqueé. Sonríe. Kille se puso en cuclillas y se acercó. Saqué una página del libro de jugadas de Noa y puse los ojos en blanco. No creo que haya tenido el mismo efecto con todos mis temblores. Ahora sumérgete. Zeke instruyó, todavía en el pasillo. Solo tienes que quedarte entre 6 y 8 minutos. Asentí con la cabeza, no tanto para él, sino para animarme. Esto ayuda a mi dolor. Me deslicé y bajé todo menos mi cabeza en el baño. Eso es como dos canciones. Dave rió. No sé si podrá durar. Noa me miró. Luego de vuelta de Dave. Apuesto a que dura los 8 minutos completos. El domingo pagas por decajes. El rostro de Dave se contrajo. ¿Para todos? ¿O solo para ti? Solo para mi hija que... Noa me guiñó un ojo. Está bien si no quieres aceptar la apuesta. Perdiste la última vez. De hecho, todavía debes 10 vueltas. Bien. Apuesto a que no durará 4 minutos. Pero tienes que retroceder 10 vueltas y pagar por mi juego en la jaula. Seguro. Noa se encogió de hombros. Miró a Kile. ¿Quieres entrar? Kile mantuvo su teléfono enfocado en mí, todavía grabando. De ninguna manera. Esta semana sin postre ha sido la peor. Además, siento que Hake tiene grandes probabilidades. Solo está temblando. No llorando en voz alta como ustedes los perdedores. Hermano, ni siquiera duraste 30 segundos. Dave respondió. Me miró mientras me sumergía en el baño de hielo. Es extraño que ni siquiera esté lloriqueando. Tal vez realmente sea un robot. Papá le dijo que esta técnica haría que el dolor desapareciera. Hija que odia el dolor. Noa me dio un pulgar hacia arriba. Se quedará con él todo el tiempo que tenga que hacerlo, para que el dolor desaparezca. Asentí. What? Dave miró a Noa. Eso básicamente significa que me empujaste. Noa se encogió de hombros. Pruébalo. Sus discusiones continuaron todo el tiempo mientras yo temblaba en el agua helada. Finalmente, Kile dijo que había pasado más de 8 minutos y lentamente me levanté y salí de la bañera. Dave gruñó antes de alejarse pisando fuerte. Noa me tiró una toalla y comencé a secarme. Kile dejó de grabar y comenzó a mirar la reproducción. Esto no es tan entretenido como el nuestro. Seguro que lo hiciste como un profesional. ¿Realmente nunca has hecho esto antes? Resoplé. ¿Quién haría esto varias veces? ¿Será mejor que vuelva a la normalidad mañana o me enfadaré mucho con Noa? Capítulo 58 El fin de semana, 3, la zona de golpe llegó el sábado por la mañana y trajo los resultados esperados. No estaba tan rígido como una tabla e incluso me sentí rejuvenecido. En el desayuno, Noa hice que les contaron a sus padres lo que teníamos planeado. Me pasaba la mañana viendo vídeos y vídeos tutoriales que veían en su televisor inteligente en la sala de estar. Luego, después del lunch, practicaríamos en la vida real en el parque. Sus padres no tuvieron ningún desacuerdo, especialmente considerando que tenían casas para mostrar a los clientes potenciales y estarían fuera hasta la cena. Su única preocupación eran los gemelos. Las manos ociosas son el taller de los demonios. La señora Atkins estaba preocupada. Incliné mi cabeza en confusión. Es de la Biblia. Noa me lo dijo. Básicamente significa que alguien que no está ocupado, es probable que haga cosas malas y se meta en problemas. Asentí. Después de una semana en esta casa, lo creería. Los gemelos me recordaron la caricatura del diablo de Tasmania. Siempre destruyendo lo que tenían frente a ellos y causando estragos. Le enviaré un mensaje de texto a la red para invitarlos a la práctica de pitcheo. Zeke respondió. ¿Lo harás? Eso sería genial. Ella le dio dos pulgares hacia arriba. Noa se rió de su madre mientras se veía tonta. Incluso yo reprimí una risa. Ella nos miró. Y ustedes dos alborotadores, sean buenos con Zeke. No quiero una repetición del fin de semana pasada. Noa puso los ojos en blanco. No te preocupes mamá. No iremos a las jaulas hasta mañana. Se llevó una mano a la cabeza, exasperada. Se supone que eso me hará sentir mejor. Zeke estará con ellos mañana, cariño. El señor Atkins intentó calmarla. Además, escuché que Dave está pagando por Noa y Jaque, lo que significa supervisión adicional. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Por qué Dave paga por ellos? Noa haría algo así. Perdió una apuesta con Noa y Jaque durante el baño de hielo. Le dijo a ella. Sus ojos se volvieron inmediatamente hacia nosotros. ¿Otra apuesta? Noa, esto se está yendo de las manos. Me preocupa seriamente que puedas tener un problema con el juego. Noa se encogió de hombros. Es solo un problema si estás perdiendo. Me eché a reír. ¿Qué respuesta tan típica de Noa, el adicto al juego? Noa se echó a reír conmigo. Lo siento mamá. Eso fue muy divertido. Me enfriaré con el juego, lo juro. La señora Atkins nos miró riendo. Bueno, lo dejaré pasar por ahora. Ella y el señor Atkins se despidieron y se fueron en sus propias propiedades. Noa mueve las cejas. Sin embargo, no dije nada acerca de las prisas. Negué con la cabeza al pensarlo. ¿Qué estafador? Un estafador. No, el jugador todavía encaja mejor. Está arriesgando otra vez, que su madre no lo matará cuando descubra que mintió. Si terminaste de desayunar, tira los platos en el fregadero y muévete a la sala de estar. C. Que se puso de pie. Voy a despertar a los gemelos y enviarlos a casa de Garrett. Fuimos por caminos separados. C. Que sube las escaleras para ocuparse de los gemelos. E hicimos lo que nos dijeron, tirando los platos sucios en el fregadero y yendo a la sala de estar. Noa encendió la televisión mientras nos acurrucamos en el sofá, poniéndonos cómodos. Cogió un iPad y empezó a buscar tutoriales en YouTube. Comenzaremos con lo básico de lo básico. Posicionamiento. ¿Dónde debería pararse y por qué? Empezamos a ver el vídeo que pudo haber sido para niños de primaria. Había mucho que asimilar. Dependiendo del tipo de bateador que estaba al bate, quién estaba en la base y dónde, debería tener muchas opciones que podría tomar. No sé si podré dejarlo todo en orden. ¿Por qué no estás tomando notas? C. Que frunció el ceño cuando entró media hora más tarde. No hay forma de que puedas simplemente memorizar todas las posibilidades. Ahora me lo cuenta. Miré a Noa, preguntándome por qué no dijo nada. Me miró avergonzado. Ni siquiera pensé en tomar notas. Esto es mayormente de sentido común para mí en este momento. Por supuesto. Desde que he jugado durante años. Corrí a nuestra habitación y agarré uno de mis cuadernos escolares con un lápiz. Cuando volví a la sala de estar, sé que le había arrebatado el ipadanoa. Estaba creando una lista de reproducción de vídeos que necesita ver y estudiar. Miré el tiempo total, ya que comenzó a sumar más de una hora. Luego dos. Luego tres. C. Que fue despiadado. Me miró. Asegúrate de prestar mucha atención. Te interrogaré en el parque esta tarde. Cada respuesta incorrecta será igual a una vuelta. Corrección. C. Que fue despiadado. Capítulo 59. El fin de semana, cuatro, la zona de golpe nosotros, legítimamente, vimos vídeos de béisbol toda la mañana. Y no del tipo divertido. Todo fue informativo o un tutorial sobre qué hacer para cada jugada situacional. Noa había repasado brevemente las jugadas situacionales conmigo antes de mi prueba, pero al final no tuvimos que repasarlo ya que mi bateo impresionó a todos. A la hora del almuerzo, había escrito cinco páginas de notas con un intento de hacer algunos diagramas como referencia. Es seguro decir que he retenido al menos la mitad. Quizás. Revisé mis notas durante el almuerzo y de camino al parque, tratando de asegurarme de que aprobaría la prueba que C. que quiere hacerme. El parque de su vecindario era más grande de lo que esperaba. Tenía un patio de recreo, un campo de fútbol y un campo de béisbol. Cargamos nuestro equipo y lo colocamos cerca del plato de home. Luego C. que hizo que hiciéramos el mismo calentamiento de siempre, aunque no estábamos haciendo una práctica completa. Sorprendentemente, los gemelos se presentó con Garrett y se unieron a nuestro calentamiento. ¿Qué hacen aquí? Noa le preguntó a Zeke. En las jugadas situacionales, necesitamos jugadores adicionales. Alguien que le pegue la pelota a Jaque. Alguien que juegue primero. Jugarás corto. Dependiendo de lo que quiera hacer, necesitaremos que esos muchachos representen a jugadores reales. Zeke nos informó. Oye. Dave gritó. Básicamente nos llamaste la callos. ¿Y tu punto? Zeke continuó el calentamiento sin detenerse. ¿De verdad es así como tratas a tu hermano menor, que te está haciendo un favor? Le estás haciendo un favor al equipo. No a mí personalmente. Coméntalo con el entrenador. Zeke permaneció inexpresivo como siempre. Terminamos el calentamiento y tomamos nuestros guantes. Zeke tomó un bate en su lugar y arrastró un balde de pelotas más cerca de él. Golpearé las bolas ya que tengo el mejor control. Nadie refuto. Noa en corto. Jaque a segunda. Garrett, jugarás primero. Dave al jardín derecho y Kille será un receptor. No sería mejor Garrett en los jardines, ya que juega más. Dave no estuvo de acuerdo. Soy zurdo. Garrett hizo una mueca. Solo debería tener sentido si fuera en el jardín izquierdo. El lado del guante más cercano a la línea de falta y todo eso. Es solo práctica. Dave se puso las manos en la cabeza. No quiero ir hasta ahí y follar pelotas. Haz que Kille lo haga en su lugar. Los ojos de Zeke lo atravesaron, haciéndome sentir nerviosa por Dave. Zeke parecía que estaba a punto de golpearlo. Bien. Kille tiene el brazo más fuerte. Solo debería más sentido enviarlo. Kille le sonrió a Dave. Tienes razón. Lo haré. Ya que tengo un brazo más fuerte. Corrió hasta la hierba y encontró un buen lugar para pararse. Zeke ignoró la mirada de disgusto de Dave. Ya que eres receptor, eres responsable de darme una pelota. Y asegurarte de que el resto regrese al balde. Dave refunfuñó y ocupó un lugar junto al cubo. Le dio una pelota a Zeke. Zeke me miró. Te diré la situación antes de enviarte la pelota. Tu fildes en consecuencia. Cada uno equivocado equivaldrá a una vuelta, que correrás el lunes. Asentí nerviosamente y me preparé. No hay salidas. Zeke golpeó un rodado ligero en mi camino. Rápidamente se lo envié a Garrett, quien esperó pacientemente al principio. Zeke asintió, satisfecho. Simple y rápido. Siguiente. Un out, el corredor primero. Me envió otro rodado hacia mi mano derecha. Se lo entregué y se lo arrojé suavemente a Noah, que estaba esperando en la segunda base, luego se lo disparó a Garrett en la primera. Garrett lanzó un silbido. No está mal. ¿Ya lo intentas con las manos desnudas? También te emparejaste muy bien con Noah. Incorrecto. Zeke cerró los cumplidos de Garrett con una palabra. Eso será una vuelta. ¿Qué? ¿Por qué? Noah parecía tan molesto como yo sentí. Ese fue mi primer intento real con la mano desnuda y Zeke ni siquiera nos está dando crédito como un pase. Dije que el corredor encendido primero. Él está estresado. Eso podría significar que se quedará cerca de la base. Quizás sin una ventaja. El bateador también podría ser un corredor lento. Habría sido una jugada más segura si hubieras golpeado el revés con el guante para asegurarte de que no te pasara. Necesitamos jugadas elegantes y bonitas. Queremos jugadas seguras que ganen partidos. Me quedé boquiabierto. Capítulo 60. El fin de semana, 5, la zona de golpe miré a Noah en busca de ayuda. Sin embargo, Noah ya estaba en eso. ¿Cómo se supone que vamos a saber eso de tus corredores imaginarios si no lo dices de antemano? Tendrás que observar la situación de antemano. ¿Y eso qué significa? Noah puso los ojos en blanco. Los corredores no son reales. No podemos verlos. No puedo juzgarlos. No puedo ver si están comenzando o no. Voto que ja que no tiene que correr la vuelta. Mi salvador. C que miró a Garrett. Él se encogió de hombros. Es un poco injusto. Lo dejaría pasar hasta que el entrenador lo ponga en un juego, pero luego doblaría el castigo. Me envió una sonrisa de mil megavatios, pero se sintió de todo menos amigable. Debe estar amargado por perder contigo el lunes pasado. Noah me murmuró. Asentí con la cabeza. Garrett no parecía un tipo malvado, pero las apariencias engañan. Está bien. En este próximo torneo, cuando juegues, por cada error que cometas, tendrás que correr una milla en la siguiente práctica. Y a veces obtienes exactamente lo que se anuncia. C que parecía malo y aterrador, y sus palabras definitivamente confirmaron las impresiones iniciales. ¿No es demasiado? Noah hizo un puchero. Parece que estás abusando de tu poder. C que le sonrió a Noah. Haciéndonos temblar a los dos. Si eso es lo que piensas, entonces como su mentor lo ayudarás a correr sus vueltas. Media milla para cada uno de ustedes por cada error. No sé sobre Noah, pero me sentí mejor al respecto. Podemos discutir más con el entrenador durante la práctica. Añadió C que... Regresemos al campo ahora. Si hay más desacuerdos y estarás corriendo a casa. Noah y yo volvimos a nuestros lugares, sin discutir. Siguiente jugada. Corredor en primera y segunda. Noah Yotes. Golpeó con fuerza un rodado al costado derecho de Noah. Se zambulló, using su guante en la parte trasera, luego usó ese impulso para seguir girando a la derecha, lanzándome la pelota. Lo atrapé mientras tocaba el segundo y rápidamente lo tiré al primero. Le sonreí a Noah y le di un pulgar hacia arriba, incluso pensando en decir algo sobre lo bien que lo entendió. Solo que sé que habló primero. Fallar. Lo miramos, confundidos por lo que nos perdimos ahora. Me miró, te van a limpiar si juegas así. Miré a Noah en busca de traducción, encontrándolo ya mirándome. Él asintió. No puedes colgarte de la bolsa de esa manera, jaque. El corredor entrará con fuerza, con púas apuntando a tus tobillos para arruinar tu lanzamiento al primero. Tu lanzamiento no solo tiene que ser rápido, tus pies también deben moverse. Suspiré, pero asentí. Yo podría entender eso. Golpea uno aquí ya. Me estoy aburriendo. Kille se quejó desde lejos mientras Noah estaba ocupado enseñándome y Zeke estaba ocupado regañándonos. Zeke agarró una nueva pelota y se preparó. Corredor en segunda. El marcador está empatado a cero, al final de la séptima. Es un sencillo al jardín izquierdo. Jaque, tú eres el hombre del corte. ¿Dónde lanzas? Señalé a casa. Tenemos que defendernos de la carrera. El béisbol de la escuela secundaria solo tiene siete entradas, por lo que si el equipo opuesto anota en la parte inferior de la séptima, perdemos. Él asintió. Luego envió un sencillo en línea entre Garrett y yo, a Kille. Kille lo atrapó del rebote y me tiró una bala, como si pudiera haber sido él lanzando. Lo atrapé y luego se lo arrojé a Dave. Dave lo atrapó de un rebote. Me miró desde el borde del infiel. Field. Oye. Puedes ser un genio del bateo, pero tienes los brazos muy débiles. Me puse rojo de vergüenza. Es solo un estudiante de primer año. No puede ser bueno en todo. Noa se defendió. Jaque ni siquiera ha practicado fieldeo, así que creo que lo está haciendo muy bien. No. Sé que se mantuvo firme. Dave tiene razón. Jaque no puede lanzar muy lejos. Tendremos que convertir a Julian en el atacante de este lado. Pensó por un minuto. Julian irá al césped como el tipo de corte. Jaque, tendrás que ir inmediatamente a cubrir la primera base por si acaso. Ascendí, realmente me gustó este plan. Esta es solo una solución temporal. Zeque me miró fijamente. No queremos a alguien inútil en el campo a quien tengamos que acomodar constantemente. Ey. Demasiado lejos. Jaque lo compensará con su bate. Noa miró a Zeque. Zeque arqueó una ceja. Ya veremos. Capítulo 61. El fin de semana, 6, la zona de golpe. Pasamos toda la tarde ejecutando escenarios y Zeque hablaba sobre cuál era la decisión correcta después. Sonaba como una enciclopedia de béisbol, escupiendo datos e instrucciones para la segunda base. Hice una nota mental para tratar de recordar preguntarle a Noa cómo sabía tanto a pesar de que juega en los jardines. Cuando llegamos a casa, todos estaban exhaustos. Cada uno de nosotros tomamos una ducha y ocupamos nuestros lugares en la mesa para cenar. Ustedes, muchachos, están terriblemente callados. La señora Atkins notó. ¿Realmente se están llevando bien? Ella fingió jadear. Solo cansado. Noa murmuró y asentí con la cabeza. Zeque nos llevó al suelo. Física y mentalmente. Siento que todos podríamos jugar en la segunda base ahora que Zeque ha acumulado tanta información. Su papá se rió. ¿No es algo bueno? Entonces, Jaque ya no será considerado un novato. Todavía en el nivel de principiante. Zeque dijo entre bocados de su cena. Escogí mi comida, enfurruñado. No es mi culpa que no pude aprender esto antes. No todo el mundo tiene la suerte de tener una familia perfecta y dos padres maravillosos. No tuve un padre decente. Mi padre y mi hermano tampoco ha vuelto ni una sola vez. Realmente no les importaba. Quizás ni siquiera existen ni simplemente los imaginé. Yo era joven cuando se fueron. ¿Jaque? Jaque. Noa me dio un codazo. Te estás alejando de la zona. ¿Estás bien? Me encogí de hombros y solté un suspiro. Estaba atrapado en mis pensamientos. Mira lo que hizo Zeque. Noa resopló. Jaque pasó de hablar ayer a ni siquiera estar mentalmente presente. Exigimos reparaciones. ¿Y eso qué significa? Preguntó Dave. Es Noa. Obviamente está exigiendo dinero como siempre. Kille respondió. Noa debe tener todos los genes recesivos para ser un estafador en esta familia. No soy un estafador. Noa hizo un puchero. Solo un pobre chico que no puede manejar esta calumnia. También ustedes dos recibirán reparaciones. Los gemelos empezaron a objetar. El señor Atkins se rió. No habrá reparaciones de ningún tipo. Cálmate. Noa, ¿dónde aprendiste esa frase? Noa fingió inocencia. Clase de inglés por supuesto. Pensé que estábamos de acuerdo en que no volverías a apostar. La señora Atkins miró a su hijo menor con el ceño fruncido. No estaba apostando. Solo exigí dinero para las cicatrices mentales de Jaque de la práctica familiar de hoy. Noa me miró. Siento que mi familia sea tan despiadada, Jaque. Fingió sollozar, haciendo reír a los demás. Son agradables. Murmuré en respuesta. Y era verdad. Todos fueron agradables. Incluso los gemelos y Zeque. Nadie intentó incomodarme intencionalmente, ni me hicieron daño. Toda la mesa se congeló como si alguien presionara el botón de pausa en una película. Noa saltó primero. ¿Oíste eso? Jaque dijo dos palabras, ya toda la mesa. Y fue un cumplido. Este es un motivo de celebración. Mamá, saca las galletas y el helado. Denegado. El señor Atkins se apresuró a responder. Todavía estás en libertad condicional por dulces. Mamá. ¿De verdad estás llorando ahora? Dave dijo en estado de shock. Todos nos volvimos a mirarla. Trató de agitar sus ojos para secar las lágrimas que estaban brotando. Alergias. ¿En invierno? Preguntó Kile, escéptico. Creo que está un poco emocionada, ya que esas han sido las primeras palabras que Jaque le ha dicho que escuche. Sugirió el señor Atkins. La señora Atkins se puso de pie y se dirigió a la cocina. Voy a hacer un pastel de pudín. Ustedes, muchachos, continúen comiendo sin mí. Dave arrugó la nariz. ¿Fue realmente la primera vez que dijiste algo a su alrededor? Señor, incluso hemos escuchado una palabra aquí y allá. Especialmente anoche cuando no te podías mover. Me concentré en mi plato de comida. Déjalo en paz. Escuchaste a mamá hace un par de días. La mamá de Jaque era súper mala. Noa se puso a la defensiva. Incluso ella entendió que él se asusta al pensar en una mamá. No es el pensamiento de una madre. Corrigió el señor Atkins. Jaque simplemente asocia las malas experiencias con la palabra mamá, porque así es como llamó a la mujer que lo dio a luz. Entonces cámbiale el nombre. Noa me miró. Dale a tu mamá un nuevo nombre. Cualquier cosa que se te ocurra. Monstruo. Susurré. Después de una pausa, el señor Atkins dijo. Adecuado. De ahora en adelante, no tienes que pensar en esa mujer como tu madre, sino como un monstruo. Los monstruos siempre son derrotados. Noa me dio una palmadita en el hombro y luego susurró. Guárdame un poco de pastel de pudín. Esbocé una sonrisa. Capítulo 62 La zona de golpe ¿Por qué necesitas tantas fichas? Dave demandó mientras estábamos parados en el mostrador en decajes. Después de la cena de anoche, todos los chicos acordaron que iríamos a The Arcade desde media mañana hasta última hora de la tarde. En ese momento, Noa estaba tratando de convencer a Dave de que necesitábamos 30 fichas, lo que le costaría 30 dólares. Dave, perdiste la apuesta. Dijiste que pagarías por las jaulas. No puedes incumplir tu palabra. Kille incluso lo tiene grabado. Noa tiene razón. Kille agitó su teléfono con orgullo. No entiendo por qué necesitas tantos. No estaremos aquí todo el día. Dave refunfuñó, pero todavía sacó su billetera. Ajá que le gusta hacer todas las máquinas. Y golpea tanto a la izquierda como a la derecha. Son casi 20 fichas solo para él. Noa les informó. Zeke, dile que tiene que seguir adelante o tiene que correr vueltas. Mocoso. Dave extendió la mano, pero Noa rápidamente lo esquivó y se cubrió detrás del hermano mayor. También di unos pasos hacia atrás para salir del rango de combate. Realmente no necesitaba tantas fichas, pero Noa estaba haciendo todo lo posible para estafar a los demás para que yo no pudiera interferir. Zeke se mantuvo erguido, inmóvil como una montaña contra el viento. Perdiste la apuesta. Deberías haber aclarado cuánto estabas dispuesto a gastar si es tan importante. Guau. Zeke al rescate. Nunca pensé que sería recto y justo como su padre. Me miró de repente. Y es mejor que no desperdicies un lanzamiento. Se volvió todo el camino para elevarse sobre Noa. Tú también. No fallas. Bien. Pero puedo elegir mi propio ajuste de velocidad. No puede ser irrazonable y exigir que alcance un montón de 90 mph seguidas. Noa respondió. Acordado. Zeke asintió, luego volvió a mirar a Dave. Ponte en marcha. Te estamos esperando. Dave murmuró en voz baja y volvió su atención a la dama detrás del mostrador. El mismo de la semana pasada. Afortunadamente, ella no nos llamó a Noa yami por ser malos la semana pasada. Ah. Todos los Atkins aquí juntos de nuevo. Ha pasado un tiempo desde que toda la tripulación estuvo aquí al mismo tiempo. El señor Williams salió de su oficina y los saludó. Los tres mayores los saludaron cortésmente, pero Noa nos molestó. En cambio, vino al frente y me arrastró. Mire, señor Williams. Jaque ni siquiera ha hecho una areta en su bate. Ese último definitivamente fue defectuoso. Déjeme ver. El señor Williams me tendió las manos. Saqué mi bate de mi bolso y lo puse suavemente en sus manos para que lo examinara. El bate de madera tenía un brillo como si estuviera hecho con laminado. Eso es solo debido a mi constante pulido con el alcohol isopropílico todas las noches, incluso cuando no pude usar mi bate en la práctica con Drew. Realmente te encargaste Ato esta semana. Se lo devolvió. Sigan con el buen trabajo. Y por favor, no lo rompan aquí, de lo contrario tendré que escuchar a Noa quejarse un millón de veces más. Servió para sí mismo y se alejó para charlar con otros clientes habituales de los domingos. Dabe regresó con nuestras fichas y las dividimos en 20 para mí, 10 para Noa. Aparentemente, Dabe también consiguió 10 para él. ¿Dónde empezamos? Noa se frotó la nariz. Woldloha que le gusta empezar lento. Como muy lento. Vamos a separarnos y hacerlo nuestro por ahora. Propuso Kide. Sin duda, todos queremos trabajar en cosas diferentes. Sé que asintió, luego nos miró a Noa y a mí. Y no del tipo amistoso. No hay juegos, apuestas o prisas. O haré que ambos caminen a casa. Asentí obedientemente. Nunca iría a buscar problemas. No se puede decir lo mismo de Noa. Es como un imán para las malas ideas. Sería mejor si pudiera simplemente relajarme en la jaula y no hacer todos los lanzamientos y hacer una parte de alguna apuesta que me lleve al desastre. Capítulo 63. El fin de semana, 8, la zona de golpe empecé con la jaula de 50 mph a pesar de que era muy fácil. Apenas pude mover el bate esta semana, así que podría usar el mismo calentamiento que el domingo pasado. No cambie lo que funciona. En consecuencia, envié cada lanzamiento a la máquina por cada lado en el que baté. Me tomó bastante tiempo ponerme al día con los chicos de Atkins, pero honestamente fue muy relajante. No, Noa me pone ansioso con su apuesta por mí. No hay gemelos que me asusten con sus abrumadoras personalidades. Y ningún ceque rondando por encima de mí, diciéndome en qué podría mejorar. Solo yo, mi bate y mi casco. Los tres amigos originales. Primero me encontré con los gemelos, en la jaula de 70 mph, donde se estaban desafiando entre sí a quién podía golpear más. Ni siquiera apostar por nada, solo fanfarronear, supongo. Mira quién finalmente lo logró. Dave me sonrió. Pero no de una manera amable, más como una forma de encontré a mi próxima víctima. Inconscientemente, di un paso atrás. Ahora ahora. Kile me pasó el brazo por los hombros y me atrapó. No hay razón para tenernos miedo, ¿verdad? Somos prácticamente hermanos. No supe cómo responder ya que cada camino parece espinoso y no importa qué, no me iba a escapar sin un rasguño. Solo queremos verte trabajar en la jaula. Tú quieres. Dave me lo dijo. Agradable y fácil para ti, ¿verdad? Entrecerré los ojos, sin saber a dónde iba con esto. Muchachos, ¿ya han encontrado a alguien? Un hombre mayor salió de la jaula de 70 mph, interrumpiendo a los gemelos. Parecía estar en sus 40 y me vio. Él rió. ¿Quieres que un chico aún más joven se enfrente a mí? Puede que sea mayor, pero una vez jugué a la universidad. Kile apretó su agarre en mi hombro. Este es nuestro hermano menor. Es un prodigio del bateo. Observa y aprende. Lo miré. ¿Están intimidando a un anciano? ¿O apostar en su contra? Cualquiera de las dos situaciones parece que sé que se enojará. No quería caminar a casa. Empecé a mirar el baño y hacia adelante y las velocidades más rápidas para ver si estaba cerca. Ves incluso está negando con la cabeza. Este chico obviamente no quiere enfrentarse a un viejo como yo. El anciano se rió entre dientes. Solo se está asegurando de que no haya nadie alrededor para verte patear el trasero, viejo. Dave resopló. Lo miré con los ojos muy abiertos. ¿No tiene miedo de que Zeke nos haga caminar a casa? Al anciano no le importaron las maldiciones y simplemente se rió. Bien. Muéstrame lo que puedes hacer niño. Realmente prefiero no. Kile me acompañó a la jaula y me susurró. Este anciano es amigo del jefe. ¿No te gusta pegar aquí? Presume y gana un montón de fichas gratis. Pero Zeke, murmuró. No te preocupes por Zeke. No es como si estuviéramos apostando como Noah o buscando pelea. Solo te estamos pidiendo que nos muestres algunos consejos. Piensa en ello como una tarea que tiene una recompensa. No es una apuesta porque no perderemos nada. Tuvo un discurso muy convincente. Después de pensarlo por un segundo, decidí hacerlo. Vine a hacer la jaula de 70 mph de todos modos, así que no es como si quisiera omitirla. Y omita una oportunidad gratuita de tokens. Buen chico. Kile palmeó mi casco y salió de la jaula. Mal educado. No soy un perro. Deslicé una de mis fichas y comencé con mi derecha. Seguí siendo perfecto, sin perder el ritmo. Cuando terminé, el anciano me miró con sorpresa. Parecía que estaba a punto de decir algo también, pero ya puse mi segunda ficha para mi lado zurdo. Después de completar mi tarea a la perfección, me volví para sonreír a los gemelos. Me sentí en buenas condiciones, por lo que ese anciano debe estar impresionado. Definitivamente obtendremos algunas fichas gratis, ¿verdad? El anciano quedó boquiabierto. Los gemelos me miraban con orgullo. Pero, lamentablemente, mi sonrisa se había desvanecido. Como mis esperanzas de que no me atrapen. Sé que estaba justo detrás de los gemelos con los brazos cruzados sobre el pecho. Capítulo 64 El fin de semana, 9, la zona de golpe de donde vino ni siquiera. Estaba seguro de que él no estaba allí cuando puse mi segunda ficha. La culpa comenzó a agobiarme y dudé en dejar la jaula. Los gemelos se dieron cuenta de mi expresión y también se dieron la vuelta. Sería un milagro si aún podría mantener sus sonrisas frente a esa estatua fría de piedra que es su hermano. No sostengas la jaula. Sé que finalmente rompió el silencio. Salí lo más rápido posible y me paré frente a él, sabiendo que el castigo no podía estar tan lejos. Sé que no había dicho nada todavía, cuando el anciano se acercó pavoneándose. Vaya. Qué espectáculo. Qué chico tan talentoso. ¿Por qué no te doy algunas monedas más y veo si puedes hacer algunas más? Señor Porter. Sé que lo miró hacia abajo. Si no me equivoco, ahora eres entrenador en una escuela preparatoria. Esto podría considerar como un soborno. O peor aún, explorar al otro equipo en una práctica no supervisada. El anciano se puso rígido. Estoy disfrutando de mi fin de semana golpeando la pelota. Nada más allá de la línea. Sé que arqueó una ceja. Hablar con un menor sin la presencia de un adulto es bastante sospechoso. Sé que me miró. ¿Conoces a este hombre, Jaque? Negué con la cabeza. Esto se llama peligro extraño. Sé que lentamente como si fuera un niño de escuela primaria. Nunca se sabe si un adulto se acercará a usted con malas intenciones, así que es mejor evitarlo a menos que esté con alguien en quien confíe. Le dio al hombre una mirada de reojo. Seguiremos adelante ahora. Por favor, no nos cause problemas. Jaque, sígueme. Hice lo que me dijeron y lo seguí obedientemente hasta la jaula de 75 mph. Los gemelos también lo hicieron, sin atreverse a cabrear a Zeque más de lo que ya está. El anciano nos dio una última mirada antes de volver a entrar. ¿Están todos sin cerebro? Zeque preguntó de la nada de repente. Nadie respondió. Los gemelos bajaron la cabeza y evité el contacto visual. El señor Porter ya no es solo un amigo del jefe. Tomó el puesto de entrenador en jefe en Sunset Preparatory durante las vacaciones de Navidad. Esa será una escuela sembrada en este próximo torneo. ¿Querían revelar todos nuestros secretos? Dave se encogió de hombros. No lo sabíamos. No podemos arreglarlo ahora. No de la forma en que piensas. Zeque respondió, recuperando la calma. Descansó sus ojos en mí. En esta jaula, quiero que mezcles algunas faltas y al menos una falla por cada ficha. ¡Qué desperdicio! Hice un puchero ante la idea de desperdiciar buenos lanzamientos. No pongas esa cara. Cavaste esta tumba. Estoy bastante seguro de que él puede ver las cámaras de vídeo en la oficina del jefe, así que tenemos que empezar a montar un espectáculo. Pensó un poco. Tampoco es un mal plan seguir adelante durante toda la temporada. Suspiré, caminando lentamente hacia la jaula. Traté de hacer lo mejor que pude para complacer a Zeque. Empecé con una falla, balanceándome demasiado rápido. Luego mezclé algunas faltas con golpes por todos lados, ni siquiera esforzándome mucho. Luego lo seguí e hice lo mismo con mi izquierda. Sé que esto se ha dicho antes, pero Jaque, realmente tienes un gran control del bate. Kille exclamó después de que yo saliera. Realmente parecía que estabas luchando. Eso es porque lo estaba. Estaba luchando por hacer golpes y faltas tan descuidados. Jaque, serás nuestro saco de arena. Incliné la cabeza ante la orden de Zeque. Básicamente significa que debes fingir ser horrible. Y luego, cuando te necesitemos, podemos usar en situaciones difíciles sin que nadie esté en guardia contra ti. ¿Entonces quiere que me apresure como lo hace Noah con los demás? No sé nada de esto. ¿Dónde estaba Noah para pedir ayuda? Empecé a mirar a mi alrededor frenéticamente. Capítulo 65 El fin de semana, 10, la zona de golpe ¿Estás buscando a Noah? Kille sabía exactamente lo que estaba pensando, así que asentí. Entró para buscar una cinta nueva para su bate. Me mostró su bate. Cinta nueva para mantener un mejor agarre. Miré las puertas y luego de nuevo a Zeque, tratando de preguntar si podía ir. Zeque me miró con los ojos entrecerrados. No podrá hacerme cambiar de opinión. Puedes acudir a él por ahora, pero luego regresa para que podamos comenzar a trabajar contigo y cómo puedes engañar a los lanzadores y otros equipos. Suspiré y asentí lentamente. Bien, bien. Zeque es el capitán, por lo que no es fácil para mí refutarlo. Me quité el casco y me lo puse bajo el brazo, luego regresé al interior, dejando a los tres atrás. Noah no estaba junto al mostrador como pensé que estaría. Miré a mi alrededor y encontré la cinta de la que estaban hablando, pero no Noah. ¿Estás buscando al bebé Atkins? Dijo una mujer desde atrás. Casi salté fuera de mi piel y rápidamente me puse en guardia. Realmente odio cuando la gente habla desde atrás. Afortunadamente, era sólo la señora mayor de detrás del mostrador, así que teníamos cierta distancia entre ellos. Sus cejas se dispararon ante mi extraña actitud, estoy seguro. Fue al bar por comida. ¿Ya a almorzar? Asentí en agradecimiento y me dirigí a la cafetería, y finalmente vi a Noah, que estaba al principio de la fila. Me abrí paso entre la multitud para llegar a él. Él sonrió de inmediato. Jaque. Me alegro de que hayas venido a buscarme. Estoy metiendo una galleta antes de que Zeque la vea. ¿Quieres una? Empecé a asentir, pero luego pensé que ya había cabreado a Zeque una vez. Noah y necesidad de empeorarlo, así que lo cambié a un movimiento de cabeza. Noah me miró con sospecha. ¿Nos está esperando Zeque? Me señalé y suspiró. Supongo que no conseguiré nada dulce por ahora. Salimos de la fila y nos dirigimos a un espacio más abierto. ¿Viniste a buscarme ya que Zeque te quiere? Asentí vigorosamente. La capacidad de deducción de Noah estaba a punto. ¿Por qué pareces más preocupado de lo normal? ¿Me perdí algo? Seguí asintiendo. Bueno, ¿me lo vas a decir o simplemente seguirás asintiendo? Él puso los ojos en blanco. Respiré hondo y escupí mi resumen. Gemelos. Yo. Problemas. Zeque. Loco. Prisa. Los ojos de Noah se iluminaron con la última palabra. ¿Qué? Prisa. Intentar poner más esfuerzo en una especie de prisa. O en mi tipo de prisa. Lo señalé. Fantástico. Volvamos a Zeque lo antes posible. Me arrastró de regreso a través de la galería y de regreso a las jaulas. Vio a Zeque y los gemelos charlando cerca de un banco. Allí están. Empiezo a pensar que Noah es un verdadero adicto. Solo la palabra prisa y él me está arrastrando de regreso a su hermano mayor. Sin importar el hecho de que estoy en problemas. Zeque. ¿Qué pasa? Noah se unió, emocionado ante la perspectiva de potencialmente intrigar contra otros. Estoy pensando que deberíamos tener el saco de arena de Jaque. Noah hizo una mueca. Uh, estoy bastante seguro de que ese término se usa solo para los jugadores de bolos. ¿No tenemos una desventaja que aprovechar? Lo hacemos. Parece que Jaque no tiene buenas cualidades. Respondió descaradamente. Sí. No se detiene en absoluto. Así que creo que deberíamos engañar a otros equipos para que piensen que es un debilucho. Haga que trabaje un poco en la cuenta y haga que el lanzador desperdicie algunos lanzamientos. Noah se iluminó una vez más, podríamos hacer que él hiciera eso. Incluso puede cometer una falta incluso si no es un strique, haciendo que el lanzador se sienta frustrado. Me miró. Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que la falta no sea una sorpresa para el receptor. Noah no me respaldaba en absoluto en este asunto. Suspiré derrotado y comencé a escuchar seriamente lo que querían que hiciera. Básicamente quiero hacer que el lanzador se canse y pierda el ritmo. Capítulo 66. El fin de semana, 11, la zona de golpe me hice practicar a todas las velocidades. Sé que incluso comenzó a ser específico y me decía que cometiera una falta en la primera línea de base o en la tercera línea de base. Después de casi dos horas, robaron por completo la alegría de las jaulas. Solía hacerme sentir relajado y como si estuviera en mi propio mundo. Y ahora, era aburrido. Sé que quería controlar cada uno de mis golpes y estaba perdiendo mi pasión por ello. Noah se dio cuenta primero. Creo que deberíamos tomarnos un descanso y hacer algo nuevo. Ja que parece molesto. Sé que frunció el ceño. Podríamos practicar más. Frustrado, me quité el casco y se lo di. Ya no quiero hacer esto. Me miró sorprendido. Los gemelos y Noah también se sorprendieron. Esta fue mi primera oración completa y clara desde el ataque de mi madre. Además de la frustración y el aburrimiento, estaba enojado. Ni siquiera puedo decir por qué estaba enojado. Solo molesto y desequilibrado. Su silencio me estaba aplastando, haciéndome sentir aún peor, así que me largué con solo mi bate. Cruzo las puertas para volver a entrar y me deslicé entre la multitud que acababa de aparecer para el almuerzo. No tenía un destino en mente, pero solo quería estar solo en mi confusión. Desafortunadamente, Noah no me dejó. Siempre estaba cinco pasos por detrás, simplemente siguiéndome a donde quiera que me moviera. Me tomó un tiempo conformarme con sentarme junto a los campos de minigolf. Te preguntaría si estás bien, pero obviamente no lo estás. Noah se dejó caer a mi lado. No puedo creer que tu primera oración completa, que escuché, fue que ya no quieres batear. Eres tan bueno y parece que realmente lo disfrutas más que la práctica de béisbol. Negué con la cabeza. Eso no estaba golpeando. Acerqué las rodillas al pecho y apoyé la cabeza en ellas. Eso no fue divertido. Noah me parpadeó un par de veces, lo que me avergonzó. Luego me sorprendió soltando una carcajada. ¿Así que no te gusta hacer faltas a la pelota? No es satisfactorio. Murmuré. Se rió un poco más. Giré mi cabeza hacia el otro lado. Lo siento, lo siento. Estoy sorprendido de que de todas las cosas del mundo, esta sea la que te hará hablar. Seguí mirando hacia otro lado. Ya sabes, en los juegos, no será así. Sé que solo quería verte practicar haciendo faltas a la pelota de diferentes maneras. Pero no vamos a querer que cometas faltas en 50 lanzamientos seguidos, eso sería imposible. Simplemente te caminaría intencionalmente en ese momento. O tal vez incluso te golpearía con un lanzamiento después de 5 o 6 faltas seguidas. Me enfrenté a él una vez más para poder entenderlo claramente. Nunca me había enfrentado realmente a un lanzador antes a menos que contaras mi prueba. Sin embargo, nadie me había contado nunca. Y los gemelos y Garrett lanzaron golpes bonitos, así que no tuve que esforzarme mucho. Siendo realistas, sé que el entrenador pueden querer que lo trabajes a un conteo completo, falles algunos lanzamientos adicionales para aumentar el contenido de lanzamientos y cansar al lanzador. Pero luego, en el momento adecuado, puedes enviar un hit a donde veas encajar. Podrás golpearlo como quieras y donde quieras. Empecé a animarme. Son los hits los que hacen que el juego sea emocionante, jaque. Podrás conducir carreras y eso es lo que gana los juegos de béisbol. ¿Fielding? Él sonrió. Golpear gana juegos. Mal fidear pierde juegos. Nunca se puede ganar una batalla defensiva en el béisbol. Alguien eventualmente cometerá un error. Asentí pensativamente. Me di cuenta de que estaba siendo demasiado precipitado. Respiré hondo y lo solté lentamente. No debería haber corrido. Noa asintió. No deberías. Enfrente tus problemas de frente. Incluso si ese problema es un Zeke controlador. Los hermanos mayores a veces son demasiado mandones, así que tienes que ponerlos en su lugar y dictar la ley. What? No hay forma de que pueda decirle a Zeke, directamente, que no quería escucharlo. Me estremecí al pensarlo. Me haría correr vueltas durante el resto del año, estoy seguro. Capítulo 67 La zona de golpe después de hablar con Noa y obtener más información sobre el béisbol, me sentí más relajado. Me ayudó a aclarar mis pensamientos y estaba agradecido por ello. Me dijo que los chicos probablemente pidieron una pizza en el bar y ya estaba comprado la comida, así que deberíamos darnos prisa en volver. Fue preciso con su suposición. Los tres estaban sentados en una mesa redonda masticando una pizza extra grande, con botellas de agua por todos lados. Dejaron de comer cuando nos acercábamos a la mesa. Noa se sentó y me miró, expectante. Respiré hondo y miré a Zeke a los ojos. Quiero batear. Los gemelos se quedaron boquiabiertos. Zeke asintió con la cabeza. Sí, lo sé. Pero todo depende de la situación. Hay que fijarse en quién lanza. ¿Son buenos o malos? ¿Tienen aguante? ¿Un golpe en el primer lanzamiento los echaría fuera? ¿O en el decimoquinto lanzamiento? Hay mucho que tener en cuenta durante los juegos. Noa puso los ojos en blanco. Un simple si hubiera sido suficiente. A Ja que le gusta batear. Deberías haberle explicado que no quieres que cometa faltas en todos los lanzamientos todo el tiempo. Zeke frunció el ceño. No, eso probablemente haría enojar a los lanzadores y lanzarte contra ti. Hoy fue solo práctica. Me derrumbé en mi asiento. Práctica. De nuevo. Pensé que hoy era para relajarme y pasar el rato. Los gemelos se rieron de mi expresión desconsolada. Aunque realmente nos sorprendiste. Kile me pasó un plato con pizza. No esperaba que te rompieras así, en absoluto. Me puse rojo, avergonzado de cómo actuaba, dejando que mis emociones se apoderaran de mí. Dave asintió con la cabeza a lo largo de las palabras de Kile. Sí, no es broma. Solo sé que puede cabrear tanto a un mudo que hablará en voz alta. Noa frunció el ceño. Ja que no es un mudo. Dave le indicó que se fuera. Sí, claro. Está bastante cerca. La gente normal habla más en una hora que él en una semana. Noa lo fulminó con la mirada, luego le hizo un puchero a Zeke. Dave está intimidando a Ja que. Creo que la única compensación que necesitamos sería el helado. Zeke puso la mirada severa en su rostro, haciéndome encogerme en mi asiento. Mira, tú también. Helado o le digo a mamá que casi hiciste que Ja que se enojara lo suficiente como para huir. Chantaje. No es de extrañar. Sin embargo, Zeke cedió. Miró a Dave. Ve a comprar helado para todos. ¿A todo el mundo? Dave miró a su hermano mayor con los ojos entrecerrados. Incluyéndote. Zeke asintió. Tenemos que mantenernos unidos. Si uno de nosotros no consigue helado, podría chismorear a los demás. Somos familia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza con la última palabra. Dave puso los ojos en blanco. Si somos una familia, entonces contribuya. Estoy súper arruinado después de hoy. Tantas fichas y ahora quieres que compre el helado. De negado. Noa respondió. Insultó a Ja que para que tengamos más suciedad sobre usted. Recibiría el mayor castigo. Dave gimió y se levantó, caminando pisando fuerte hacia el mostrador. Kile y Noa se rieron mientras Zeke y yo seguíamos comiendo pizza. El resto de la tarde la pasamos rellenando nuestras caras y jugando videojuegos. Los gemelos se enorgullecían de vencernos a Miya Noa en todos los juegos en los que nos detuvimos. Zeke simplemente se sentó en el área del snack bar con nuestras maletas, jugando con su teléfono. Cuando pasamos junto a él después de más de una hora, noté que todavía estaba en su teléfono. Tiré de la manga de Noa y señaré la escena, queriendo saber que era tan importante. Noa me dio una ligera sonrisa. Debe haber salido el cuadro para el torneo. Probablemente esté buscando a todos los equipos con los que podríamos jugar. Ni siquiera probablemente. Kile intervino. Definitivamente está buscando a todos los equipos. Incluso los perdedores que jugarán contra equipos cabezas de serie. Zeke está demasiado dedicado a su posición de capitán. Asentí. Sé que él sabe todo lo que se trata de béisbol. Solo tiene sentido que esté revisando otros equipos. El torneo de este fin de semana tiene un formato simple. No ha explicado. Ganas, sigues adelante. Pierdes, te vas a casa. Todo es relativamente local. Debe agregó. Dieciséis equipos incluyéndonos a nosotros. Todos juegan por la mañana. Luego, quedarán ocho equipos para jugar por la noche. Entonces, una doble cartelera. El domingo por la mañana son las semifinales. El domingo por la noche están las finales. Agregaron pequeñas cositas aquí y allá sobre las escuelas de las que debemos preocuparnos, pero no significó mucho para mí. Estaba más concentrado en el hecho de que un juego de eliminación sería mi primera experiencia oficial en un juego de béisbol. Capítulo 68. Explicación La zona de golpe Después de jugar en la sala de juegos, todos volvimos a casa para disfrutar de la cena dominical casera de la señora Atkins. Ninguno de los chicos entró en detalles sobre nuestro día o sobre mí hablando más de lo normal. Estoy un poco contento, ya que estoy seguro de que se convertiría en un negocio más grande de lo que debería ser. Después de la cena, las duchas y la tarea, comencé a repasar las notas que tomé el fin de semana. Quería repasar antes de la práctica de mañana para no estar preparados y sé que quería volver a interrogarme. Noah regresó a nuestra habitación mientras yo miraba mis notas en el suelo. Se acostó en su cama. ¿Estás nervioso? Asentí. Extremadamente nervioso. Este torneo guardará mi primer recuerdo de juego. No quiero que sea malo. Si cometo un error, podríamos perder y abandonar justo después del primer juego. ¿Es por este próximo fin de semana? Noah leyó mi mente. Asentí con la cabeza, prestándole toda mi atención ahora. ¿Qué te pone nervioso? Perdiendo. Murmuré en voz baja. Oh. Eso no es gran cosa. Es normal que los equipos pierdan. Nadie gana todo el tiempo. No me malinterpretes, no es agradable. Piensa en ello como una experiencia de aprendizaje. Pero entonces no podemos jugar más. Susurré, inclinando la cabeza. Noah se rió abiertamente. Eso no es del todo cierto. Al menos, todavía tenemos la temporada. Se movió al suelo para que estuviéramos al nivel de los ojos. Te dije que te explicaría cómo funciona el juego de liga, ¿verdad? Vagamente lo recordaba diciendo algo al respecto antes. Así que este torneo se considera un formato de eliminación de un solo juego. Lo que significa que pierdes si estás fuera. Eso es normal en los torneos. La liga es diferente. Agarré mi cuaderno y pasé a una página vacía, anotando lo que estaba diciendo. Sé que no jugaste en la escuela secundaria, pero sabías que tenían partidos contra otras escuelas intermedias, ¿verdad? La escuela secundaria es similar. Estamos en una liga con otras siete escuelas. A lo largo de la temporada, jugarás cada equipo dos veces. Al final de la temporada, compararás los récords de la conferencia, y el mejor será coronarse como campeones de liga para esa temporada. Ahí es cuando perder comienza a importar porque todos los campeones de liga de otras ligas jugarán en CIF. ¿Qué es eso? Detuve un momento de tomar notas para mirar a Noah. Sus ojos brillaban y parecía emocionado. CIF significa Federación Interescolar de California. Todas las escuelas de California son parte de CIF, pero dentro de CIF hay diferentes secciones, y dentro de ellas diferentes divisiones. Cada división reunirá un grupo de campeones de liga y luego encontrará un campeón de división. Él suspiró. Pero todo esto está lejos. La temporada ni siquiera comienza hasta la semana que viene después del torneo. Solo sé que queremos ganar partidos de conferencia para convertirnos en campeones de la liga. Dijo con entusiasmo. Escribí lo básico. Ganar juegos. Ese parecía ser el tema de todo lo que decía. Si ganamos, podremos jugar más juegos. Noah se asomó y luego se echó a reír. Rodó a un lado y comenzó a reír con tanta fuerza que estaba jadeando. La señora Atkins entró en el marco de la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Podemos escuchar la risa de Noah desde el pasillo. Me encogí de hombros. No tengo ni idea de qué lo provocó. Mamá. Sus notas. Siguió riendo, sujetándose el estómago. Miré mis notas, tratando de ver que era tan divertido. Mi letra era nítida y no pensé que tuviera errores ortográficos. La señora Atkins miró como su hijo rodaba por el suelo. Noah. Es casi la hora de dormir. Por favor, deja de causar alboroto. Noah me arrebató mi cuaderno y se puso de pie. Le mostró todo lo que le hacía reír. Le estaba explicando a Jaque cómo es la temporada y cómo se supone que debe ir. La señora Atkins esbozó una sonrisa. Espero que ustedes, muchachos, puedan ganar tanto como puedan. Será la única vez que todos mis muchachos jueguen juntos en el mismo equipo. Gánenlo todo. Ella vitoreó y luego se fue. Me levanté y miré mis notas en la mano de Noah, tratando de encontrar el humor. Noah vio mi confusión y comenzó a reír una vez más. Escribiste partidos ganadores. Eso es todo. Eres tan ingenuo que es gracioso. Ni siquiera sabes cómo nos comparamos con otros equipos y estás dispuesto a ganarlo todo. Supongo que sonó ingenuo una vez que se dijo en voz alta. Noah dijo que es normal que los equipos pierdan y no todos pueden estar invictos. Capítulo 69 Julián la zona de golpe al día siguiente comenzamos una vez más la rutina escolar. Siguió el mismo ritmo que la semana anterior, así que realmente sentí que me estaba adaptando. No fue hasta la práctica que sucedió algo nuevo. Soy Julián Wilson. Un adolescente alto con hombros anchos se paró frente a mí y Noah mientras terminamos los calentamientos. El nombre me sonaba familiar, pero no recordaba por qué. Julián suele empezar en primera base. Noah me dijo. Luego se enfrentó a Julián. ¿Ce que te envió a repasar las obras de teatro con Jaque? Él la sintió. Tendremos que coordinarnos bien. Señalé a Drew, el entrenador, que parecía estar esperándome con las escaleras listas. Me vio señalándolo y me saludó. Tan engañoso, tratando de actuar amistosamente antes de volver a torturarme. Puedes ir con él primero. Julián sonaba tranquilo, como si fuera alguien que se dejara llevar por la corriente. Comenzó a caminar de regreso al grupo, pero extendí la mano y agarré la parte de atrás de su camiseta. Se volvió hacia nosotros y dejé caer mi mano. ¿Qué es? Noah se aclaró la garganta. Jaque quiere repasar las jugadas ahora, ya que se siente inseguro al respecto. ¿Estás seguro de que no tiene nada que ver con que él no quiera hacer ejercicio con Drew? Respondió él perezosamente. Me bajé la gorra para ocultar mi culpa. También es cierto que es inseguro. Noah se defendió. Zeke nos intimidó todo el día el sábado, repasando jugadas situacionales. ¿Te imaginas? Creo que se sentiría mejor si Zeke no estaba supervisando, ya que eso sería un estrés adicional. Asentí. Noah tenía habilidad con las palabras. Está bien, pero tendrás que unirte al grupo en los ejercicios de equipo. Julian asintió. Llevaré a Jaque al cuadro interior para ver un poco de visualización. Estoy seguro de que Zeke todavía nos pondrá a prueba, pero siempre es mejor estar preparado cuando él es el supervisor. Noah me dio unas palmaditas en el hombro. Estás en buenas manos. Confío en que Julian te ayudará mucho, así que no hay necesidad de estar ansioso con él. Me dio una sonrisa tranquilizadora antes de salir corriendo para unirse al equipo y a los entrenadores. Julian me llevó al infielto y nos paramos cerca de la primera base. Esta base tiene la mayor acción. Siempre que la pelota se pone en juego, alguien debería estar aquí para cubrir. Incluso si es un golpe largo a los jardines. ¿Sabes por qué? Fruncí el ceño. Sostenerlos en primera base sería mi primera suposición, pero él no querría una respuesta tan simple. Es por errores. Ejecución de errores. Él descrito. Digamos que el otro equipo recibe un hit en los jardines. Un corredor de base está tratando de anotar desde segunda. Es rápido y llega a casa cuando devolvemos la pelota a la tierra. Pero tal vez, solo tal vez, el bateador pensó que lo haríamos. Hizo un lanzamiento inútil a casa, así que comenzó a moverse a la segunda. Ahora, con alguien al principio, podemos intentar atraparlo en un aprieto. ¿Qué? Levanté la mano lentamente. Arqueó una ceja. ¿Tienes una pregunta? Asentí. ¿Pepinillo? Esbozó una sonrisa. No pensé que la primera palabra que escucharía de ti sería pepinillo. Ni siquiera un simple hola, adiós o cómo estás. Pero solo pepinillo. Soltó una carcajada. Olvidé que todavía eres nuevo en el béisbol. Un picle también se llama un resumen, que ocurre cuando el corredor se queda varado entre dos bases. Le recordaré a Cete que procuremos algunas antes de que termine la semana. Suspiré, llena de depresión ante el pensamiento. Julián palmeó mi cabeza, empujando mi sombrero hacia abajo. Hay mucho que aprender. Incluso para mí. El béisbol siempre está evolucionando y hay un millón de cosas diferentes que podrían suceder. Incluso los profesionales pueden ser tomados con la guardia baja o cometer errores, y siempre hay un perdedor. Así que no actúes demasiado deprimido. Las palabras de Julián me reconfortaron y realmente me tranquilizaron. Traté de hacer una nota mental para ver a los profesionales que cometen errores en la web más tarde esta noche. Ahora volvamos al trabajo. Drew parece listo para atraparte en cualquier momento. Él continuó. Le eché un vistazo a Drew y realmente se veía molesto. Oh hombre, tengo miedo de saber qué me espera allí. Tragué saliva y traté de mantenerme concentrado en lo que Julián estaba tratando de enseñarme. Capítulo 70 Práctica 1 La zona de golpe Drew estaba tratando de matarme. Podía sentirlo. Cada músculo gritaba mientras seguía empujándome, incluso tentando a mis pulmones y corazón a saltar fuera de mi pecho. Este es el límite de abuso. Lo hiciste bien hoy. Drew me miró mientras me estiraba. Ni siquiera estás cerca de tu límite, pero has mejorado en comparación con la semana pasada. Miró como el equipo estaba ejecutando jugadas en el campo. Parece que podrías unirte a ellos ahora. Jadé, pero aún así hice mi movimiento para poder escapar de este diablo. Me acerqué a los entrenadores que estaban cerca del plato de home. El entrenador Wilcox me miró. Eres más pequeño de lo que recuerdo. ¿No te dije que ganaras músculo? Señalé discretamente a Drew cuando salía del campo. El señor Miller se rió. Creo que le está echando la culpa de Wisniewski. El entrenador simplemente negó con la cabeza. Está bien, no es como si estuviera esperando que pegaras honrones. Hizo un gesto hacia el lugar donde el equipo estaba practicando. Estamos llevando a cabo jugadas potenciales. ¿Ceque mencionó que te enseñó el sábado? Asentí. Bien. Miró a su equipo, antes de gritar. Hola, Roberts. Dirígete al bullpen con los otros lanzadores. Jaque va a intentar algunas jugadas. Roberts era una segunda base larguirucho. Envió una mirada en mi dirección, no exactamente complácida, pero no una mirada directa. Despegó y corrió hacia el bullpen donde algunos lanzados y receptores estaban trabajando juntos, bajo el entrenador Luis. Jaque. Trata esto como un juego real. Esfuerzo total en todo momento. Quiero ver si puedes jugar en juegos reales. El entrenador me dio una palmada en la espalda y me empujó hacia adelante. Sal ahí fuera. Corrí hacia un lugar neutral para la segunda base. Noah me dio una sonrisa alentadora y Julián asintió con la cabeza. Un jugador sostenía un bate y una pelota. Gritó. Sin outs, pecado corredores. Lanzó la pelota y luego me pegó un rodado fuerte. Como acababa de tomar el lugar de otra persona, esperaba que comenzaran conmigo. Soy el nuevo después de todo. Corrí para recibir la pelota, la atrapé de un salto y rápidamente le envié un tiro a Julián, quien la atrapó a la altura del pecho. Buen comienzo. La persona que llama me dijo. Siguiente. Corredor primero. Uno fuera. Lanzó otra bola hacia arriba y la envió hacia la antesalista. El tercera base lo agarró con las manos desnudas e intentó lanzar a la segunda base, pero no había nadie. Noah corría hacia la tercera base y yo estaba parado con torpeza. Tratando de recordar qué hacer. El sábado no practicamos ninguna jugada relacionada con la tercera base. Podía recordar haber visto algunos vídeos relacionados con la cobertura de la segunda base, pero no estaba seguro de si se suponía que era Noah o yo. Noah es el mejor fildeador, así que iba a dejar que lo agarrara, pero por alguna razón se estaba moviendo a tercera. La obra murió y todos se detuvieron a mirarme. El entrenador Wilcox hizo sonar un silbato y entró al campo, cerca de la persona que llamaba la jugada. Esto sería un error. Y el peor también. Él me miró. Jaque. La segunda base era tuya para cubrir. Un resoplido vino del tercera base. ¿Tienes algo que agregar, Chris? El tercer base se enderezó. No señor. Entonces, ¿por qué el ruido innecesario? Él se burló. Bueno, señor, no me sorprende que un estudiante de primer año cometa un error tan fatal. Oye. Noah gritó, erguido. Me puse rojo de vergüenza, solo deseando que la tierra me tragara. Silencio Noah. Tú no eres el entrenador. Zeke entró desde los jardines. Entró trotando, colocándose cerca de mí, pero no demasiado cerca. Lo siento entrenador, no trabajé en las jugadas de tercera base este fin de semana. Había mucho que cubrir entre la segunda y la corta, la primera y la corta y los cortes. Chris, el antesalista resopló una vez más. Ni siquiera deberías tener que repasar cada jugada con un jugador universitario. Esto es ridículo. El entrenador Wilcock se acercó lentamente un poco más. Tienes razón. No debería tener que hacerlo. Especialmente con un miembro experimentado del equipo universitario como tú. ¿Por qué no me dices por qué no lanzaste al primero después de ver a nadie cubriendo el segundo? Al menos un out para disminuir la presión sobre el lanzador. Chris parecía quedarse sin palabras. Pero pero. Sin peros. Diez vueltas. Ve. Menos de treinta minutos o te haré correr otras diez. El entrenador Wilcox dijo con autoridad. Chris arrojó su guante y se fue rápido. Jason. Juega tercero. Sí. Un niño de la misma altura que Noah vino de un pequeño grupo que miraba desde la línea lateral. Tenía rizos negros que se filtraban por debajo de la gorra, lo que contrastaba con su piel blanca y pastosa. Capítulo 71. Práctica. 2. La zona de golpe. El entrenador Wilcox parecía más tranquilo con Jason cerca del tercero. A continuación, se volvió hacia mí. Se acercó lentamente, poniéndome nervioso. ¿Y si me cortan ahora mismo? Noah se volvería loco. ¿Qué has repasado exactamente? Ha tomado nota sobre lo básico. C que respondió por mí. El sábado repasamos las jugadas más comunes. Obviamente no. Entrenador refutó. Los rodados duros en la tercera línea de fondo son segundos después de los rodados al campo corto. Él me miró. ¿Cubrirías la base si fuera un rodado para Noah, verdad? Asentí. Entonces, ¿por qué no harías lo mismo cuando la pelota va a tercera? Levanté un dedo para señalar a Noah. Noah era más atlético y sabía qué hacer, así que no debería cubrir. El entrenador se rió entre dientes ante mi débil respuesta. ¿Crees que Noah debería hacerlo ya que es un mejor jugador? Asentí con la cabeza, exactamente. Está bien. Piénsalo así. Si es un roletazo para el primera base, ¿a dónde irías? Señale la primera base. Debería cubrirme. Repasamos este sábado. Alguien debería estar en la base. Bien. Ahora, ¿por qué Noah no haría lo mismo y cubrirá su lado? No podemos dejar el tercero abierto, porque existe la posibilidad de error. Asentí con la cabeza, comenzando a entender. Eso tiene sentido. Debería haberlo pensado más. Déjame darte una trampa. El entrenador Wilcox llamó a Noah, Jason y Julian. ¿Cuántos jugadores tenemos en el infiel? Levanté cuatro dedos. ¿Y cuántas bases? Levanté tres dedos. Entonces, si hay un golpe dentro del cuadro, tienes un jugador yendo hacia la pelota y todos los demás deben agarrar una base. ¿Entiendes? Asentí. Solo recuerda B. La letra B rima con tres. ¿Quieres saber qué más comienza con la letra B? Él sonrió. Los tres roles de un jugador de cuadro. Pelota, base, respaldo. Tu trabajo en cada pelota en juego es elegir una de estas tres opciones. O vas hacia la pelota. Ve a la base para cubrir. O respalda una jugada. El amanecer de la iluminación sobre mí. Wow, entrenador. ¿Quién diría que se puede hacer que el béisbol sea tan simple? Noah sonrió, tratando de contener la risa. El entrenador no contuvo la risa. Esto es tan simple como puede ser. Esto es lo que yo uso para enseñar a los jugadores de las ligas menores. Mi rostro se crispó ante la idea de ser comparado con niños pequeños. El entrenador lo notó. No hay nada de qué avergonzarse. Simplemente te falta práctica. Noah me dio un pulgar hacia arriba. Tres Bs. Aparentemente eso es todo lo que necesitabas saber. Todo lo que Zeke te enseñó son solo detalles adicionales. Jason y Julian soltaron pequeñas risas. Eso no es cierto. El entrenador Wilcox vino a defender a su capitán. Zeke probablemente te dio información más detallada que deberías seguir estudiando. El béisbol no siempre sale según lo planeado. Las tres Bs son solo las pautas. Aplaudió dos veces y se alejó. Regresen a sus posiciones. Regresó a su lugar junto al señor Miller. Julian y Jason se apresuraron a caminar de regreso a sus lugares, y Zeke ya había vuelto corriendo al jardín central. Solo Noah se quedó un segundo. No te preocupes, Chris. Algunos de los estudiantes de último año simplemente están enojados porque tienes un mejor bate. Solo concéntrate en jugar. Ni siquiera en jugar bien. Solo divirtiéndote mientras juegas béisbol. Me tapó los ojos con la gorra antes de despegar. Me arreglé el sombrero para poder ver bien. No fui completamente ingenuo. Algunos de los muchachos estaban destinados a estar molestos con un novato total en un equipo universitario. Zeke incluso lo dijo antes, que no deben tener que complacerme. Necesito cargar con mi propio peso. Me concentré en el tipo que llamaba las jugadas y golpeaba la pelota. Empezamos a ejecutar algunas jugadas más y, con la trampa del entrenador, me sentí más cómodo tomando decisiones. Las jugadas dentro del cuadro se volvieron cada vez más fáciles. Cuando comenzamos a trabajar en los hits a los jardines, realmente comencé a entender el punto de conocer la pelota, la base y el respaldo. Si era pegado al jardín izquierdo, Noa iría a la pelota para ser el cutoff y yo cubriría segundo. Si fuera al jardín derecho, Julián iría a la pelota para ser el hombre de corte, y yo iría a cubrir la primera base. En lo que respeta a los golpes del jardín central, Zeke le tiró balas a Noa y yo me aseguré de cubrir el segundo lugar. Como no tenía un brazo fuerte para lanzar a casa, no tenía sentido para mí ir a ninguna pelota en los jardines. Sin embargo, Noa tenía un brazo loco para acompañar sus reflejos sobresalientes. Realmente no me sorprendió que comenzara en el campo corto con esas habilidades. Capítulo 72. Práctica, 3, la zona de golpe. La última hora de práctica pasó rápidamente mientras realizamos estas situaciones. Trish regresó de su carrera, pero el entrenador no volvió a colocar. Hizo mini ejercicios a un lado con algunos otros. Finalmente, el entrenador convocó a todos a un grupo, incluidos los lanzados, receptores y suplentes. Echó un buen vistazo al grupo, haciendo contacto visual con todos. El torneo de este fin de semana ha liberado el soporte. Nuestro primer juego el sábado será contra Villapark High School. Eso no significó nada para mí, pero el equipo pareció tensarse con el nombre. ¿No somos el tercer sembrado? ¿Por qué estamos jugando en una escuela poderosa desde el principio? Garrett habló. El entrenador suspiró. Las cabezas de serie se basaron en los récords de las últimas temporadas. El año pasado, Villapark tuvo su peor récord en 30 años. Solo ganaron tres juegos el año pasado, por lo que se les dio una mala clasificación. Estoy seguro de que reclutaron a algunos tipos para transferir. Dijo Dave. Una gran escuela como ellos no querría gastar dos años seguidos a cualquier precio. El resto del equipo comenzó a sumarse y hablar entre ellos. El entrenador hizo sonar su silbato y el equipo se cayó. Ya le he dado a conocer mis preocupaciones al asesor del torneo, pero no importa lo que todavía tengamos que jugar. Ellos se asegurarán de que todos los jugadores tengan sus papeles entregados y sean elegibles para jugar en su escuela. Si tienen transferencias, luego se han mudado legalmente a sus líneas de distrito. Todo el equipo parecía estar lleno de suspiros y miradas abatidas. Cogía a Zete inclinando la cabeza hacia Noah. Noah saltó arriba y abajo y llamó la atención de todos. ¿Por qué están actuando como si ya hubieran perdido? Somos el mejor equipo que Watsonville ha tenido en décadas. De hecho, hubiéramos ganado la liga el año pasado si todos me hubieran tenido en el equipo. Ahora que lo hacen, el cielo está en límite. La mitad de los chicos se rieron y la otra mitad le arrojó los guantes. Cuando a Noah le arrojaron guantes, noté que la atmósfera del equipo ya no parecía tan sombría. Zete y Noah planearon esto. Estudié el rostro de Zete en busca de pistas, pero estaba inexpresivo como siempre. Establecerse. El entrenador exigió la atención de todos una vez más. Esta semana, comenzaremos a ejecutar más escenarios de juego para prepararnos. Serán calentamientos, algunos lanzamientos ligeros, BP, luego estas situaciones. Con suerte, para el final de la semana, podemos obtener algunos antecedentes sobre el nuevo equipo de Villapark. Dio unas palmadas unas cuantas veces. Buen trabajo hoy. Vuelve a casa, come, haz tu tarea, vete a la cama. Despedido. Se acercó a sus entrenadores asistentes y comenzó su propia discusión. El equipo comenzó a regresar a la casa club en pequeños grupos. Primero me acerqué a Noah. Aclaré mi garganta, preparándome para hacer una pregunta. Oye, ¿por qué Chris corría vueltas? Dave puso su brazo sobre mi cabeza, apoyándose en mí. Lo pudimos ver corriendo desde el bullpen y nos preguntamos qué pasaba. El rostro de Noah se arrugó. Ese imbécil trató de hacer pasar un mal rato a Hake porque Hake cometió un error. El entrenador vio a través de él. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie más escuchara sus palabras. Pero éramos los únicos que quedamos tirados. Kille debe haber entrado con el equipo y sé que estaba con los entrenadores. Dave aplicó más presión a mi cabeza, apoyando más su peso sobre mí. ¿Le preocupa que Noah se meta en problemas? Hice lo mejor que pude para sentir con la cabeza, pero fue un poco difícil. Probablemente no va a olvidar esto. Dijo Dave. Tenga cuidado de no enojarlo sin nosotros presentes. No estoy diciendo que sea un mal tipo, pero puede ser exaltado. ¿Y esto viene de Dave? Empecé a temblar. Excelente. Dave empujó la visera de mi sombrero hacia abajo sobre mis ojos. Deja de ser un gato tan asustadizo. Chris no se atrevería a hacer nada que pudiera hacer que lo expulsaran del equipo. Solo ten cuidado. Me empujó y se dirigió a la casa club. Date prisa. Tengo hambre. Arreglé mi sombrero. ¿B.P.? Noah giró su cabeza hacia mí. ¿Qué fue eso? ¿B.P.? ¿Estás preguntando qué es eso? Asentí. No entendí cuando el entrenador lo mencionó en el plan de práctica. Es práctica de bateo. Noah me sonrió. Los lanzados se turnarán para lanzar lanzamientos para que practiquemos nuestro swing. Algo así como las jaulas de bateo. Excepto que los lanzamientos vendrán de nuestros compañeros de equipo y puedes ver dónde irá la pelota. Me animé ante la idea de llegar a batear con lanzadores en vivo. Pero probablemente no podrás participar. Noah mató mi segundo de alegría. Tienes que entrenar, ¿recuerdas? Hice un puchero ante el pensamiento. ¡Puaj! ¿Qué pasó con golpear juegos para ganar? Capítulo 73. Una charla a la zona de golpe estuve bastante deprimido el resto de la noche. ¿Cuál es el punto de toda esta práctica, cuando ni siquiera podía batear? ¿No entienden que nunca antes he desafiado a lanzadores reales? Suspiré y continué buscando lanzamientos comunes lanzados al nivel de la escuela secundaria. Quería al menos prepararme en caso de que me encontrara con algo nuevo como lo hice con Garrett y su recta cortada, también conocida como cortadora. Un golpe interrumpió mi toma de notas. El señor Atkins estaba de pie en la entrada de la habitación. ¿Te importa si entro? Me encogí de hombros. Noah todavía estaba en la ducha, así que había espacio para que se pusiera de pie, pero es un tipo bastante grande. Se apoyó en mi escritorio y me dio una ligera sonrisa. ¿Estudiando? Negué con la cabeza, sintiéndome un poco culpable por no hacer mi tarea. Él rió. Parece que estás estudiando diferentes tipos de lanzamientos. Eso es estudiar incluso si no es tarea. Inclinó la cabeza. ¿Estás tratando de convertirte en lanzador? ¿O es para práctica de bateo? Ser un mejor bateador. Susurré. Ambicioso. Es bueno escuchar eso. Se aclaró la garganta, volviéndose un poco solemne. Me alegra que estés empezando a hablar más. Y nos alegra que hayas empezado a jugar béisbol y hayas podido jugar con los chicos. Pero ya sabes, respiró hondo y comenzó a sentir ansioso por lo que estaba tratando de decir. Esto no resuelve la raíz de sus problemas. Inclinó mi cabeza en confusión. Se puso en cuclillas para que estuviéramos al nivel de los ojos. ¿Recuerdas cómo el señor Duncan dijo que verías a un terapeuta además de a tu consejero en la escuela? Bueno, encontramos un psicólogo cercano que se ocupa de las víctimas de abuso. Nos gustaría que comenzaras a visitarlo una vez a la semana. Y luego él comenzaría a trabajar contigo y tu consejero escolar. No sabía qué decir ni por dónde empezar. Y ese sería probablemente mi primer problema cuando vea al psicólogo. ¿De qué hablaríamos si yo no hablo? El segundo problema sería el consejero escolar. Ella nunca me llamó a su oficina, así que nunca la conocí. Incluso si lo hiciera, probablemente no iría solo ya que estar en una habitación, solo, con alguien que podría ser como mi madre sería un infierno no para mí. El tercer problema sería cuándo. ¿Cuándo me iría? Entre la clase, la práctica, la tarea, la ducha y el sueño, no había ningún tiempo libre real. Excepto, los fines de semana. Yo lo miré. Esperando. ¿Tienes una pregunta? Enarcó una ceja, luciendo como una versión más amigable de Zeke. ¿Cuándo? Escupí. ¿Cuándo lo verías? Preguntó el señor Atkins y Asenti. Estamos pensando en los miércoles por la noche. Uno de nosotros lo recogerá temprano de la práctica y luego esperará a que termine su sesión. No puedes hacer eso, papá. Noa irrumpió en la habitación, sorprendiéndonos y haciendo que el señor Atkins se pusiera de pie. Jaque no puede faltar a la práctica. El señor Atkins frunció el ceño y me quedé atónito. Noa, no lo entiendes ahora mismo, pero... No. No lo entiendes. Noa lo interrumpió. Si Jaque pierde alguna práctica, entonces los otros muchachos se enojarán si comienza por encima de ellos. Trish ya estaba afuera por él hoy. Noa. Esto no es realmente negociable. El señor Atkins suspiró. Esto es por la salud mental de Jaque. El estado dice que tiene que recibir asesoramiento. Solo podemos obedecer la ley y conseguirle la ayuda que necesita. Jaque está bien. Noa miró en mi dirección. Dile que estás bien. ¿Quieres jugar béisbol? No pude. Porque realmente no quería. Lo que quería era jugar con Noa. Quería pegarle a la pelota. Quería que me quisieran. Y. No quería defraudarlos. Yo no estaba bien. For nothing. Estaba muy ansioso. Sobre cualquier cosa y todo. Madres. Mujeres que podrían ser madres. Murciélagos de aluminio. Cualquiera más grande que yo. Cualquiera que fuera agresivo. Tenía miedo de que el señor Duncan pudiera encontrar a mi papá y a mi hermano. Tenía miedo de que no pudiera encontrarlos. Tenía miedo de que me encontraran y me culparan por volver loca a mamá. Había tantas preocupaciones. Tenía tantas preguntas. Pero no pude expresarlos. Yo. Tenía ganas de correr. De repente me puse de pie. Luego rápidamente pasó por alto a Noa y avanzó por el pasillo. Desafortunadamente. Kile acababa de subir las escaleras y nos encontramos. Está bien. Era más de mí chocando contra su pecho. Gua. ¿Estás bien, chico? Kile me atrapó antes de que cayera. Jaque. Noa fue el primero en salir de la habitación. El señor Atkins no se quedó atrás. Jaque. Noa suspiró aliviado cuando vio a Kile abrazándome. No quise hacerte correr, jaque. Puedes ver al tipo, no me importa. Solo tendré que hacer que el equipo entienda. ¿Entender qué? Preguntó Kile confundido. ¿Qué pasa? Jaque irá a ver a un psicólogo los miércoles por la noche. C. que declaró desde la puerta de su dormitorio, de pie más firme que su propio padre. Me miró. El entrenador lo entenderá. Solo concéntrate en ti primero. Regresó a la habitación. El señor Atkins tenía una expresión tranquila. ¿Ves? Todo saldrá bien. Eventualmente. Finalmente. No me gustó esa palabra. Fue como una promesa que puede cumplirse, pero no de la forma esperada. Capítulo 74. Un psicólogo infantil la zona de golpe no fue acertado en su predicción de que no podría participar en la práctica de bateo. El martes y miércoles, continué mi entrenamiento de resistencia y velocidad con Drew, durante ese tiempo. Luego, después me unía al equipo para jugadas situacionales e intentaba inculcar las palabras del entrenador en mi cerebro. El miércoles por la noche se acercó rápidamente y me fui tan pronto como el señor Atkins se presentó a practicar. Me di cuenta de que Chrissy Roberts, el segunda base original, me miraban con furia cuando me fui, pero no se dijeron palabras. El señor Atkins me llevó directamente al terapeuta, ni siquiera me dejó ducharme. Entramos en un edificio de aspecto tranquilo que simplemente decía centro de comportamiento. Nadie estaba en la sala de espera cuando la recepcionista nos saludó. El señor Atkins llenó algunos papeles mientras yo me sentaba en una de las muchas sillas disponibles. El lugar tenía revistas y juguetes esparcidos sobre una mesa de café, pero ninguno realmente me llamó la atención. Esperé pacientemente a que el señor Atkins terminara el papeleo y mantuve mi ojo en la recepcionista. Ella seguía mirándome a escondidas, haciéndome sentir inquieto. El señor Atkins vino a sentarse a mi lado después de hacer el papeleo. Me dio una sonrisa tensa. ¿All right? Me encogí de hombros en respuesta. Para la primera reunión, creo que me dejará estar en la habitación contigo. ¿Te parece bien? Asentí. Definitivamente. No quería estar solo con un completo extraño. Al menos el señor Atkins era un conocido. Esperamos en silencio mientras la recepcionista ingresaba el papeleo. Después de 10 a 15 minutos, nos pidió que pasáramos. El señor Atkins abrió el camino y atravesó la puerta que conducía a la oficina del terapeuta. ¿Debes ser Wayne Atkins? Soy el doctor Elihamur. Escuché una voz desde el otro lado del señor Atkins. Terminó de cruzar la puerta y ver a un hombre delgado con gafas. Se estaban dando la mano e intercambiando saludos. Y tú debes ser Hacke o Yander. El hombre delgado se subió las gafas y me tendió una mano para que se la estrechara. Lo miré, sintiéndome incómodo y me pregunté si era demasiado pronto para irme. A Hacke realmente no le gusta que lo toquen. El señor Atkins descritó. Oh, bueno. No importa. Muchos de los niños que tengo son similares en ese aspecto. Por favor, siéntese. Hizo un gesto hacia los sofás de su oficina, antes de dirigirse detrás de su escritorio. Se sentó en su silla y tomé nota de la placa en su escritorio. Elijate, Moore, PhD. Psicólogo infantil. Esperé a que el señor Atkins se sentara y luego encontré un lugar al otro lado del sofá. Me impliné para asegurarme de tener a ambos hombres en mi visión. No es que crea que sucedería algo, pero no está de más tener un plan. El Dr. Moore ya estaba escribiendo en su blog de notas. Entonces, Hacke, ¿entiendes por qué estás aquí? Asentí con la cabeza. Pensaron que estaba loco por no hablar. Creo que podría parecerme demasiado a mi madre. Recordé mi explosión con los chicos el domingo pasado. ¿Puedes decirme lo que entiendes? Preguntó, haciendo contacto visual. Me moví en mi asiento, incómoda con lo penetrante que se sintió su mirada. Hacke no habla mucho. El señor Atkins interrumpió. Frunció el ceño. ¿Revisaste su expediente de antemano? El Dr. Moore asintió y miró al señor Atkins. Sí, lo hice. Pero para las reuniones preliminares, me gusta reunir mis propias opiniones sobre dónde creo que está Hacke. El último médico que vio fue un psiquiatra que es fundamentalmente diferente de lo que soy. ¿Cuál es la diferencia, si no te importa que te pregunte? El señor Atkins me miró. Me gustaría asegurarme de que Hacke sepa lo que está pasando antes de que sigas. El Dr. Moore se volvió hacia mí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tu último terapeuta y yo, Hacke? Negué con la cabeza. El Dr. Moore me sonrió. Está bien. Comencemos con su último terapeuta. Era psiquiatra. Eso significa que es un médico capacitado, que puede recetar medicamentos para tratar un problema de salud mental. Soy psicólogo, que se enfoca en tratar el sufrimiento emocional y mental en pacientes con intervención conductual. Por ejemplo, le había recetado Zoloft para tratar su ansiedad. En cuanto a mí, me gustaría llegar a la raíz del problema para averiguar por qué está tan ansioso. Que compartimos el mismo objetivo. Hacer que se sienta mejor. Hacke ya no toma ningún medicamento desde que dejó el hospital y el centro de rehabilitación. Intervino el señor Atkins. Entonces, ¿deberíamos consultar también a un psiquiatra? Me gustaría comenzar sin ninguna ayuda con medicamentos solo para ver si es algo que él puede enfrentar por su cuenta. No estoy diciendo que sea una mala idea, simplemente no recomiendo que los niños reciban recetas en las que luego se vuelvan dependientes de ellas. El Dr. Moore descrito. El señor Atkins me miró. ¿Quieres probar esto primero? Me encogí de hombros. No me sentí tan intimidante como antes cuando estaba atrapada en una cama de hospital. Y fue reconfortante saber que no me diagnosticará como loca ni me recetará medicamentos que me cansen. El señor Atkins se relajó visiblemente ante mi encogimiento de hombros. Está bien, chicos pueden continuar. Intentaré interrumpir menos. Capítulo 75 La zona de golpe no me importa en absoluto. Dijo el Dr. Moore. Es bueno ver a un padre adoptivo involucrado. Y parece que ya entiendes a Jaque. El señor Atkins se rió con torpeza y se pasó la mano por el pelo. Mi esposa y mi hijo lo saben mejor. Solo conozco ligeras pistas de ellos. ¿Entonces no estás tan cerca como ellos? Yo no diría eso. El señor Atkins suspiró. Jaque no es cercano a mi esposa, pero ha hablado frente a ella el fin de semana pasado. Está muy apegado a mi hijo menor, Noah. Tienen la misma edad. Comparten una habitación. Clases similares. Y juegan béisbol con mis otros hijos. El Dr. Moore me miró. ¿Mary te hace sentir ansioso? Me encogí de hombros. No ella en particular. Pero mamá en general. El Dr. Moore volvió con el señor Atkins. ¿Cómo se comunica Jaque contigo y tu familia normalmente? El señor Atkins se rascó la barba incipiente. Es más Noah hablando por él que cualquier otra cosa. Mueve mucho la cabeza. Y puede ser muy expresivo con la cara y los ojos. ¿Así que estás cerca de Noah? Preguntó el Dr. Moore. Asentí. Ese es un buen comienzo. Tener a alguien ahí para ti puede darte una sensación de consuelo. ¿Has hablado directamente con Noah? Asentí más despacio. Quizás no de una manera clara, pero he hablado con él, así que eso debería contar. Jaque ha dicho algunas palabras alrededor de todos nosotros la semana pasada. Intervino el señor Atkins. El Dr. Moore tomó algunas notas más. Ahora que tengo una idea de dónde está tu actual, ¿te importa si te pregunto más sobre tu pasado? Dime, por ejemplo, ¿tu madre? Métense. Ella abusó de ti con sus propias manos, ¿verdad? Me estremecí ante el recuerdo. ¿Alguna vez trataste de detenerla? ¿Quizás hablando? ¿O comunicándote con las autoridades? Negué con la cabeza. Su abuso era la única forma de comunicación. Pensé que era normal durante mucho tiempo. Me dolía la cabeza al repetir cada golpe, cada mueca, cada palabra desagradable. Me froté las sienes. ¿Jaque? La voz del señor Atkins se sintió lejana. Déjelo ordenar sus pensamientos. Dijo el Dr. Moore. Fui un tonto. Debería haber hablado. Podría haber acudido a un profesor o a la policía. ¿Por qué me quedé y lo tomé? ¿Qué pasa conmigo? Si te estás preguntando por qué no hablaste, tengo una respuesta para ti. El Dr. Moore me llamó la atención. Lo miré, listo para escuchar lo que tenía que decir. Es porque ella es tu madre. Ella te dio a luz. Te guste o no, tienes un apego a esta persona. Admitió mi angustia. No digo esto para asustarte, sino para consolarte. Es una reacción bioquímica normal en tu cerebro querer estar con alguien cercano a ti. Incluso si te lastimaron. Los niños son los más sensibles a esto. Entonces, solo porque ella me dio a luz, no le dije a nadie sobre mi abuso. ¡Qué estúpido! Es así en la mayoría de los casos de abuso infantil. A veces, los niños incluso mienten a las autoridades para proteger a sus padres. Está casi arraigado en tu ser proteger a las personas cercanas a ti. Independientemente de si te han lastimado. Y a los niños les encanta la atención, incluso si es solo negativo. Se subió las gafas. Ahora. ¿Entiendes Jaque? No es tu culpa que se haya puesto tan mal. No empujaste a tu mamá tan lejos. Es una mujer mentalmente enferma que necesita ayuda hace mucho tiempo. Yo, aclaré mi garganta y traté de hablar sin hacer contacto visual con ninguno de ellos. Lo hice. Ella dijo, dijo que no al béisbol y yo no escuché. Bajé la cabeza avergonzado. Jaque. Los padres normales no intentarán matarte por no escuchar. El Dr. Moore respondió sin pausa. Huayne. Eres padre. ¿Cómo disciplinarías a tu hijo por no escuchar? El señor Atkins tuvo que aclararse la garganta. Mi primer paso es asegurarme de que sepan que desobedecieron. Mi segundo paso sería un castigo, pero a lo sumo sería un castigo o tareas adicionales. Mary y yo no toleramos el castigo corporal en absoluto. Incluso permitir que los niños se peleen entre sí. Lo miré me sorprendí. Este hombre gigante estaba llorando. Nada dramático. Solo lágrimas caían de sus ojos mientras me miraba. Lo que hizo tu mamá, Jaque. Es horrible y espero que lo pague cada vez que piense en lo que perdió. Y no solo en la libertad que perdió, sino en un hijo maravilloso y brillante que hará grandes cosas. Me escocían los ojos, pero no se me caían las lágrimas. El señor Atkins es un gran padre. Nada como el perdedor que me dejó con una loca. Capítulo 76. Escuchas a escondidas la zona de golpe. El viaje a casa fue incómodo. No hablamos sobre la escena emocional en la oficina del terapeuta, ni hablamos sobre el terapeuta mismo. Una vez que llegamos a casa, tomamos caminos separados. Él fue a la oficina y yo me fui a duchar. Los chicos han regresado de la práctica y ya se han duchado, así que una vez que terminé, bajamos las escaleras para cenar. Los chicos eran sus alborotadores normales y la señora Atkins los regañó como de costumbre. Solo el señor Atkins estaba realmente en silencio, como si algo estaba en su mente. Mi sesión de terapia probablemente lo deprimió y lo puso de tan mal humor. Después de la cena, fue tarea. Noa y yo trabajamos juntos en el nuestro en nuestra habitación. Fue agradable tenerlo en la mayoría de mis clases para poder comparar notas y respuestas. Puede que tenga la ventaja cuando se trata de matemáticas, pero Noa fue sorprendentemente bueno en literatura e historia. Tal vez porque todas eran preguntas basadas en opiniones y Noa siempre tenía una opinión sobre todo, todo el tiempo. Cuando empezó a trabajar en sus matemáticas y yo terminé las mías, me levanté y me dirigí hacia la puerta. ¿Receso para ir al baño? Siguió moviendo su lápiz. Sediento. Murmuré. Noa se detuvo. Se volvió hacia mí, sonriendo creciendo en su rostro. ¿Entonces vas a la cocina? Asentí. Iré contigo. Se levantó de un salto y se acercó a mí para susurrarme. Creo que mamá ha horneado unas galletas hoy. Así que toma la leche y yo comprobaré sus escondites favoritos. Me animé. Justo lo que necesitamos antes de acostarnos. Seguía Noa en silencio por el pasillo y escaleras abajo. Era un profesional del sigilo, probablemente por haber hecho esto un par de veces. A pesar de que era tan delgado como yo, definitivamente era un niño gordo de corazón. Cuando pasamos por la habitación principal, pudimos escuchar gritos entre los gemelos y nos quedamos aún más silenciosos. Las escaleras fueron las más complicadas ya que Noa se saltaría a una escalera que podría crujir. Seguí cada paso con diligencia. Cuando nos acercábamos a la cocina, comenzamos a escuchar a sus padres. Hablaban en voz baja en la encimera de la cocina. Noa se llevó un dedo a los labios y nos escondimos a la vuelta de la esquina. No estabas allí, Mary. Fue tan crudo. Sentí como si estaba viendo la versión más joven de mí misma en ese sofá. La voz ronca del señor Atkins apenas superaba un susurro. Noa y yo nos miramos y nos quedamos donde estábamos. Está bien, cariño. Podemos hacer esto por jaque. ¿No querrías a alguien ahí para ti a esa edad? Mary, era un desastre. Un desastre total. Incluso si alguien intentara estar allí para mí, no los dejaría entrar. Tuve que tocar fondo antes de buscar ayuda. Fue entonces cuando conocí a Gary. Él les te conté algunas historias, pero no las suficientes. Tengo miedo de decepcionar a Jaque. Noa me miró. Me miré los pies y finalmente me di cuenta de que estaban hablando de mí. Al parecer, el señor Atkins experimentó algo similar. No lo harás. Waine, has sido un perfecto amigo, esposo y padre, así que no te atrevas a revertir debido a una simple inseguridad. ¿No recuerdas cuando me quedé embarazada de Zeke? No iba a ser un gran padre. Miedo de que puedas fallar. Todos pasan por eso. Es lo mismo con Jaque. Yo también estoy asustado. Y Jaque tiene que ser el más asustado de todos nosotros. El señor Atkins soltó una breve carcajada. Actúas tan valiente. Estabas lista para recibirlo en el primer correo electrónico. No sé cómo tu corazón puede estar tan abierto todo el tiempo. Tienes razón en llamarlo un acto. Yo también estoy asustado. Jaque tiene problemas con la mamá, pero yo soy una mamá y no puedo dejar de serlo. Viste lo feliz que estaba de escucharlo hablar. Para que podamos hacer lo mismo. La escuchamos suspirar. Siempre puedes volver a llamar a Gary. Obten un consejo de él. Él te ayudó y ahora puedes transmitirlo y ayudar a Jaque. Debería llamarlo. No hemos hablado desde Navidad, así que han pasado un par de meses. ¿Crees que soy débil por necesitar un consejo a pesar de que estaba en una situación similar a la de Jaque? Por supuesto que no, cariño. Ahora solo estás en el lado de ayudar. Es un punto de vista diferente. Aunque creo que deberías seguir yendo a las sesiones con Jaque. ¿No vas a ir la semana que viene? Jaque se siente más cómodo contigo. No cambiemos nada por ahora. Este terapeuta todavía es nuevo para él. No quisiera que se sintiera atrapado conmigo y con un chico al que apenas conoce. La señora Atkins era inteligente. No me atraparía así. Me negaría y huiría. Le di un cogazo a Noa y señaré las escaleras. Él entendió lo que estaba tratando de decir y volvimos a escabullirse arriba. No estaba lo suficientemente sediento como para interrumpir su charla, especialmente con el señor Atkins sintiéndose tan en conflicto. Me sentí más ligero sabiendo que él no estaba molesto conmigo por hacerlo llorar. Solo estaba asustado de no poder ayudarme. Y eso está bien para mí. Capítulo 77 Viernes la zona de golpe La atmósfera en la práctica del viernes estuvo llena de tensión. El calentamiento fue silencioso como siempre, pero parecía ir a un ritmo más rápido. Todos actuaban como Zeke, serios y anodinos. Incluso Noa. Por primera vez desde que conocí al entrenador, estaba feliz de estar con él en el lugar del equipo. Trabajamos tan duro como cualquier otro día. Definitivamente necesitaría un baño de hielo esta noche si quisiera no estar algo adolorido para mañana. Después de entrenar con él, me enviaron de regreso al equipo, luego comenzamos a ejecutar jugadas. Trabajamos en fidear, dobles jugadas y devolver la pelota al lanzador lo antes posible. Al final de la práctica, el entrenador nos reunió a todos y nos hizo estirarnos mientras hablaba. Mañana es el tour invitacional. Ustedes saben que es un formato de eliminación de un solo juego. También saben que jugaremos el primer juego contra Villapark. Lo que no saben, son mis pensamientos sobre este fin de semana. Creo que este es el mejor equipo que hemos tenido en la historia del béisbol de Watsonville, incluido el año pasado. No solo vamos a intentar ganar este torneo, lo ganamos. El equipo vitoreó. Tranquilízate. Tenemos todavía que poner manos a la obra. Hablemos de estrategia. Asintió hacia Zeke. Zeke se puso de pie y sacó un papel del bolsillo trasero. Esta es la alineación que se nos ocurrió al entrenador y a mí. Guarde todas las objeciones hasta el final. Se paró en el centro de nuestro círculo elástico. El líder será Noah Atkins, campo corto. Noah se levantó de un salto. Sí. Guau. Zeke lo miró. Tu trabajo es llegar primero. Eres rápido y eres capaz de robar bases, pero eso solo importa si llegas primero. Intenta caminar o incluso ser golpeado por un lanzamiento. Me quedé boquiabierto. Oye. Puedo batear. Protestó Noah. Voy a decirle a mamá que quieres que me peguen. La mirada de Zeke se convirtió en una mirada fulminante. Incluso yo me enderecé, aunque él solo miraba a Noah. Siéntate. Noah se volvió a sentar rápidamente y volvió a estirarse, evitando su mirada. Zeke se estaba tomando esto muy en serio. Se aclaró la garganta y empezó a hablar de nuevo. El puesto número dos será Hake Ollander, segunda base. Él me miró. Asentí rápidamente. Él siguió adelante. En tercer lugar, en el hoyo, estará Mackie Allström, en el jardín izquierdo. La limpieza seré yo en el jardín central. Luego, Julian Wilson en la primera base. Después estará Jason Morris en la tercera base. Hubo algunos jadeos y susurros, pero Zeke solo habló más alto. El séptimo lugar es Antonio Percola, jardín derecho. El octavo lugar es Kelvin Bender, receptor. Los murmullos se hicieron más fuertes. Incluso veía a Noa haciendo una mueca. El último será el lanzador, el equipo ya nos usurraba, e incluso protestaba abiertamente. Me acerqué más a Noa y tiré de su manga, sin entender el gran problema. Noa se quitó la gorra de béisbol y se la reajustó, mirando nerviosamente a Zeke, que miraba a todos los demás. El equipo puede aceptarme porque he estado con ellos desde que inició las clases en agosto. He demostrado ser el mejor campo corto. Tienes un gran bateo, tenemos que ponerte en alguna parte. Pero Jason reemplazando a Zris en tercera es un poco gran cosa. Zris comenzó en la tercera base todos los partidos de la temporada pasada. Tomó un respiro profundo. Pero creo que la mayor sorpresa es que Garrett no está comenzando como lanzador en un juego que podría ser nuestro único juego este fin de semana. Por lo general, en los torneos, comienzas con tu lanzador más fuerte para tener una mejor oportunidad de sobrevivir a la final. Pero parece que vamos a intentar salvarlo para más adelante. Fruncí el ceño y le respondí en un susurro. ¿No puede lanzar varios juegos? Noa soltó una carcajada. De ninguna manera. Hay reglas para los lanzados. En la escuela secundaria, a los lanzados solo se les permiten 3 apariciones por semana y barra o 30 outs, lo que sea que ocurra primero. Pero la parte realmente complicada viene con las limitaciones de pitcheo. Un lanzador del equipo universitario solo tiene permitido 110 lanzamientos. Un juego. Pero también debes prestar a los días de descanso. Si un lanzador lanza menos de 30 lanzamientos en un juego, no está obligado a descansar. Por ejemplo, podríamos usar Garrett para 30 lanzamientos mañana en el lapso de 2 juegos, y aún podría lanzar el domingo. Pero si hiciera 10 lanzamientos en el juego 1, 20 en el juego 2, solo podría elegir un juego para el domingo, porque estaría en el límite pero los lunes son como el botón de reinicio para una nueva semana. A punto pero eso no afecta los días de descanso que necesitan necesarios. ¡Puaj! Ojalá tuviera mi cuaderno. 31, 50 lanzamientos requieren un día de descanso. 51, 75 requiere 2 días. 76, 110 requiere 3 días completos. Así que digamos que usamos a la red así y el domingo en el tercer juego, lanza 100 lanzamientos, no podremos para usarlo en un juego hasta el jueves. Tendría que descansar los lunes, martes y miércoles. Noah continúa. No sabía que se dedicaba tanto esfuerzo al béisbol. Los entrenadores tenían mucho que seguir solo para los lanzados. Es por eso que casi la mitad del equipo tiene lanzadores. Noah no se detuvo a pesar de que ya no pude seguir el ritmo. Hay alrededor de 25 juegos por temporada, excluyendo los play-offs, por lo que se necesita mucha estrategia. Solo podemos jugar dos juegos durante la semana y uno los sábados, excepto en los torneos que requieren doble cartelera. Le tendí la mano para detenerlo. Estaba completamente perdido. Solo quería saber cuál era el problema. Miré a la red para ver si estaba molesto por no comenzar, pero parecía perfectamente a gusto. Le mostré a Noah. Por supuesto que no le importa. El entrenador dice que básicamente le están diciendo que lo valoran tanto, que no podemos desperdiciarlo en un juego. Los ojos de Noah brillaron. Pero también dice que creen que ganaremos el primer juego, incluso contra una vieja escuela. Me relajé ante el pensamiento. Capítulo 78. Pre-torneo, 1, la zona de golpe el sábado por la mañana temprano, toda la familia Atkins y yo estábamos apilados en el todoterreno con nuestras bolsas de béisbol llenando el maletero. El juego comenzó a las 9 am en algún complejo de béisbol que podría albergar todos los juegos. Lo que significaba que el registro era a las 7, 30 am y los calentamientos a las 8 am. Por lo tanto, estábamos en la carretera a las 6 de la mañana. La injusticia. Zeke y los gemelos se sentaron en la fila del medio, mientras que Noah y yo nos apretujamos en la parte de atrás. El señor Atkins conducía mientras la señora Atkins leía un libro en el asiento del pasajero. En comparación con la tensa atmósfera de práctica de ayer, los chicos de Atkins estaban muy relajados. Los gemelos dormían apoyados contra las frías ventanas. Zeke estaba leyendo un libro como tarea. Y Noah estaba tratando de enseñarme a jugar a su videojuego portátil. Para ser honesto, realmente no quería aprender. Quería volver a dormirme. Incluso después del baño de hielo de la noche anterior, mi cuerpo se sintió rígido, especialmente después de haber sido aplastado por la espalda. Noah siguió hablando y hablando, y realmente no entendí. Nunca antes había tenido la oportunidad de jugar, así que apestaba. Debería saberlo mejor después de jugar en la sala de juegos durante los últimos dos domingos. Deberías centrarte menos en los videojuegos y más en el próximo juego. Zeke nos habló sin volverse. Como estudiantes de primer año, ambos tienen la responsabilidad de demostrar que pertenecen, de lo contrario, los estudiantes de último año no estarán felices si continúan comenzando de nuevo. Noah puso los ojos en blanco. No es como si nos dejaras empezar, si apestamos. Zeke levantó la vista de su libro y lo miró. Me alegra que lo entiendas. Si no llegas a la base al menos una vez, no comenzarás el próximo juego. Independientemente de si podemos jugar en el segundo juego. Volvió la cabeza para mirarme. No olvides que tendrás que correr vueltas por cada error. Incluidos los errores mentales cuando estás en la caja de bateadores. Mis ojos se agrandaron. Lo había olvidado. Entre la escuela y la práctica de esta semana, se me pasó por alto que debería un castigo si me equivocaba hoy. Me tensé y miré lentamente a Noah. Él también tendría que correr. Debería disculparme de antemano. Papá mamá. Noah gritó. Zeke nos está amenazando. Noah, mi audición está bien. El señor Atkins nos miró a través del espejo retrovisor. Zeke está en modo capitán, no en modo hermano mayor. Está siendo justo con tus compañeros. Noah suspiró. Zeke alguna vez está en modo de hermano mayor. Zeke lo miró. No te habría puesto a la cabeza si no hubiera pensado que podrías hacerlo. Noah sonrió. No te defraudaría. Además. Me pasó un brazo por los hombros. Zeke podrá llevarme a casa. Eso es poco realista. Zeke negó con la cabeza. Zeke no tiene poder de bateo. Especialmente con un bate de malera. Lo que podría pasar es que te metas en la base, robes. Quizás vuelvas a robar. Entonces él podría llevarte a casa. Pero quiero intentar un doble robo con ustedes dos en menos una vez. Uh. What. Lo miré con los ojos muy abiertos. Noah lo notó. Un doble robo es cuando ambos estamos en base e intentamos adelantarnos. Podría ser el primero y el segundo corriendo a segundo y tercero respectivamente. O podría ser segundo y tercero, robando tercero y home. O podría ser primero y tercero, finges robar en segundo lugar, yo corro a casa, luego tú llegas a segunda o vuelves a la primera con seguridad. Sacudí mi cabeza vigorosamente. No entendió. Aclaré mi garganta. You don't know how. ¿Hacer un doble robo? Dijo Noah. No te preocupes. No requiere demasiada coordinación. Solo tienes que cronometrarlo bien. Seguí negando con la cabeza. No sabes cómo robar. Zeke declaró. Asentí. Zeke y Noah me miraron con incredulidad. Pero no sé por qué se sorrenden. Lo he dicho antes, que nunca he jugado en un juego. Tal vez no entendieron que realmente nunca estuve en un equipo o practiqué con uno. Solo se me entrará en las jaulas. Zeke y Noah intercambiaron miradas. Zeke suspiró. ¿Por qué no dijiste nada cuando te enseñaron los signos? ¿Qué señales? Inclino mi cabeza en confusión. Zeke inmediatamente giró la cabeza hacia Noah. ¿No repasaste las señales? Ups. Noah se encogió de hombros, avergonzado. Puede que se me haya olvidado. Zeke echó la cabeza hacia atrás, exasperado. ¿Cómo esperas que sepa qué hacer durante el juego? Zeke. Advirtió el señor Atkins. Está bien. Noah puede repasarlo con Jaque ahora mismo. Aún sería razonable que Jaque no conociera todas las señales. Tenemos otros 30 minutos hasta que lleguemos. Noah me miró suplicante con sus ojos. Es fácil. Lo juro. Todavía no sé para qué sirven las señales. Respondí en voz baja, todavía confundido sobre lo que estaban hablando. Las señales secretas volarán de un lado a otro entre los gerentes, entrenadores y jugadores determinando cosas como el tipo de lanzamiento, la ubicación, la profundidad y posición del campo dentro del campo, la cobertura de la bolsa, tomar, golpear, tocar, tocar y correr, apretón suicida, golpear y correr, correr y pegar, robar, robar doble o robar retrasado. Zeke me lo dijo, sin rodeos. Parpadeé. Y parpadeó de nuevo. Oh. Esto no parece algo que pueda aprender en media hora. Lo estás intimidando. Noah puso sus manos sobre la cabeza de Zeke, obligándolo a mirar hacia adelante. Déjamelo a mí. Haré que él memorice lo básico. Es que yo te lo dejé a ti en primer lugar, lo que nos llevó a este punto. Escuchamos a Zeke murmurar. Noah no prestó atención a su comentario sarcástico y me miró de frente. Está bien Jaque. Esto no será demasiado difícil. Solo escucha aquí. Capítulo 79. Pretorneo, 2, la zona de golpes y pensaba que aprender el videojuego de Noah era difícil, era un idiota. Aprender los signos de béisbol tanto para la ofensiva como para la defensa era imposible. Ya me costó bastante pasar la señal indicadora. Básicamente, se lanzarían señales falsas y no importarían en absoluto, hasta que apareciera la señal indicadora, que era un toque del cinturón. Noah puso todo el foco en las señales ofensivas. Dijo que podíamos fingir por las señales defensivas ya que de todos modos yo no era un gran jardinero. Simplemente me quedaría donde él me dijo y seguiría las 3B del entrenador. Para la ofensiva, debe mirar al señor Miller, el entrenador de tercera base, en busca de señales todo el tiempo. Noah enseñó lo básico. Tomar, golpear, tocar, tocar y correr, apretón suicida, golpear y correr, correr y golpear, robar, robar doble o robar retrasado. Quería preguntar qué significaba la mitad de esas cosas, pero pensé que era más importante conocer las señales. Finge hasta que lo haga y va a ser mi nuevo lema. Si alguna vez no sabes qué hacer, pide un tiempo fuera. Noah lo envolvió mientras el señor Atkins buscaba estacionamiento. Entonces saldré corriendo del dugout para hablar contigo. ¿Podemos hacerlo? Gracias a Dios. Eso está mal visto. Zeke notó. ¿Qué está mal visto? Dave preguntó, bostezando mientras se despertaba. No te preocupes por eso. Zeke respondió. Le dio un codazo a Kille para que lo despertara. Es hora de despertar. Estamos aquí. Kille estaba incluso más aturdido que Dave y nos miró a todos con los ojos nublados. Ni siquiera recordaba haber subido al auto. ¿Estaban despiertos todo el tiempo? Asentí con tristeza. Bien chicos. Estamos aquí. El señor Atkins finalmente encontró un lugar para estacionar y apagó el auto. Los ayudaré a descargar. Salió y se dirigió al maletero para sacar nuestras maletas. La señora Atkins se volvió para mirarnos a todos mientras nos desabrochamos. Buena suerte muchachos. Asegúrense de no pelear entre sí. Es solo un juego. Uno entre muchos. Me miró a los ojos. Pero tampoco olvides tus metas. Pensé en mi cuaderno y en cómo escribí que necesitábamos ganar partidos. Mantenlo simple. Ganamos, jugamos más. Asentí y le di una ligera sonrisa. Entonces los chicos de Atkins y yo empezamos a salir del coche. Caminamos hasta el área del maletero, donde el señor Atkins nos entregó nuestras maletas. Buena suerte, muchachos. Los estaremos animando. Yo esperaría. Dave resopló. Serían muy incómodos y incluso nuestros propios padres nos vitorearán. El señor Atkins bajó la gorra de Dave. Ni siquiera estás lanzando en el primer juego. No recibirás nuestros aplausos de todos modos. Killer rió. Sí, todos los aplausos serán para mí. Será un juego sin ips, blanqueado. No me sorrendería que el entrenador me llamara para relevarlo. Dave dio un ligero empujón. El señor Atkins suspiró y se concentró en Zeke. Intenta mantenerlos a todos en línea. Tu madre y yo pasaremos el rato en el auto hasta que se acerque la hora del juego. Le dio una palmada en el hombro a Zeke y luego volvió al asiento del conductor. Zeke nos miró a los cuatro. Sígueme. Giró 180 grados y comenzó a marchar por el estacionamiento. Seguimos en una sola fila para poder maniobrar entre otros autos estacionados. A medida que nos acercábamos al complejo, observé el paisaje. Había cuatro campos de béisbol de tamaño completo con gradas a su alrededor, así como luces del estadio. Con 16 equipos en este torneo, 8 equipos tienen el juego de la madrugada como nosotros. Los otros 8 han jugar inmediatamente después. Luego viene la decisión de los juegos nocturnos y los juegos nocturnos. Jaque. Sigue así. Noa me llamó. Mientras estudiaba los campos, él y sus hermanos ya se adelantó 10 metros. Aceleré el paso y corrí hacia ellos. Solo para ser cortado por tres adolescentes. Accidentalmente choqué con uno y tropecé hacia atrás, cayendo sobre mi trasero. Jaque. Noa gritó. Empujó a los chicos y se arrodilló a mi lado. ¿Estás bien? Asentí. Simplemente no estaba prestando atención. Oye chico. ¿Te vas a disculpar? El tipo con el que me encontré se alzaba sobre nosotros dos. Son solo algunos niños. Déjalos en paz. Su amigo puso los ojos en blanco. Vamos a registrarnos. Los chicos soltaron un bufido pero siguieron a sus amigos. Pero cuando se volvieron se encontraron cara a cara con los gemelos. ¿Ustedes los punks piensan que pueden simplemente empujar a un niño al suelo y salirse con la suya? Dave se burló. Típicos imbéciles de San Marino. Kille puso la misma expresión idéntica, creando una escena espeluznante. Los tres chicos enderezaron sus posturas. El líder se hizo cargo. ¿Qué te importa? ¿Tienes demasiado tiempo libre estos días? Si yo fuera tú, me preocuparía incluso pasar la primera ronda. Dave empujó a los chicos y se acercó a mí ya no a... Mientras estábamos de pie. Nos abrazó a los dos y miró a los extraños. Estos son mis hermanos superestrellas. Ambos tienen más talento que todo tu equipo combinado. Así que no estoy preocupado en absoluto. Y a diferencia de ustedes, tontos, no tenemos que jugar contra un equipo cabeza de serie. En su lugar, somos un equipo cabeza de serie. Y podemos jugar en un pasado. Kille habló. No estamos asustados. Simplemente felices de tener un calentamiento. Ojalá no te gobiernen con misericordia. Lanzó un signo de paz y Dave nos arrastró. Ignoramos a los tres como si huere aire y alcanzamos a Zeke. Nos miró, luego a los tres, luego a nosotros. No malgastes un tiempo precioso con jugadores insignificantes. Mis labios se crisparon. No pensé que Zeke sería de los que dispararían contra los demás. Seguimos adelante y encontramos a algunos de nuestros compañeros de equipo cerca de la mesa de facturación. Mientras esperábamos el resto, comencé a examinar a todos los demás jugadores de pelota que estaban apareciendo. Definitivamente era el más pequeño. Noa fue el siguiente a pesar de que tenía 15 centímetros sobre mí. Quizás la falta de músculos nos hizo sentir más pequeños. Miré a nuestro equipo y, en realidad, solo los senior tenían buenas complexiones. Algunos de los jóvenes también, como los gemelos y Garrett. Deja de mirar a tu alrededor. Noa puso los ojos en blanco. Te ves ansioso como si sintieras que no perteneces. Asentí. Eso fue muy preciso sobre cómo me sentí. Él se rió y negó un poco con la cabeza. Deja de estresarte. No lograste. Este será tu primer juego oficial. Capítulo 80. Ceremonia de apertura. La zona de golpe comencé a entrar en pánico con todos los otros jugadores comenzando a aparecer para el check-in. 16 equipos, con un máximo de 23 jugadores por equipo, equivalen a 368 jugadores. Además de entrenadores, padres, familias, amigos y espectadores aleatorios. Fácilmente más de 500 personas agolpadas esperando la ceremonia de apertura. Tienes una bonita expresión de angustia escrita en todo tu rostro. Julián acarició mis mejillas, las pellizcó y las movió. ¡Ay! Eso está mejor. Ahora es una pura mirada de miedo. Servió para sí mismo, atrayendo la atención del equipo hacia nosotros. Noa lo empujó lejos de mí. No invada su burbuja personal. ¿Por qué? ¿Le asusta? Trish se burló. Es como un pequeño ciervo. Garrett se unió. Se asusta con el sonido de cualquier cosa y parece que saldrá disparado si te acercas demasiado. Hice un puchero y miré a Noa en busca de ayuda. Noa inclinó la cabeza hacia mí. Ya sabes, definitivamente emite la vibra Bambi. No sabía lo que eso significaba, pero los chicos se rieron e incluso Trish, enojado, esbozó una sonrisa. Me alejé de Noa, frunciendo el ceño. Me alcanzó, pero lo esquivé. Solo estoy bromeando con Jaque. Vuelve. Me acerqué a Zeke, que estaba ocupado hablando con los entrenadores. Zeke notó nuestra estupidez de inmediato. Déjalo. Es casi la hora de la ceremonia. Miró a sus compañeros de equipo. Quítese las chaquetas y revele sus camisetas. Nos alinearemos por número de camiseta. Me encogí. De alto a bajo. Susurré. Los entrenadores me miraron con asombro. Los labios de Zeke se crisparon. Eso no debería tener sentido. De menor a mayor. Vamos. Noa inmediatamente se puso detrás de mí y puso sus manos sobre mis hombros, masajeándolos. Vamos Jaque. Quítate la sudalera. Es casi la hora. Empecé a temblar. Realmente no quería. For nothing. Si me quitaba la sudalera, verían qué número me dio Zeke esta mañana. Noa se rió de inmediato cuando vio que me lo ponía. El resto del equipo probablemente hará lo mismo. Vamos Bambi. Dave se coló sobre mí, haciéndome saltar. Extendió la mano y comenzó a tirar de mi sudalera. ¿Por qué te pone tan nervioso hacer fila? Envolví mis brazos alrededor de mi cuerpo, tratando de mantener la sudalera puesta. Zeke estuvo realmente gracioso esta mañana. Dijo Noa. Deberías haberlo escuchado cuando le dio a Jaque esta camiseta. Kile se unió y trató de levantar mis brazos. Tengo sus manos. Dave, súbete la sudalera. Esta escena me resultó extrañamente familiar, especialmente cuando pensé en su tortura de cosquillas, la primera vez que los conocí hace casi dos semanas. Kile me sujetó por las muñecas y me levantó en el aire para que me fuera más difícil luchar. Dave levantó la parte de abajo de mi sudadera y tiró de mi cabeza, haciendo que se enganchara en mi sombrero y haciendo que se atascara, bloqueando mi visión. Desafortunadamente, no pudo bloquear mi audición. Todos los chicos se reían. Kile soltó mis muñecas y me puso de pie. Luché por ponerme la sudadera correctamente y comer mi gorra de béisbol atrapada en mi capucha. Lo arreglé y bajé la gorra para tratar de ocultar mi vergüenza. Ni siquiera sabía que podías usar eso en un juego. Dave se atragantó con su risa y comenzó a toser. Se apoyó contra Noah. Dime, ¿qué dijo Zete cuando se lo entregó? Noah sonrió. Cero, el héroe. Esa frase envió a todo el equipo a otra ronda de risas. Incluso los entrenadores estaban sonriendo. ¡Cuaj! Tiré de mi capucha sobre mi gorra y me agaché, tratando de disminuir mi presencia. Noah me dio unas palmaritas en la parte superior de la cabeza. Es gracioso, ya que no es algo que Zete diría normalmente. No me moví. ¿Quieres saber qué viene después? Preguntó Kile. Lo miré y vi que Noah se congeló. Va a cero el héroe, primero el peor, segundo el mejor. ¿Adivina quién es el número uno? Dio la vuelta a Noah y me mostró su camiseta número uno. Dejo salir una sonrisa. Noah se sacudió a Kile y se puso en cuclillas frente a mí. No les hagas caso estos. Vamos. Llevaremos a perdedores a un buen final de trofeo. Estaré justo detrás de ti en la fila para que no tengas miedo. Me relajé. No tengo miedo. Solo avergonzado. Y un poco tímido. Me quité la sudadera y la metí en mi bolso. El resto del equipo parecía estar listo para partir, ya que estaban en una especie de línea. Zete caminó hasta el frente de la fila y se paró frente a mí. Los capitanes lideran a los equipos. Realmente no había motivo para que te preocupes. Noah se rió. Es divertido ver a Hake estar más vivo con el equipo. Volvió a palmear mis hombros. Sigue a Zeke de cerca y prácticamente podrá esconderte detrás de él si alguien nos mira directamente. Me acerqué a Zeke. Voluntariamente. Suspiró y sacudió la cabeza. Noah. Deja de jugar. Es hora. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Me apresuré a permanecer cerca, y el resto del equipo lo siguió. Mientras pasábamos junto a otros equipos y adultos, comencé a escuchar algunos comentarios desagradables. Mira a ese niño. Está parado justo detrás del capitán de Watsonville. Quizás es la mascota del equipo o algo así. Estúpido. Solo los jugadores oficiales pueden participar en la ceremonia de apertura. Incluso los entrenadores están separados. Escuché que el capitán de Watsonville es el jugador número uno en el condado. Y podría ubicarse fácilmente entre los diez primeros en el estado. El enano debe ser su hermano menor. Escuché que el equipo universitario de Watsonville tiene a todos los Atkins en él ahora, aunque el más joven es un estudiante de primer año. Nepotismo. Miré de un lado a otro, preocupado. Estaba atrayendo demasiada atención. Déjalos hablar. Noah susurró detrás de mí. Los encerraremos en el juego uno. No parecía tan tranquilo como antes. Creo que le llegó el comentario sobre el nepotismo. A Noah le gustó enfatizar que llegó al equipo gracias a su propio trabajo duro, pero es difícil de demostrar cuando ni siquiera hemos jugado todavía. Con suerte, estos muchachos verán el talento de Noah separado del de sus hermanos. Capítulo 81 La zona de golpe la ceremonia fue aburrida e indolora. Nada parecido a lo que esperaba. Nuestros nombres no fueron gritados y no se dijo mucho. Nos limitamos a escuchar el himno nacional y anunciaron qué equipos jugarían en qué campos para el primer set de juegos. También se habló de tener un buen espíritu deportivo y respetar a tu oponente, pero pude escuchar a la ave a mitad de camino, burlándose. Finalmente todos dejamos el campo en nuestras líneas con la primera semilla a la cabeza. Luego el segundo Entonces nosotros Entonces así sucesivamente Aparentemente, los cuatro equipos sembrados jugaron antes, por lo que tienen más tiempo entre juegos. La ventaja de estar en un buen equipo supongo. Regresamos a nuestras maletas y las llevamos a nuestro respectivo campo y refugio. Como equipo cabeza de serie, pudimos elegir de qué lado, y el entrenador eligió el de tercera base. Si había una razón para ello, nadie me lo dijo. El otro equipo, Villa Park, apareció justo después y tomó el otro dugout. Ambos equipos, lanzadores y receptores, se dirigieron a los bullpens junto a los dugouts de cada lado. Supongo que no calentamos de la misma manera que lo hacemos para la práctica, en los días de juego. Seguía Noah obedientemente a través de los movimientos. Como éramos el equipo local, comenzamos con la práctica de bateo. Felizmente agarré mi bate y mi casco, pero cuando me giré para enfrentar la jaula que tenían, me encontré con Zeke. Tropecé hacia atrás y traté de no llamar la atención sobre mí. Zeke me miró fijamente. Solo practique toques y faltas por ahora. Hablé con los entrenadores y les expliqué su talento especial. El entrenador Wilcox me enviará las señales cuando esté listo para batear. Así que asegúrese de mirar el dugout antes de cada lanzamiento. Como no hay una señal de falta específica, seré yo frotándome la nariz. ¿Entendido? Suspiré y ya sentí con tristeza. Sabía que no llegaría de batear de inmediato, pero es deprimente que ni siquiera pueda hacer swings de práctica normales como todos los demás. Zeke se alejó y Noah rápidamente tomó su lugar. Debe ser bueno ser tan bueno bateando, que incluso Zeke quiera que juegues con otros lanzados. Arqueé una ceja. Noah inclinó la cabeza y movió los ojos hacia un lado. El otro equipo tiene algunos jugadores mirando. Probablemente sus sustitutos tratando de obtener información de última hora sobre nosotros. Haga un buen espectáculo. Guiñó un ojo. Me volví lentamente y vi de qué estaba hablando. La mayor parte del equipo de Villapark estaba haciendo su propia serie de calentamientos, pero cuatro de ellos tenían los ojos puestos en nosotros. Me estremecí y rápidamente me di la vuelta. Casi fui e hice prácticas de bateo como lo hago normalmente. Eso habría arruinado el plan de Zeke de inmediato. Eso estuvo cerca. Respiré hondo y cumplí con lo que Zeke me pidió. Cuando fue mi turno, me concentré en el banderín. Cuando iba a hacer swings completos, hice fallarlos hacia atrás, con suerte dejando la impresión de que mi swing es demasiado lento. Después de que todo el equipo, además de la batería, se puso a practicar el swing, cambiamos con el otro equipo. Zeke nos guió a través de nuestros tramos dinámicos normales y luego hicimos algunos lanzamientos ligeros. Luego, los titulares tomaron sus posiciones hizo en el campo y el entrenador que un jugador golpeara algunas bolas al azar para que pudiéramos preparar el juego. Como situaciones. Excepto que ahora realmente nos estamos preparando para lo real. ¡Qué estresante! ¡Relájate, relájate! Noa me gritó mientras hacía un rodado fácil. ¿Cómo practicar jaque? Me relajé y me concentré en hacer lanzamientos precisos a las respectivas bases que el entrenador llamó. Noté a un par de árbitros reunidos en el plato de home y les pedí a los entrenadores que dieran sus alineaciones. Nuestro entrenador nos dejó y se reunió con el otro entrenador en jefe y los árbitros. Zeke corrió con los otros jardineros y nos indicó que nos dirigiéramos al dugout. Asegúrate de que tu bate y casco estén en el lugar correcto. Saldremos al campo primero, así que mantén los guantes puestos y mete las camisetas correctamente. Anunció al equipo y le envió una mirada a Noa durante la última parte. Noa, tímidamente, volvió a ponerse la camiseta y se limpió un poco de suciedad. ¿Jaque? Un adolescente de piel oscura y ojos y cabello oscuro se acercó a mi compaso lento. Lo miré con curiosidad. Se veía extraño ya que parecía estar en cámara lenta. ¿Qué estás haciendo Tony? Noa se rió. El tipo se detuvo y se rascó la barba. No quería asustar a Bambi, así que fui con el enfoque lento y constante. Nuestros compañeros de equipo cercanos que escucharon, comenzaron a reír. Sentí que mi cara se calentaba, pero traté de no reaccionar. Noa le hizo señas para que se acercara. Jaque está bien conmigo a su lado. No hay necesidad de desconfiar de nada cuando lo apoye. ¿Qué pasa? Tony se acercó y me dio una sonrisa de disculpa. Lo siento. Todavía no sé cómo no asustarte. Solo quería asegurarme de que supieras que soy tu jardinero derecho. Estaré justo detrás de ti. Asentí. Reconocí a Antonio. Hemos estado practicando juntos por un tiempo, pero no sabía que se llamaba Tony. Me dio unas palmaditas en el hombro. Solo quería asegurarme de que no te preocupes por los rodados que te pasan. No te congeles. Sé que o yo lo haremos y lo enviaremos inmediatamente de vuelta al infiel, así que no lo hagas. No te preocupes. Solo cubre la base adecuada. Asentí. En cuanto a los pop fleas, sé que no pudimos practicarlos mucho, pero si lo pido, no me interpongas. No hablas y sigues siendo un novato, así que no lo haría. Tiene sentido que llames por prioridad. Confía en mí. Te respaldo. Mi corazón se calentó con sus palabras. Qué buen consejo. Me alegro de que haya aparecido de antemano, de lo contrario estoy seguro de que habría cometido un error en alguna parte. Y un error significa vueltas. Capítulo 82. Juego 1. Villa Park, 2, la zona de golpe. El entrenador Wilcox regresó. Muy bien chicos, no hay mucho que decir. Saben qué hacer. Kille y Kelvin vinieron del Bullpen al Dugout. Tenemos a Kille subiendo primero. Sin lanzamientos salvajes. Dale a tus jardineros la oportunidad de sacar outs. Las caminatas son la forma en que perdemos juegos. Dio unas palmadas unas cuantas veces. Simple es mejor. Él me miró. 3B, no lo olvides. Asentí. Lo he grabado en mi cerebro toda la semana. Estoy bastante seguro de que incluso he soñado con las 3BS. El entrenador se hizo a un lado hizo hacia sus asistentes y cese cargo. Metió una mano y el resto del equipo sumó la suya. También extendí mi mano, confundida por lo que estábamos haciendo. Noah tiró felizmente de mi mano y la acercó a las demás. Gana con 3. 1. 2. 3. Ganar. Todo el equipo, menos yo, gritó. Algunos de ellos aplaudieron mientras los titulares salían corriendo a sus posiciones. Noah me arrastró al campo. Esa es nuestra alegría previa al juego. Para animar al equipo. Y el equipo parecía animado. Todos en el campo tuvieron un salto adicional en su paso. Kille y Kelvin estaban haciendo algunos lanzamientos de calentamiento desde el montículo, y los jardineros lanzaban una pelota. Julián estaba rodando roletazos para nosotros los jugadores de cuadro y se lo devolvíamos. Noah explicó antes, que hacemos esto al comienzo de la entrada y cada vez que cambiamos de la ofensiva a la defensiva. Después de 2 o 3 minutos, el árbitro del plato dijo que era el momento del juego. Las bolas extra volvieron al banquillo. El otro equipo envió a sus entrenadores de primera y tercera base, y todos los árbitros tomaron sus lugares. El primer bateador de Vida Park subió al plato después de algunos estiramientos ligeros. Él era un diestro. Kille leyó las señales de Kelvin, asintió con la cabeza y se preparó. Luego lanzó un calentador por la mitad. ¡Qué gran lanzamiento! Golpear. Pero el bateador no hizo ningún swing. Simplemente lo miró por un striker llamado. Bonito, Kille. Noah dijo desde su lugar, aplaudiendo con su guante. Kille lo miró después de que recuperó la pelota. Vi la mayor sonrisa en Kille. Estaba tan feliz con los elogios de Noah. Volvió a la goma de los lanzados y se preparó una vez más. Esta vez la falta del bateador se inclinó. Sin balones, dos strikers. Una cuenta de cero, dos. Sin salidas. El siguiente lanzamiento de Kille fue en el exterior, pero el chico aún se balanceó. ¡Tachar! Copié a Noah y aplaudí con mi guante, mientras nuestro dogout vitoreaba a Kille. Había tenido un buen comienzo. El segundo bateador lo trabajó hasta un conteo de dos, dos, pero luego le pegó un roletazo a Noah, quien le tiró a Julián al principio. Me aseguré de correr para cubrir la segunda posición por si acaso. No es que crea que cometerían un error, sino solo para inculcar más que hacer en mi cabeza. El tercer bateador apareció en su primer lanzamiento. Jason atrapó un aube sucio fuera de la tercera línea de fondo. El equipo aplaudió y dejé escapar un suspiro de alivio. Una risa a mi lado, me hizo saltar. ¿Estamos contentos de no tener que hacer nada? Julián preguntó mientras trotábamos de regreso al dogout. Asentí lentamente. Los juegos no son como una práctica en la que el entrenador apunta hacia ti diez veces seguidas. O quiere que te involucres en cada jugada. Pero eso también puede dejarte holgazanear. Así que mantente concentrado. Me golpeó la espalda y encontró un lugar para sentarse en el banco. Busqué a Noah para ver qué debería hacer a continuación, pero él ya estaba cerca de la caja de bateo, haciendo swings de práctica, viendo al lanzador de vida para calentarse. Está listo para batear. Estás en cubierta. Y Maki está en el hoyo. El señor Miller estaba a mi lado. Noah sabe qué hacer, pero pensó que podrías confundirte. Toma tu bate, ponte el casco y luego ponte de pie en el círculo de la cubierta. Puedes practicar swings ahí afuera. Pero ten cuidado con las bolas de foul que pueden ver a tu camino. Asentí con la cabeza, agradecido de que Noah todavía pensara en mí, también feliz de que el señor Miller viniera a darme instrucciones. Me puse el casco y sostuve mi bate de madera con cuidado. Maniobré entre mis compañeros de equipo, con cuidado de no tocar a ninguno de ellos. Salí del dugout y me paré en un círculo pintado a un lado. Vi cómo Noah realizaba los swings de práctica al mismo ritmo que el lanzador de Villapark. Empecé a seguir su ejemplo. Jaque. Gritó una voz. Me volví hacia el dugout y vi a Zeke de pie junto a Maki, que ya tenía puesto el casco y el bate en las manos. Tomar con calma. Zeke insinuó. Asentí. Derecha. No debería parecer tan listo para golpear. Mi trabajo consistía en probar al lanzador y ayudar a Jaque a avanzar una base. El árbitro principal le indicó al bateador que interviniera. Vi el turno al bate de Noah, sintiéndome nerviosa por él. Nunca antes había prestado atención a su bateo, pero ahora tenía la oportunidad de verlo de cerca. Noah dejó pasar el primer lanzamiento para un estrique cantado. 0-1. Respiró hondo y practicó algunos swings antes de regresar a la caja de bateo. El señor Miller era el entrenador de tercera base y no envió señales, ni falsas ni reales. Supongo que Noah va a seguir las instrucciones anteriores de Zeke. El siguiente lanzamiento fue una pelota. 1-1. El siguiente lanzamiento llegó alto. 2-1. El entrenador Luis, como entrenador de primera base, aplaudió y gritó. Buen ojo. Noah miró el siguiente lanzamiento. Huelga. 2-2. Cuaj. Zeke dijo que intentara caminar o golpear por lanzamiento, pero se veía apretado para Noah. Ni siquiera intentó golpear esos golpes fáciles. Llegó el siguiente lanzamiento. Entrecerré los ojos. Parecía una curva. Noah dio un paso, luego comenzó a balancearse, pero la pelota cayó en el guante del receptor. Un ponche rotundo. Al igual que el primer bate de vida Park. Observé mientras regresaba al dugout y se quitaba el casco. Arrugó la cara cuando vio mi expresión de preocupación. Eso fue un poco patético de mi parte, lo sé. Siempre hay un próximo turno al bate. Le tendió un puño. Sube a la base, ¿de acuerdo? Le di el puñetazo que estaba buscando y ya sentí. Luego me dirigí al plato de home. Cuando me acerqué, comencé a sentir pánico. ¿De qué lado debo elegir? Nadie me dijo nunca si debería ir con la derecha o con la izquierda, debería elegirme yo mismo. Capítulo 83. Juego 1. Villa Park, 3, la zona de golpe como en los calentamientos. Escuché hace que llamar desde el dugout. Derecha. Sé consistente. Estaba practicando banderines como derecho antes, así que bien podría ir a la caja del derecho. Entrenoté de inmediato que el primero y el tercero estaban jugando, mientras que el segundo y el corto no estaban lejos del lanzador. Noah tenía razón al decir que sus muchachos nos estaban estudiando en los calentamientos. Dejé el primer lanzamiento para pasar la bola 1. Di un paso rápido y miré a Zete que estaba en el agujero. Estaba listo con el casco puesto y el bate en las manos. No dio ninguna señal, así que supongo que debería quedarme aquí. Regresé a la caja y fingí mostrar toque. Primero y tercero parecían estar listos. El cántaro se lanzó alto y retiré mi toque. Pelota. 2, 0. El árbitro llamó desde detrás del receptor. El receptor se puso de pie y lanzó la pelota hacia atrás. Relájate. No hay nada de qué preocuparse. Me miró, poniéndome nervioso. Rápidamente me alejé y miré a Zete que se estaba frotando la nariz. Debe creer que el próximo lanzamiento estaría en la zona de Stryke y quería que cometiera una falta. Regresé a la caja y estudié el lanzador. No era tan alto como los gemelos y tampoco parecía tan aterrador. No hay nada que temer. Llegó el tercer lanzamiento. Uno tan fácil. Retrasé mi swing y le hice una falta en la primera línea hacia el entrenador Luis. El dugou de mi equipo me vitoreó. Sobresaltado, los miretodos estaban aplaudiendo como si hubiera recibido un golpe. Bonito columpio Bambi. Buen ojo. Trabájalo. Oh. Quizás esto sea parte del plan de Zete. ¿O pensaron los muchachos que era mi mejor intento de hacer un lanzamiento en vivo? Zete se frotó la nariz. Asentí levemente y regresé a la caja. 2, 1. El árbitro se puso en posición. El lanzador asintió con la cabeza hacia la señal de los receptores y se preparó. Me concentré en su movimiento, lancé y miré la pelota. Estuvo cerca. Podría ser una pelota, pero también llamarse estrique. Zete dijo que cometiera falta de todos modos, así que lo eché hacia atrás. Golpeó al receptor en la máscara. Mierda. La pelota rebotó y el receptor se quitó la máscara. Se frotó la frente. ¿Estás bien, hijo? Preguntó el árbitro, poniéndose al frente para examinarlo. Dos tipos mayores vinieron del Dugou de Vida Park. Probablemente un entrenador y un preparador físico o algo así. El lanzador vino del montículo y me lanzó una mirada fulminante antes de unirse al grupo para hablar con el receptor. Yo, preocupado, seguí retrocediendo, temiendo que alguien se enojara conmigo. Me rodearon los hombros con un brazo y salté, asustado. Tranquilo, soy solo yo. Noa no me dejó deshacerme de él. Dejé de luchar, pero todavía me sentí tenso. Bajó la voz, los receptores a menudo son golpeados por faltas. No hay nada de qué preocuparse. Señalé al grupo. Pero no se ve bien. Bueno. Sí. Probablemente duele. Noa me hizo girar, obligándome a mirar nuestro Dugout. No los mires. Mira a tus compañeros de equipo. No están enojados contigo y eso es lo que importa. El equipo estaba apoyado en la valla, luciendo alegre y no como el equipo contrario. Me relajé un poco al ver que Zeke no estaba enojado en absoluto. Me asintió con la cabeza, indicando que estaba bien. Zeke me pidió que viniera aquí, ya que sabía que probablemente entrarías en pánico. Solo mantente suelto. Súbete primero. Zeke dijo que apunte a caminar. Receptor de nuevo. Asentí. Eso sonaba seguro. Masa. El árbitro me llamó. Empecé a temblar y me di la vuelta lentamente. El otro equipo había regresado a sus respectivos lugares, esperándome. Miré a Noa. Suspiró y me guió de regreso a la caja. Miró al receptor, que aún no se había puesto la máscara. En nombre de mi compañero de equipo, me gustaría disculparme por el golpe. El receptor se burló, ¿qué? El pequeño está demasiado asustado para decirlo él mismo. Noa parpadeó. Empecé a temblar. Sí. En realidad. Jaque es un mudo. Si eso es un problema, puedo denunciarlo por prejuicios contra las personas con discapacidades del habla, al asesor del torneo. Los receptores se quedaron boquiabiertos. Empecé a cambiar de un lado a otro, preocupado de que Noa nos metiera en problemas como siempre. All right. Intervino el árbitro. Watsonville se disculpó. Los consejos de Foul son parte del juego. Número 1, regresa al dugout. Número 0, entra en la caja. Catcher, si no quieres meterte en problemas por conducta antideportiva, ponte en su lugar. Noa me dio una palmadita y me dejó sola. Afortunadamente, el receptor escuchó al árbitro y se puso en cuclillas. Tomé aire y lo solté lentamente, luego me puse en mi lugar también. El lanzador pareció molesto por la pausa en el juego. Se preparó, hizo su cuerda y el lanzamiento llegó alto. 3, 2, recuento completo. El receptor tiró la pelota hacia atrás y se prepararon una vez más. Mantuve mi postura normal y los jugadores de cuadro mantuvieron la posición normal. Llegó el siguiente lanzamiento, bajo. Demasiado baja. Rebotó en el plato, en el guante del receptor. Bola 4, camina. Gritó el árbitro. Mi equipo aplaudió como loco como si hubiera pegado un jonrón. ¡Qué embarazoso! Dejé con cuidado mi bate en el suelo y corrí hasta la primera. Nada mal. Dijo el entrenador Luis, sin ninguna expresión. No necesitas tanto tener cuidado con el bate. Solo tíralo más cerca del dugout para que los muchachos lo devuelvan. Fruncí el ceño. ¿Sabe cuánto costó ese bate? Afortunadamente vi a Noah salir y agarrar mi bate, alguien que realmente entendió. Mackie se preparó para entrar en la caja. Miró al señor Miller, quien hizo algunas señales con las manos al azar, luego entró en la caja de bateo. Capítulo 84. Juego 1. Villa Park, 4, la zona de golpe. El pemaki tomó el primer lanzamiento como un estrique cantado e inmediatamente me miró. Miré a mi alrededor, confundido sobre qué hacer. Mi pie todavía estaba en la bolsa, ni siquiera comenzó primero porque nunca practicamos esto. Algunas risas vinieron del dugout. Miré y sé que estaba hablando con el entrenador Wilcox, mientras que Noah estaba hablando con los chicos. Debe haber sucedido algo. Eché un vistazo al entrenador Luis, que sacudía la cabeza con decepción. Me sorprendió mirando. Se acercó y bajó la voz para que el primer avance no pudiera oír. Te perdiste la señal. ¿Qué signo? Miré al señor Miller y entrecerré los ojos. ¿Dio la señal indicadora? ¿Se suponía que debía hacer algo? El señor Miller me miró a los ojos. Se tocó el hombro, se pasó dos dedos por el pecho, se tocó el cinturón y luego se tocó el codo. Está bien, el cinturón fue cuando tiene algo que hacer para nosotros. Fue el toque del codo. Me quedé boquiabierto. Eso fue por un robo. Inmediatamente negué con la cabeza. Escuché una carcajada proveniente del dugout. Dave y algunos otros jóvenes me estaban mirando. Sentí que mi cara se calentaba. Aparentemente, esta no fue la primera señal de robo. Ni siquiera me sentí cómodo tomando la iniciativa, ¿realmente tengo que hacer esto? Miré a Zeke, esperando que me ayudara. Zeke copió los carteles del señor Milders. ¿Por qué fueron tan inflexibles en esto? Nunca intenté robar. Ni siquiera practicado deslizarme hacia una base. Miré al entrenador Luis y no parecía feliz con mi respuesta. Suspirar. Multa. Podría fingirlo. Comencé a dar un paso fuera de la base, tomando una pequeña ventaja, manteniendo mis ojos en el lanzador. El lanzador era diestro, así que me dio la espalda. Se asomó y me apresuré a volver a la bolsa. El dugout se rió una vez más. Empezaron a llegar unos gritos de mi equipo. Vamos Bambi. No puedes estar parado sobre la bolsa a todo el tiempo. No estás poniendo nervioso al lanzador, Bambi. Por supuesto que no. Yo soy el que está fuera de mi zona de conflict. El lanzador no debería estar preocupado por mí. Hizo su movimiento y le lanzó un Maki. Tomé una pequeña ventaja, con la intención de correr de regreso a la base, pero Maki conectó. Fue una línea de conducción al jardín central. Lo reservé para el segundo lugar y vi al señor Miller haciéndome señas para que pasara al tercero. Vi al jardinero central atrapar la pelota y decidí que no podía correr más rápido que su tiro, así que me quedé en segunda. Maki, vuelve. Escuché al entrenador Luis gritar. Miré hacia atrás y vi a Maki a medio camino de la segunda base, donde estaba yo. Él miró hacia arriba, me vio, luego rápidamente retrocedió y se zambulló de regreso a la primera base, apenas golpeando la pelota de regreso. Oh no. Eso fue culpa mía. Oh cielos. El entrenador se va a enojar. Sé que se va a enfadar. Incluso el tranquilo Maki probablemente esté enojado conmigo. Lo miré a hurtadillas primero. Estaba limpiando la tierra de la parte delantera de su camiseta. Miró en mi dirección y soltó una carcajada. No te preocupes, Bambi. Mi cara estaba en llamas. Tan embarazoso. Rápidamente aparté la mirada. Miro al señor Miller, rezando para que no diera la señal de robar. Agregó algunas señales adicionales antes de tocar su cinturón, luego le dio a Zeke la señal de golpear. Zeke se acercó a la caja después de un rápido swing de práctica. El dugout del equipo se detuvo con las bromas de Bambi y animó a Zeke. Si está en el suelo, debería correr de inmediato. Si está en el aire, debería tener cuidado con un pop auto line drive. Intenta no hacer una doble jugada, me dije. Realmente deseaba que me hubieran dejado participar en la práctica de bateo para saber qué hacer. Vi a Maki tomar la delantera, así que hice lo mismo. Pero, a diferencia de él, pasó unos metros, traté de mantenerme al alcance de los brazos para que no me echaran. Por el rabillo del ojo, vi al segunda base correr hacia mí, rápidamente me zambullí en la base. Podía escuchar algunas risas. Me asomé y lo vi reír, mostrándome su guante vacío. El lanzador todavía tenía la pelota en sus manos. Me levanté y me froté la suciedad de las manos. Mi cara realmente no podía ponerse más roja. No solo mi equipo se estaba riendo de mí, sino que ahora incluso Villapark se estaba burlando de mí. ¿Por qué alguna vez pensé que el béisbol sería divertido? Suspiré y miré a Zeke en la caja de bateo, todavía esperando su primer lanzamiento. Sus ojos miraban fijamente al lanzador que todavía se estaba riendo de mi caída al azar. Conozco bien ese look. Es su mirada de estas en tantos problemas. Saliva tragué. El lanzador finalmente recuperó el ingenio y se instaló en el montículo. El receptor hizo algunas señales y el lanzador asintió. Bajé unos pasos de la bolsa. Me miró, viendo que no estaba tomando mucha ventaja, sonrió y se centró de nuevo en Zeke. Hizo su movimiento y el lanzamiento se dirigió al guante del receptor. Pero Zeke no lo incluirá. Dio un paso con la izquierda y sus brazos rápidamente balancearon el bate, conectando con la pelota e inmediatamente la envió por encima de la cerca del jardín derecho. ¿Era esa la ventaja de los murciélagos de aluminio? ¿O la fuerza bruta de Zeke? No es de extrañar que fuera el capitán. El jardinero derecho ni siquiera intentó perseguirlo. Simplemente se dio la vuelta y vio como la pelota se volvía. Los árbitros movieron los brazos para señalar un honrón. Capítulo 85 La zona de golpe guau. Zeke es realmente un monstruo. Corrí hasta el plato de home, con Maki justo detrás de mí, y luego llegó Zeke. Él y Maki intercambiaron una especie de apretón de manos. Levanté débilmente mi mano para chocar los cinco. Zeke sonrió levemente, me golpeó la mano y me dio unas palmaditas en el casco. Nunca lo había visto de tan buen humor. Los tres tuvimos una agradable bienvenida una vez que regresamos al banquillo. Muchos de ellos golpearon mi casco y me dieron palmaditas en el hombro. Finalmente regresé a mi bolso y cambié mi casco por mi gorra de béisbol y mi guante. Me aseguré de que mi bate estaba en el lugar correcto antes de buscar a Noa. Jaque. El entrenador gritó. El equipo se calmó y me dejó espacio para ir a donde me llamaron. Arrastré mis pies hacia él y me quedé junto a Noa, quien parecía ser convocado de antemano. ¿Quieres explicar por qué no seguiste las señales? Miré a Noa y se hizo cargo. Acabamos de repasar algunos de los letreros esta mañana, entrenador. He oído. Miró a Zeke que estaba tomando un trago de agua. Lo que quiero saber es por qué no intentó robar. Apenas saliste de la base. Nunca había visto al entrenador tan molesto. Miré mis tacos, nerviosa. Oh. Noa tosió varias veces. No tienes que correr bases cuando veis en las jaulas. Siguió una pausa incómoda. Jaque no sabe cómo. Para comenzar. O robar. O deslizarse hacia las bases. Obviamente. Lo vio saltar a la segunda posición, entrenador. Killer rió. Ese fue un movimiento típico de Bambi. El resto del equipo se rió del recuerdo. Puaj. Escuché al entrenador reír y lo miré. No parecía tan serio mientras sonreía. Me sorprendió mirándolo. Chico. Eres demasiado crudo. De ahora en adelante, cuando alguien esté en la base, quiero que estudies estrictamente sus movimientos. Hasta donde conducen. Si intentan robar. Si fingen movimientos. Asentí. Planeo. Este primer turno al bate ha sido una vergüenza tras otra. Probablemente voy a quedar traumatizada por el resto de mi vida. Y cuando su entrenador de tercera base lo indique, no se detenga. El entrenador Wilcox se volvió severo una vez más. Si el atacante fuera un segundo más rápido, podría haber echado a Maki y habría sido una carrera menos. Asentí. Realmente no lo hice tan bien en general. El entrenador terminó de regañarme y volvió a mirar el juego. Noa y yo nos sentamos y también miramos. Pero, amigo. ¿No fue fantástica la bomba de Zeke? Noa me dio un codazo. Creo que hizo eso por ti después de que ese segunda base te hizo el ridículo. Una vez que Zeke vio que el lanzador estaba ocupado riendo, estoy seguro de que sabía que el tipo haría un lanzamiento fácil. Mis ojos se agrandaron. Zeke hizo eso por mí. Quizás no era tan malo después de todo. Zeke dijo que debería decirte que ya tienes tres errores mentales. Un compañero de equipo con un portapapeles se paró frente a nosotros. Son seis vueltas para cada uno de ustedes. ¿Qué no? Protestó Noa. Brian, dime que estás bromeando. Miró hacia el dugout donde Zeke estaba hablando con el entrenador, mirando a Julian en el plato. Brian nos mostró el portapapeles. Número uno, falló por completo la señal de robo. Número dos, no siguió la señal de robo la segunda vez. Número tres, no siguió la instrucción de Miller de ir a la tercera. Y, efectivamente, se anotaron todas las razones. Honestamente, probablemente podría haberme dicho que escribiera más como un guiño de mierda y todo eso. Nos miró con simpatía. Y pensar que es solo la primera entrada. Quiero llorar. Por suerte consigo dividir las vueltas con Noa, de lo contrario ya estaría a las doce. Brian se alejó y miré a Noa, impotente. Noa suspiró. Está bien. Podemos mantenerlo en seis. Eso no es tan malo. Solo concéntrate en fidear limpiamente. La vez, me aseguraré de llegar a la base para que no puedan pedirte que robes. Palmeó mi hombro. Sé que debe haber hecho esto a propósito. Todo el mundo sabe que eres el más lento del equipo. ¿En qué realidad podrías robar? Le hice una mueca. Maleducado. No tenía por qué decirlo de esa manera. Volví al juego y decidí ignorar a Noa. Julián estaba trabajando el conteo y golpeó un drive de línea en el espacio entre la derecha y el centro. Llegó fácilmente a la segunda base. Un doble. Algo que Maki debería haber tenido. Apreté mi guante. Ficticio. Desafortunadamente, nuestra ofensiva se redujo allí. Jason conectó un roletazo directo al primera base y Julián no pudo avanzar una base. Luego Tony se ponchó con el swing. El árbitro llamó a la entrada y cambiamos. Con el home run de Zeke, tomamos una ventaja temprana de 3-0 sobre la expotencia. Aunque ya me asignaron vueltas, fue una sensación agradable saber que no era uno de los 3 outs. Capítulo 86. Juego 1. Villapark, 6, la zona de golpe comienzo de la segunda entrada. Villapark puede enviar a sus principales bateadores, bateadores 4, 5 y 6. Noa me dijo que 3, 4 y 5 puestos suelen ser los mejores bateadores de todos los equipos. Con solo mirar el nuestro, me convence. Maki consiguió un hit y anotó una carrera. Zeke conectó un home run, consiguió 3 carreras impulsadas y anotó una carrera. Y Julián pegó un doble. Kille no parecía nervioso en el montículo, en absoluto. De hecho, parecía emocionado. Después de que el árbitro le indicó al bateador que interviniera, Kille nos miró a los fildeadores. Las bolas volarán. Sí. Todos los jardineros respondieron a gritos, excepto yo. Alguien realmente debería haberme enseñado estos víctores. Mire a Noa, pero estaba concentrado en el bateador. Yo también me preparé, a pesar de que estaba rezando para que la pelota no se cruzara en mi camino. Después de algunos lanzamientos, el chico de la limpieza hizo un drive en línea hacia el centro izquierdo, pero Zeke corrió hacia allí, se deslizó y lo agarró antes de que tocara el suelo. Salida de línea. Se puso de pie de un salto y le lanzó un pase perfecto a Noa. Demasiado asombroso. Creo que nunca podría hacer eso. Uno fuera. Juega al principio. Kelvin gritó antes de ponerse en cuclillas detrás del plato. Kille miró al bateador 5, se preparó y siguió su movimiento. Desafortunadamente, el tipo se conectó de inmediato. Un rodado duro entre corto y tercero. Jason se tiró y falló, pero Noa pudo darle un revés mientras caía al suelo. Se puso de pie de un salto y le disparó una bala a Julián. Julián ni siquiera tuvo que estirarse. Fuera. El árbitro de primera base declaró antes de que el típora. Dos salidas. Kelvin gritó. Le di a Noa una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Le quitó un poco de suciedad y sonrió alegremente. Sin duda, feliz con esa jugada. El siguiente bateador dio más pelea y cometió una falta en un par de lanzamientos de Kille antes de volar al jardín derecho. Tres outs, cambio. El árbitro declaró. Corrimos de regreso a nuestro dugout, todavía con una buena ventaja de 3-0. Kelvin listo para batear. Kille encubierta. Noa en el hoyo. Miller gritó antes de dirigirse al puesto de entrenador de tercera base. El entrenador Luis también salió. También podrías agarrar tu bate y tu casco. Noa me dijo, mientras se ponía el casco. Incluso si Kelvin y Kille no llegan a la base, lo haré. Dijo con confianza. Hice lo que me dijeron, me puse el casco y agarré mi bate. Seguía Noa hasta donde estaba el entrenador, de pie justo dentro del dugout, esperando para entrar en el círculo de la cubierta. El entrenador se dio cuenta de que estábamos los dos, listos para partir. Por favor, no empieces un programa de comedia esta vez. Él suspiró. Pensé en todos riéndose de mí en la primera entrada. ¡Oh Dios! No sé si quería volver a subir tan pronto. Kelvin hizo funcionar al lanzador, pero terminó ponchando. Kille falló con rodado hacia el campo corto. Noa realmente conocía las fortalezas y debilidades del equipo. Fue a la caja de bateo y yo me hice cargo del círculo de cubierta, pero no hice ningún swing de práctica. En cambio, observé el bate de Noa con diligencia, rezando para que saliera. Sé que no es un pensamiento agradable, pero realmente no estaba preparado para volver a subir. Esta vez Noa no se aflojó. Encontró un buen lanzamiento contra el que batear y lo envió entre la primera y la segunda base para un sencillo. Llegó primero, se dio la vuelta y me levantó el pulgar. ¡Qué alarde! Me burlé. Miré a Zeke saliendo del dugout para agarrar el bate de Noa. El señor Miller estaba enviando carteles, pero yo sabía que eran para Noa ya que Zeke dijo que lo mirara cuando estaba listo para batear. Efectivamente, se frotó la nariz. Sucio. Me metí en la caja de la derecha. El lanzador de vida Park seguro que tenía mucho trabajo por delante. Yo sería el undécimo bateador al que se enfrenta. Y tan pronto. Me pregunto cuál será su recuento total de lanzamientos. Cometí una falta. Volvió a cometer una falta. El tercer lanzamiento fue una bola alta, tratando de tentarme a poncharme. Uno, dos, cuentas. Debe estar cansado. Bola. Falta. Falta. Dos, dos. Cada vez que miraba a Zeke, quería que cometiera una falta. Dejé pasar las pelotas obvias para que no pareciera que estaba golpeando nada y todo. Falta. Falta. Bola. Bola. Camina. Toma tu base. Dijo el árbitro. Un turno al bate de diez lanzamientos. Me di una palmadita mental en la espalda. Eso debería ser lo que Zeke estaba buscando. Haciendo que el lanzador se cansara y molestara para que lanzara más pelotas y daría más bases por bolas. Dejé con cuidado mi bate y corrí hasta la primera. Noa se movió a segunda y Maki se acercó al bate. Tomé nota de lo lejos que estaba Noa de su base. Parecía estar un paso más cerca que el campo cortó la segunda base. El primera base no me sostenía en la base, así que salí. Mientras estaba más cerca de la bolsa que él, debería estar bien. Observé las señales del señor Miller. Le dio el visto bueno a Maki para que hiciera lo que quisiera. Noa y yo íbamos a correr al contacto. Maki tomó una pelota. Bola. Falta. Bola. En el quinto lanzamiento, una cuenta de 3, 1, comenzó su swing y conectó. Esta vez no miré la pelota. Me concentré en el señor Miller mientras corría a la segunda. Señaló a Noa en casa ya mía a la tercera. Deslízate. Desliza. Gritó cuando llegué a la mitad del camino. Nadie le dijo. Que no sabía deslizarme. Incómodo. Capítulo 87 La zona de golpe incómodo fue la palabra del día. Como el señor Miller quería que me deslizara, debería que hacer mi mejor esfuerzo. No quería darle a ceque ninguna razón para agregar más vueltas. Mi primer intento de deslizamiento se parecía más a una caída incómoda sobre la base. Traté de lanzarme de cabeza como lo hizo Maki en la primera entrada, pero no se veía tan suave. Pero lo hice. Estaba abrazando la base cuando una fuerte palmada cayó sobre mí. Una salva. El árbitro de tercera base gritó. Podía escuchar vítores y risas desde el banquillo y las gradas de los espectadores. ¡Cuaj! Tosí un poco de tierra que accidentalmente dejé en mi boca mientras me sumergía. Decisión tonta. Debería haberme deslizado los pies primero. Tiempo fuera, árbitro. Escuché que preguntó el señor Miller. Tiempo. El árbitro se lo hizo saber a todos. El señor Miller me ayudó a ponerme de pie mientras yo tosía un poco más. Ese fue el deslizamiento más feo que he visto en el béisbol de la escuela secundaria. Pero estabas a salvo, así que es lo suficientemente bueno para mí. Terminé de toser y me estiré un poco. El tercer avance fue un poco duro con esa etiqueta. No te preocupes. Es un viaje fácil a casa. Sé que está a la altura. Asentí. Sé que debería poder llevarme a casa fácilmente. El tiempo muerto terminó y sé que se metió en la caja de bateo, sólo para que el receptor se pusiera de pie y señalara una base por bolas intencional. Le hice un puchero al señor Miller. ¿Cuál fue el punto de mi diapositiva? Podría haberme quedado en segundo lugar y aún así llegar fácilmente a este lugar debido a la caminata intencional. El señor Miller no me estaba prestando atención. Estaba ocupado dando las señales. Especialmente para Julián, quien está al bate con dos outs y bases llenas. Julián iba a columpiarse en cualquier cosa que se acercara. Él la sintió con la cabeza y se colocó en la caja de bateo. Giró en el primer lanzamiento y resopló por completo. Estando en tercer lugar, pude escuchar a algunos de los muchachos reír en el dugout. Julián no se preocupó por ellos y se preparó una vez más. El lanzador estaba sudando mucho esta entrada. Lo tuvo fácil con dos outs y nadie en base. Ahora las bases estaban llenas y ya se había anotado una carrera. El siguiente lanzamiento fue amplio, pasó al receptor y golpeó el backstop. Todos empezaron a gritar, vitorear y gemir. Miré a mi alrededor y noté que mi piragua me gritaba y el señor Miller me indicó que continuara. ¿Cómo? ¿Ir a casa? ¿Ahora? Me quedé congelado en la tercera base. El receptor había perseguido la pelota y la había arrojado al lanzador que ahora estaba protegiendo el plato de home. Me miraron con cansancio. Brumas sobre ellos, ni siquiera intenté correr. Bambi. ¿Qué pasó? Alguien llamó desde el dugout. Los enfrenté y me encogí de hombros. ¿Lanzamiento salvaje? ¿Pasó la pelota? Nariz. Todos los chicos se rieron y vi que el entrenador se llevó una mano a la frente, sacudiéndola con desaprobación. En un lanzamiento salvaje como ese, deberías haber corrido. El señor Miller suspiró. Oh hombre. Odio escuchar debería haberlo hecho. Generalmente significaba que sé que iba a agregar vueltas. Primero le eché un vistazo. Al parecer, estaba esperando a que yo mirara en su dirección. Levantó dos dedos. Dos vueltas más. Excelente. Fantástico. Suspiré y traté de volver a concentrarme en Julián. Él y la batería ya se ha ido a sus lugares seleccionados. El lanzador accedió a una señal y comenzó su movimiento. El campo era lento y parecía no tener nada en él. Julián fácilmente lo envió alto y lejos. Corrí al plato y me volví para ver qué pasaba. Fue alto, pero no fue lo suficientemente lejos. El jardinero central lo atrapó en la pista de advertencia, antes de la valla de los jardines. Tres salidas. Gorrón. Corrí hasta el dugout y cambié mi equipo. Jaqueé. El entrenador estiró mi nombre. Seguí arrastrando los pies, empujando mi sombrero hacia abajo para ocultar mi vergüenza. ¿Sabes que nos perdimos una carrera determinada? Asentí. Desafortunadamente. Una mirada hace que ya lo confirmó. Los lanzamientos salvajes o las pelotas que se colocan detrás del receptor significan que los corredores tienen una buena oportunidad de ascender. Si tuvieras una buena ventaja, ni siquiera habrías necesitado deslizarte. Esperar. ¿Hubiera tenido que deslizarme hasta el plato de home? Probablemente habría fallado de todos modos. Menos mal que me salve de esa vergüenza. Está bien, trata de no olvidar. Me dio unas palmaritas en la cabeza. Sal ahí fuera con los chicos. Defensa ahora. Sigamos con la blanqueada. Levantó la voz para que el equipo lo escuchara. Me apresuré hacia mi lugar y me uní a los jugadores de cuadro en el calentamiento. Kille todavía estaba en el montículo y aún más animado. Especialmente con el otro equipo solo enviando a la parte inferior de su alineación. Parte superior del tercero. Bates 7, 8 y 9. Kille no desperdició ningún lanzamiento y apuntó a la zona de streak con cada uno de ellos. Fue un roletazo a corto, ponchado y un pop-out a tercera. Tres arriba, tres abajo. Curiosamente, cuando regresamos al du-boat, nadie felicitó a Kille por una buena entrada. Jason, Tommy y Kelvin tomaron sus bates y cascos y lo ignoraron. Señale la extraña vista a Noah. Noah se inclinó y susurró. Kille está en la zona. Es perfecto en tres entradas. En el baile de la escuela secundaria, eso es bastante impresionante, especialmente contra los bates de aluminio. Le quedan cuatro entradas más. ¡Guau! Ascendí, impresionado. Eché un vistazo a Kille y se veía feliz, sentado solo. Como si hubiera cumplido su objetivo. Lanzarlo suficientemente bien como para que nadie lo molestara. Me pregunto qué estará pensando Dave en el bullpen en este momento. Capítulo 88. Juego 1. Villapark, 8, la zona de golpe. A diferencia de nosotros, Villapark reemplazó a su lanzador en la parte baja de la tercera entrada. El chico era bueno. Consiguió que Jason se ponche, Tony salga y Kelvin se ponche. Tres arriba, tres abajo, en la parte inferior del tercero. Un tema. Volvimos a defendernos. En la parte superior de la cuarta, Kille ahora tiene que enfrentarse a la parte superior de la alineación nuevamente. No parecía preocupado en absoluto. Quizás porque los ha enfrentado antes y ya los sacó. El primer bateador no fue tan pasivo como antes. En el primer lanzamiento, se balanceó y conectó. Fue un impulso de línea. Derecha. Paraca. Me. No tuve que moverme, solo puse mi guante frente a mí y lo atrapé. ¡Qué milagro! Toda la secuencia se hizo en 30 segundos. Kille se preparó, lanzó, el tipo se balanceó y la pelota vino directo hacia mí casi como una fuerza magnética. Me quedé mirando la pelota en el guante de mis correas. ¡Guau! Nunca antes había atrapado un golpe tan rápido. Jaque. Miré a Kille. Bajó del montículo y levantó su guante. Buena atrapada. Saqué la pelota de mi guante y se la devolví. Miré a Noa y me estaba sonriendo. Le devolví la sonrisa. Escuché algunos vítores desde las gradas y entrecerré los ojos para ver quién estaría tan emocionado por mí. Como era de esperar, fueron el señor y la señora Atkins aplaudiendo y diciendo buena captura. Me sonrojé. Incluso en una buena jugada, me da vergüenza. Abrí y cerré mi guante varias veces listo para la siguiente masa. Eso se sintió bastante bien. No creo que tenga tanto miedo de que se me acerque una pelota. Kille asintió con la cabeza ante las siguientes señales con las manos de Kelvin. El bateador número 2 le había rodado a Boa en la primera entrada. Kille lanzó una pelota. Parpadee sorprendida. Por lo general, comienza con estriques. Otra bola, cuenta 2, 0. No te desmayes. Un grito vino del bullpen. Dave estaba apoyado en la valla, gritando a través de ella. Si dejas de caminar, te reemplazaré de inmediato. Kille se quitó la gorra y se secó un poco de sudor de la frente. Tal vez fue sacudido desde la línea de conducción hacia mí. Esa fue la primera conexión realmente sólida que Vida Park logró con él. Kille se preparó y lanzó su lanzamiento más rápido por el medio. Huelga. 2, 1. Dave debe haberle contactado. El siguiente lanzamiento también fue un estrique, pero el chico hizo un swing tarde y cometió una falta. Todavía un golpe, supongo. 2, 2. Kille recuperó el balón y se preparó de nuevo. Esta vez se sacudió el letrero de Kelvin. Y otra vez. Luego asintió con la cabeza. Completó su movimiento y lanzó otra bola rápida por el medio. El tipo que me gustaría enviar de regreso por el medio, pero este bateador no mantuvo un ojo en la pelota y falló por completo. Tachar. Kille recuperó el balón y dijo a Dave en el bullpen. Presumido. Gritó Dave. Kille solo sonrió. El tercer bateador conectó un rodado fuerte en la tercera línea de base, pero Jason estaba jugando cerca de la bolsa, por lo que fue una jugada fácil. Tres salidas. Todos nos apresuramos a regresar al dugout. Noah y yo fuimos a nuestras maletas al mismo tiempo, nos pusimos los cascos y agarramos nuestros murciélagos. Nos levantamos después de Kille. Nos dirigimos al entrenador al final del dugout. Noah fue al círculo de la cubierta y realizó swings de práctica mientras Kille realizaba swings de práctica justo afuera de la caja de bateo. Esa fue una buena captura, chico. El entrenador apoyó una mano en mi casco. Buena velocidad de reacción. Sí. Agradable Bambi. Qué sorpresa. ¿No deberías ser mejor en el plato que en el campo? Fruncí el ceño. Soy mejor en el plato. No les hagas caso. Zeke se unió a nosotros. Sigue buscando bases por bolas. No vamos a poder ocultar tu talento de bateo para siempre, pero me gustaría guardarlo para el juego de campeonato de mañana por la noche. Asentí. Luego se dio la vuelta para prestar atención al nuevo lanzador. Todavía no sabía lo suficiente sobre el picheo real, así que encontré las instrucciones de Zeke un poco útiles. Cuando cometí faltas en los lanzamientos, pude ver más jugadores de lo habitual. Lo cual necesita ya que todos han estado jugando durante tanto tiempo, que están acostumbrados a que otros niños les lancen. Aquí le ha rodado antes, pero esta vez no fue mucho mejor. Se ponchó mirando. Ni siquiera hizo un swing. Debe estar demasiado concentrado en lanzar. Noah se trasladó al plato y yo al círculo de cubierta. Este nuevo lanzador estaba más relajado que el abridor. Era fluido con sus movimientos y no parecía ansioso en absoluto. Me preguntó qué cualidades necesitabas poseer para ser un lanzador. El tipo le lanzó a Noah algunas pelotas, mezcladas con strikes, aparentemente por todos lados. No podía decidir si era un mal control o si era un gran control. Después de una cuenta completa, Noah se ponchó con un swing. Me dio una sonrisa tensa, pero no se veía feliz. Miré a Zeke y se frotó la nariz. Bien podría ser una falta. Vea más lanzamientos en vivo. Me acerqué al plato y estudié la jarra. Llegó su primer lanzamiento. Bola. Segundo lanzamiento. Pelota. Tercer lanzamiento. Pelota. Con una cuenta de 3-0, salí y fingí hacer un swing de práctica, mientras buscaba a Zeke. ¿Debería cometer falta si el próximo lanzamiento es una pelota? ¿O simplemente dar un paseo? Zeke aplaudió. Vamos jaque. Ojo en la pelota. No es eso lo que he estado haciendo. Lentamente regresé a la caja, reflexionando sobre sus palabras. No dijo falta, pero sí dijo ojo en la pelota. Entonces, tal vez quiere que espere y vea. Si es una pelota, acepta la caminata. Pero si es un strique, tal vez fallar. O simplemente verlo pasar. Suspirar. Por favor, sé una bola. Esa parece ser la opción más segura. Capítulo 89. Juego 1. Villa Park. 9. La zona de golpe. El siguiente lanzamiento fue bajo y por dentro. Me estremecí. Huelga. Gritó el árbitro. 3-1. Miré donde estaba el guante de los receptores y me di cuenta de que estaba muy bien enmarcado. Fruncí el ceño ante la llamada. Me volví hacia el Dugout y vi a Zeke frotándose la nariz. Supongo que voy a cometer una falta. Llegó el siguiente lanzamiento, también buscando estar en el límite. Fácilmente podría llamarse bola, pero con un receptor enmarcándola, podría ser como la última. Un strique cantado. Qué lanzador más arriesgado. Hice un swing y cometí una falta a lo largo de la primera línea de base. 3-2. Recuento completo. Miré a Zeke, todavía frotándose la nariz. Falta si está dentro, supongo que solo tomaré una bola. 4 si es una bola obvia. Cometí tres faltas más antes de conseguir la cuarta bola. Dejé ligeramente mi bate y corrí hasta la primera. Seguro que las baterías son interesantes. Este par definitivamente funcionó mucho mejor que el primer lanzador. Me quedé en la base hasta que el lanzador se colocó en la goma, de cara a Maki, luego comencé a alejarme. Maki obtuvo la misma variedad de lanzamientos, todos al borde de ser striques o bolas. Con un conteo de 2-2, se balanceó y conectó un roletazo al campo corto, quien fácilmente fildeó la pelota al segunda base y me consiguió el tercer out en la segunda base. Suspiré aliviada de que esta vez no hubiera pasado nada vergonzoso. Nada por lo que deprimirse. Maki trotó conmigo de regreso al dugout mientras nuestros compañeros de equipo salían al campo. Nadie tiene un promedio de bateo perfecto. No estaba deprimido. Simplemente aliviado. Le di una pequeña sonrisa para mostrar que estaba bien. Ambos cambiamos nuestro equipo y nos fuimos a nuestras propias posiciones. El comienzo de la quinta entrada trajo a los bateadores de limpieza para Villa Park, pero Kille los derribó fácilmente. Fue un simple vuelo a la izquierda, apareció en segundo lugar y luego un roletazo para Noah. 1-2-3. Kille estaba en llamas. No desperdició ni un solo lanzamiento. Todos continuaron alejándose de él mientras nuestros propios bateadores de limpieza aumentaban. Sé que consiguió un doblete. Julian falló, pero sé que pudo llegar a tercera. El señor Miller le dio a Jason una señal que aún no había memorizado. Tiré de la manga de Noah. Solo mira. Podrán llevarlo a cabo. Respondió. El lanzador hizo su movimiento, pero al final, Jason mostró toque. El lanzamiento estaba un poco alto, pero Jason pudo empujarlo hacia abajo y despegar por primera vez. Ni siquiera me di cuenta de que Zeke ya había despegado desde tercera y estaba cargando en la línea hacia el plato de home. El tercer avance sostenía a Zeke contra la base, por lo que no estaba listo para lanzar el toque, y el lanzador fue tomado por sorpresa. Zeke se deslizó a casa, con los pies por delante y volvió a subir. El tercer avance aún pudo hacer una jugada al principio y sacó a Jason. Dos outs, pero ahora arriba 5-0. Desafortunadamente, el impulso se detuvo allí y Tom y apareció para el último au de la quinta entrada. Al comienzo de la sexta entrada, Kille eliminó por completo la parte inferior de su alineación. Lo cual tenía sentido ya que incluso su bateador de limpieza estaba luchando, entonces, ¿de qué podía hacer? Fue una completa aniquilación. Kille no lanzó una pelota, todos los estriques. Al final del sexto no se puso el casco con total seriedad. Me miró. Último al bate. Tengo que hacerlo bien. Me dejó sin más preámbulos. Eché un vistazo a mi casco, sin saber si debería ponérmelo también. Póntelo. Ordenó una voz desde atrás. Sobresaltado, me di la vuelta rápidamente. Zeke se quedó allí. Si uno de ellos llega a la base y tienes la oportunidad de subir, puedes golpear libremente. ¿Libremente? ¿Sin restricciones? Lo miré esperanzado. Nadie te dará ninguna señal. Puedes hacer lo que creas conveniente. Zeke me dio unas palmaditas en la cabeza y se alejó para hablar con los demás. Rápidamente reemplacé mi sombrero con un casco y agarré mi bate, luego me apresuré a pararme al lado de Noah. Miró mi impaciencia. ¿Qué te tiene tan emocionado? Levanté mi bate. Oh. ¿Puedes golpear? Noah sonrió. Será mejor que reces para que alguien esté en la base entonces. El béisbol de la escuela secundaria son solo siete entradas. Como equipo local, si lideramos después de dejarlos afuera en la parte superior de la séptima, entonces no podemos batear en la parte inferior de la séptimo. Asentí. Entendí esa parte. Por eso obtuve de inmediato mi casco y mi bate. Esto es lo que estaba esperando. Kelvin luchó en la caja, lanzando golpes en malos lanzamientos. Pero aguantó y luchó por dar un paseo. Miré a Noah con ojos brillantes mientras movía hacia el círculo de la cubierta. Alguien está en la base. Tengo una oportunidad. Kille se metió en la caja, pero no estaba mentalmente. Simplemente se paró y dio tres golpes mirando, luego regresó al dugout como un hombre perdido en sus pensamientos. Estaba a tres outs de un juego perfecto, versión de la escuela secundaria, para que pudiera perdonarlo. Me movía al círculo de la cubierta y miré a Noah con extrema concentración. Siempre que no haga una doble matanza, tengo una oportunidad. Noah estaba más tranquilo en la caja, en comparación con sus otros turnos al bate. Muy relajado y concentrado. Bola. Bola. Falta. 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 Bola. Tres, dos. Lo tienes. El siguiente lanzamiento fue muy cerrado, se balanceó y conectó con la parte inferior de su bate. Se necesitó un gran rebote directo al lanzador. El lanzador lo golpeó con las manos desnudas y lo tiró out en la primera base, y el primero a base pudo lanzarlo al campo corto en la segunda base. Kelvin era demasiado lento. Miré a mi bate. Supongo, simplemente no estaba destinado a ser, este juego. Capítulo 90. Juego 1. Villa Park, 10, la zona de golpe. Poco a poco me puse el casco y el bate. Noah me dio unas palmaditas en la espalda. Lo siento, jaque. Mi culpa. Debería haber intentado dar un paseo o un ponche. Negué con la cabeza. De ninguna manera. Si Noah atacaba a propósito, me sentiría fatal. Está bien. Tiempo de defensa. Consigamos esta victoria. Agarró su guante. Y lo más importante, ayudemos a Kile a conseguir este juego perfecto. Qué manera de empezar la temporada. Asentí y lo seguí al campo. A pesar de que estaba empezando a sentirme más cómodo con las dos jugadas que había hecho, realmente no quería que se me cruzaran pelotas. No quisiera arruinar el juego perfecto. Quién sabe cuántas vueltas equivaldría. Creo que tenía hasta 8, pero conociendo a Zeke, estoy seguro de que es más. Kile, en la parte superior de la séptima entrada, tiene que enfrentarse a los bateadores uno, dos y tres. Esta sería su tercera vez, lo que significa que probablemente ya estén familiarizados con su picheo. El primer bateador me puso más nervioso. Tuvo un ponche en el primero, y luego ese duro impulso hacia mí en el cuarto. Noah me indicó que retrocediera. Nos detuvimos donde la tierra se unía con la hierba de los jardines. Mantén la calma. Noah dijo en voz alta. No te asustes. Si llega, asegúrate de fildear la pelota correctamente, plantar los pies con firmeza y lanzar con precisión. Respiré hondo y miré a Kile en el montículo. No parecía nervioso en absoluto. Realmente feliz. Si no tiene miedo, ¿por qué debería tenerlo yo? Kelvin le dio a Kile las señales cuando el bateador se acercó al plato. Estuvieron de acuerdo en el campo y Kile pisó la goma. Yo también me preparé, listo para lanzar cualquier cosa que se me acerque. El bateador salió con un swing en el primer lanzamiento. Le devolvió la falta, pero alto. Kelvin se quitó la máscara y buscó la pelota, pero no pudo atraparla. Vi a Kile desinflarse ante la idea de perder una salida fácil. Se envió una nueva pelota a Kile. Caminó hasta la parte trasera del montículo y tuvo un momento. Consíguelo Kile. Noah le dio una palmada en el guante. Tengo su espalda. Kile lo miró y le dio una sonrisa irónica, ya no lucía tan confiado. Elegí darme una palmada en el guante también unas cuantas veces. Miró en mi dirección, sorprendido. Luego se rió para sí mismo y nos dio la espalda, para enfrentar a Kelvin y al bateador. No estaba tratando de ser gracioso. Solo esperaba que se animara y golpeara al bateador como lo hizo cuando Dave estaba animando desde el bullpen. Pudo haber ayudado, porque logró que el chico se ponchara con los siguientes lanzamientos. Cuando los bateadores cambiaron, Kile se volvió hacia mí y se rió un poco más. Miré a Noah en busca de ayuda, pero él se encogió de hombros. El bateador número 2 voló hacia el jardín derecho después de tres faltas seguidas. Dos salidas. Luego apareció el potencial último bateador. Todo el mundo animaba a Kile. El bullpen, nuestro dogout y los espectadores. Fue sorprendentemente fuerte, pero realmente podía sentir la energía. Todos tenían algo alentador que decir. Yo también me sentí emocionado, pero no hablé. Simplemente no pude forzar nada. Noah estaba gritando para que el bateador le pegara. Algunos estaban haciendo lo mismo. Otros gritaron por un ponche. No quería distraerlo hablando de repente, así que me lo guardé para mí. Solo uno más. Vamos Kile. No me di cuenta antes, pero Kile estaba empapado en sudor. Llevaba una camisa de manga larga debajo del jersey desde que hacía frío esta mañana, pero ahora parecía molestarle. Era como una hora antes del mediodía, por lo que el sol estaba alto y agradable, emitiendo algo de calor en este febrero frío. Kile miró al bateador, se preparó y lanzó. Bola. Fue rápido pero demasiado alto. La multitud que vitoreaba disminuyó, pero aún podía escuchar a sus padres gritar su nombre. El siguiente lanzamiento fue más lento, el bateador cometió una falta en la primera línea de fondo. Julián se había lanzado a por ello, estaba tan cerca. Se podía escuchar que el dugout soltaba un suspiro de alivio. Una pelota, un strique. Próximo lanzamiento. Dentro. Bola. Dos, uno. Luego el siguiente lanzamiento. Kile parece poner mucho esfuerzo en este, pero parecía demasiado fácil. El bateador también lo pensó aparentemente. Lo golpeó directamente hacia Kile. Kile no estaba preparado y no reaccionó a tiempo. Tanto Noa como yo nos movimos para cubrirnos. Noa y yo estábamos jugando, así que tuvimos una buena oportunidad de detenerlo. Noa se zambulló fácilmente y atrapó el balón en su guante con la mano izquierda. Jaque. Tira al primero. Mientras aún estaba en el suelo, lanzó la pelota al aire con su guante justo cuando me acercaba. Lo atrapé con mi derecha, planté mi pie izquierdo y le lancé a Julián cuando el bateador entró en mi línea de visión. Estuvo cerca. ¿Cuál fue más rápido? ¿Mi tiro o el corredor? Todos contuvimos la respiración y miramos al árbitro de primera base. Fuera. El árbitro gritó mientras hacía el movimiento del brazo. Todos se levantaron de un salto y se apresuraron a subir a Kille al montículo. Me quedé quieto. Los muchachos del bullpen y el dugout salieron corriendo y se unieron a los titulares en el montículo. La multitud gritaba como loca. No puedo creer que sean todos nuestros fans. Debe haber fanáticos normales del béisbol mirando y simplemente animando por un lanzamiento tan increíble. Ese fue un gran lanzamiento, Bambi. El señor Miller se acercó a mí. Asentí con la cabeza. Fue un gran lanzamiento. Sobre todo porque venía de mí, el brazo más débil del equipo. Pero la cosa es que podría haberlo arruinado. Y es inquietante saberlo. Tantas cosas diferentes podrían haber salido mal y Kille habría perdido el juego perfecto. Parece que estás pensando demasiado, chico. Continuó, sacándome de mis pensamientos. ¿Por qué no vas a celebrar con el equipo y disfrutas el momento? Negué con la cabeza. Yo no era del tipo que gritaba y saltaba. Incluso sé que estaba felizmente dándole palmaritas a sus hermanos en un juego bien hecho. Me di la vuelta y me dirigí de regreso al dugout. Capítulo 91. Juego 1. Villa Park, final, la zona de golpe. Después de recoger mis cosas y empacar, salí del dugout en busca del baño con mi bolso. Jaque. ¿A dónde vas? La voz de Noah vino detrás de mí. Me volví a tiempo para verlo correr hacia mí mientras subía la cremallera de su bolso. Esperé hasta que me alcanzó y luego comenzó a caminar un poco más. ¿Oye? ¿Qué pasa? Dejaste al equipo colgado así. Ni siquiera felicitaste a Kille. Eso fue tan increíble. No pensé que nuestro primer juego de la escuela secundaria sería presenciar y ser parte de un juego perfecto. ¡Guau! Mamá y papá deben estar súper felices. No supe cómo responder a Noah. Sería extraño decirle que simplemente no tengo ganas. Durante el juego estaba emocionado por Kille, pero ahora me sentí un poco vacío. Decidí seguir buscando un baño. Noah parloteó una y otra vez sobre el juego y cómo tenía miedo de no poder hacer la última jugada. Hombre, estaba tan asustado cuando esa pelota pasó a Kille. Sentí que todo estaba en cámara lenta. Y luego estaba teniendo un ataque de pánico interno que no lancé la pelota lo suficientemente alto para ti. Y tu lanzamiento. Punto. Quizás por eso no me siento tan bien. Podría estar teniendo un ataque de pánico. Como uno retrasado. Como si mirara hacia atrás en esa última jugada me estaba enfermando. Busqué apresuradamente el baño. Izquierda. Derecha. Un círculo completo de 360 grados. Vi uno en un edificio entre las gradas de diferentes campos. Me apresuré a eso. Oye Jaque. ¿Tienes que ir al baño tan mal? Noah habló para sí mismo, mientras caminaba velozmente hacia el baño. Esquive entre la multitud para llegar a donde necesite estar. En algún momento del camino, perdí a Noah, pero no me importaba. Estaría bien. Yo no lo estaba. Inmediatamente entré al baño, fui directo a un cubículo, caí de rodillas y vomité. Vacié todo mi estómago. Todo lo que desayuné, más los bocadillos en el camino. Jaque. Eres tú. Noah parecía haber salido de mi puesto. Me atraganté en respuesta. Voy a enviar un mensaje de texto a papá pidiendo ayuda. Espera. Como si tuviera una opción. Para cuando el señor Atkins entró, no me quedaba nada que vomitar. De vez en cuando, sintió arcadas en seco. Habló con Noah sobre lo que pasó y Noah dijo que no sabía. Llamó a la puerta del cubículo. Jaque. ¿Puedes dejarme entrar? Me quedé de rodillas, pero me di la vuelta y abrí el compartimento. Luego volví a mirar el agua del inodoro. ¿Te sentiste enfermo toda la mañana o fue repentino? Cogió mi sombrero del suelo y me lo puso en la cabeza, al revés. Levanté dos dedos para indicar la segunda suposición. ¿Tiene algo que ver con el final del juego? Asentí. No sentí náuseas hasta que terminó el juego. Entonces todas estas preguntas de qué pasaría si me vinieron a la cabeza. Intenté ralentizar mi respiración. Podría haber metido la pata. Pero no lo hiciste. Dijo Noah. Lo hiciste. Lo hicimos. Empecé a sentirme mal de nuevo. Noah. ¿Por qué no le traes a Jaque un agua fría? ¿Y un gatorade para reponer sus electrolitos? El señor Atkins le entregó unos dólares. El bar estaba justo afuera. Está bien, Noah dijo lentamente y lo escuché alejarse. Después de la jugada, estaba pensando, ¿qué habría pasado si estropeé el juego perfecto? Preguntó Atkins. Asentí con la cabeza, mirándolo. Se habrían vuelto locos. El señor Atkins se puso en cuclillas para estar tan alto por encima de mí. Nunca los habrás con seguridad. Las posibilidades de que eso vuelva a ocurrir son minúsculas. Casi inexistentes. Habrá otras jugadas. Nuevas jugadas. Diablos, podrías pasar el resto de la temporada sin tener que hacer el juego finalizando el juego. Eso es cierto, supongo. Las posibilidades de que participe en otro juego perfecto fueron astronómicas. Pensar demasiado en algo que ya ha sucedido no cambiará nada. Déjalo ser y déjalo ir. Me dijo. Si quieres hablarlo, estoy aquí para escuchar. Si no, también está bien. También podríamos guardarlo para el Dr. Moore. Pensó en ello. El señor Atkins tenía razón. Ya estaba acabado, así que era una tontería preocuparse por ello. Pero quizás deberíamos hablar de ello. Con el terapeuta. Lo guardaré para el miércoles. Murmuré. Excelente. Él se paró. Luego me levanté. La próxima vez que vomites, no te sientes en el piso del baño. Especialmente en un baño público. Es insalubre. Estoy de vuelta con las bebidas. Noah gritó, casi corriendo hacia el cubículo del que estábamos tratando de salir. Me miró. Jaque, te ves súper pálido. Tal vez deberíamos comer algo para llenarte de nuevo. En realidad, debería limitarse a los líquidos por ahora. Aconsejó el señor Atkins. Regresemos primero a tu equipo. Jaque, enjuágate la boca. Luego puedes empezar a tomar pequeños sorbos de gatorade. Agarré el agua de Noah y fui al fregadero. Me enjuagué la boca varias veces para eliminar el olor. Luego lo seguí mientras sostenía el gatorade. Aparentemente, nuestro equipo estaba viendo el juego después del nuestro, porque el ganador será nuestro próximo oponente esta tarde barra noche. Capítulo 92 La zona de golpe era la preparatoria Catella contra la preparatoria Pleasant Valley. Para cuando llegamos, nuestro equipo estaba desparramado en las gradas, comiendo bocadillos y bocadillos. El señor Atkins nos dijo a Zetke y los gemelos y fue a reunirse con los otros padres. Jaque. Dave gritó mientras nos sentábamos. ¿Qué te pasó, chico? Noah dijo que te enfermaste. Empujó un cuenco de plástico. Mamá te trajo sopa. Incliné la cabeza sobre la sopa. ¿Qué hay de mí? Noah hizo un puchero. Zetke colocó un sándwich envuelto en sus manos. Jamón y queso. Yum. Rápidamente lo desenvolvió y comenzó a devorarlo. Ven jaque. Kille se levantó y se sentó detrás de mí. Comenzó a masajear mis hombros. Lo hiciste muy bien esta mañana. ¿Quién sabía que tendrías tanto talento en el campo? Su masaje no me estaba ayudando a relajarme en absoluto. De hecho, comencé a sentirme nervioso. Sus manos estaban demasiado cerca de mi cuello. Fácilmente podría enojarse y comenzar a estrangularme. Tragué saliva y traté de soltarme de su agarre. No te acerques demasiado. Advirtió Noah. Jaque tuvo un ataque de pánico. Necesita algo de espacio. Le dediqué una débil sonrisa. A pesar de que no estaba en el baño cuando hablé con el señor Atkins, todavía entendía que algo andaba mal conmigo, mentalmente. Kille suspiró. Bien. Regresó a su lugar al otro lado de Cabe. Tu fildeo fue espectacular hoy. Solo quería mostrar algo de agradecimiento. Noah me miró moviendo las cejas. ¿Escuchaste eso? Kille quiere invitarnos a una ronda en las jaulas. Mi ánimo se levantó y miré a Kille con esperanza. Kille se rascó la mejilla. Eso podría ser un poco demasiado. Ustedes son demasiado caros. Wow. Guardamos tu juego perfecto y así es como nos pagas. Noah dijo en voz alta y desagradable. El equipo tomó nota y comenzó a saltar. No seas tan tacaño, Kille. Sí. ¿Cuál es el precio de un juego perfecto? Pensé que eras la gemela agradable. Oye. Dave se levantó de un salto ante ese último comentario. Señaló a la red, quien soltó un grudido. Somos idénticos, tanto en apariencia como en personalidad. Iguales contrapartes. Gareth se rió. Oh. Así que también lanzarás un juego perfecto esta tarde. Dave resopló. Eso no es justo. Kille consiguió el equipo fácil. Se enderezó y se golpeó el pecho de manera baronil. Pero lanzaré una blanqueada. No cederemos ni una carrera en este torneo. Él dijo. Los chicos se rieron y vitorearon de acuerdo. No es realista en absoluto. Zeke empañó el estado de ánimo. ¿Y por qué no? Dijo Dave, con altivez saliendo de él. Zeke asintió con la cabeza hacia el juego que se suponía que estábamos viendo. Si dejas de hacer el tonto y prestas atención, verás que Pleasant Valley está a punto de gobernar Catella por misericordia. ¿What? De ninguna manera. Quince, tres en el cuarto. Una entrada más, y podrían lograr un juego declarado. No sabía lo que decían. Miré a Noah en busca de ayuda, pero él estaba mirando el juego con atención. Me encogí de hombros, abrí mi sopa y comencé a tomar un sorbo. ¿Por qué preocuparse? Julián se inclinó hacia atrás con un movimiento relajado. Permitieron carreras. Mientras anotemos una más que ellos, ganamos. Y, añadió Garrett. Dave dijo que lanzaría una blanqueada. Todos los chicos se rieron, bromearon y le gritaron a Dave. Dave no parecía asustado en absoluto. Simplemente le dio un codazo a Kille. Mírame uno encima de ti. Kille rió. En tus sueños. La gloria de hoy me pertenece. Me miró. Y a Jaque. No podría hacerlo sin él. Noa le arrojó su bata a Kille. Grosero. Esa fue mi parada perfecta que me salvó el día. Incorrecto. Dijo Kille. Lo que realmente me inspiró fue la alegría de Jaque. Lo miré, sorprendida. ¿Cuándo animé? ¿Qué? De ninguna manera. Jaque no animó. Dave refutó. Kille asintió. Oh, sí lo hizo. En la parte alta de la séptima entrada, contra el primer bateador, estaba un poco sacudido por una falta. Sentí la presión subiendo sobre mí. Era como si estuviera contando un cuento fantástico, en el lugar de algo que acababa de suceder. Todos los chicos estaban callados y siguiendo lo que recordaba. Nunca había llegado tan lejos contra un equipo sin permitir un hit. Pero allí estaba, tan cerca, pero tan lejos. Entonces, justo cuando me estaba desmoronando mentalmente, escuché a alguien golpear su guante. Para mi sorpresa, era nuestro propio Bambi. Y luego pensé para mis adentros, si Bambi no tiene miedo de que le venga una pelota, entonces, ¿cómo podría ser superado? Soy intrépido comparado con Bambi. Todos los chicos se rieron y comencé a sonrojarme. Así que por eso Kille se rió en el montículo. Pensó que no tenía miedo de que me enviaran la pelota. Cuando, en realidad, estaba rezando para que golpeara al tipo para que yo no tuviera que salir al campo en absoluto. Incómodo. Dave me miró con fuego en los ojos. Tú también me respaldarás, ¿verdad? Incluso pagué una excursión a la jaula de bateo para ti. Sí, porque perdiste una apuesta. Noah puso los ojos en blanco. A mi modo de ver, deberías correr las vueltas que le debemos hacer que... Asentí con la cabeza con entusiasmo. Noah miró a Kille. Y bien. ¿No querías pagar por las jaulas? ¿Por qué no devuelves nuestra gran obra con un poco de generosidad? Kille miró a Zeke con nerviosismo. ¿Eso está permitido? Zeke se mostró indiferente. No veo por qué no. ¿Cuánto deben? Diez vueltas. Kille lo pensó. Está bien. Trato. Voy a correr las vueltas que me debes del primer juego. La sonrisa de Noah casi parecía como si pudiera partirle la cara. También tomé mi sopa con alegría, sintiéndome mucho más a gusto. Eres un tonto. Brian dijo desde lejos. Deben diez vueltas cada uno. Son veinte vueltas para ti. El equipo casi se muere de risa por la expresión del rostro de Kille. Todos luchaban por respirar al ver su tez pálida. Zeke se puso de pie muy de repente. Otras personas en la multitud comenzaron a aplaudir y gritar algunas felicitaciones. Zeke habló sobre el equipo, mientras la risa se apagaba. Kille a San Valle y ganó. La regla de la misericordia terminó el juego en cinco entradas. El equipo volvió a la normalidad y la intensidad en sus miradas, aumentó. Capítulo 93 La zona de golpe este juego será un festival de éxito. El entrenador declaró. Nos había reunido después del final de la victoria de Plea San Valle. Haremos que James comience en el montículo. ¿Qué hay de mí? Preguntó Dave, señalando su rostro. Serías la peor opción para este juego y contra esta alineación. El entrenador no se contuvo. Como alguien que lanza para contactar, debes saber que Cederich es común. Lo que hizo Kille antes fue un momento extraño. James Lord, ¿estarás listo para comenzar? Dave miró hacia abajo, actuando lastimosamente. James, un estudiante de último año con el que no he hablado personalmente, se puso de pie. Sí, entrenador. ¿Puedo empezar a calentar con Kelvin? Quiero asegurarme de que todos mis lanzamientos estén en buena forma hoy. Les hizo señas para que se fueron. Empiece primero con algunos lanzamientos ligeros. Todavía tenemos una hora antes de que salgamos al campo para los calentamientos. Miró el sol, que estaba arriba, pero en febrero empezaría a ponerse pronto. Jugar un partido al final de la tarde es más desventajoso que un partido vespertino en febrero. El sol se pondrá durante el partido. El campo será difícil. James y Kelvin se levantaron y se alejaron con su equipo. Uno de los entrenadores asistentes fue con ellos. Vosotros, chicos, veis a Plea Sandvalle y golpear a Catella, ¿verdad? El entrenador nos miró. Todos los chicos evitaron el contacto visual e hicieron algunos murmullos incoherentes. El entrenador suspiró y sacudió la cabeza con desesperación. Increíble. El hecho de que sepas cómo terminó el juego no significa que sepas todo lo que ha sucedido. C. Que se puso de pie. Sus puntos fuertes están en sus bates. Aunque solo permitieron algunas carreras, ese fue presumiblemente su mejor lanzador. Por eso sugerí que James comenzó en el lugar de Dave. James tiene más variedad en sus lanzamientos y podrá lanzarlos. Fuera de su ritmo. El entrenador asintió. Observación diligente. Dave parecía aún más molesto, no le gustó lo que C. Que tenía que decir. Suspiró y se dejó caer hacia atrás, apoyando la cabeza en su bolso como una almohada. Plea Sandvalle y no será fácil de convencer con una pequeña estrategia. El entrenador continuó, ignorando la muestra de insatisfacción de Dave. Fueron capaces de dominar a Catella con piedad. Puede que Catella no sea un equipo fuerte, pero tienen bases sólidas. Tenemos que salir, hacer swing. No quiero ponches sin sentido. Me incorporé un poco más recto. Balanceó. ¿Significa esto que estaré bateando? Le eché un vistazo a C. Que. Me sorprendió mirando y negó con la cabeza. ¿Todavía no es tiempo? Suspiré y me encorvé. Jaque. Entrenador llamado. Me enderecé de nuevo. Excelente fildeó en el primer juego. Tu carrera y deslizamiento aún necesitan trabajo. Los chicos se rieron y yo me sonrojé. Tendré que hacer que te sientes en este. Al menos para empezar. Habrá muchos corredores de base, así que quiero que te concentres en aprender. Me sentía abatido una vez más. Noah me dio unas palmaditas en el hombro con simpatía y susurró. Es una buena oportunidad de aprendizaje. Noah, tú también estarás sentado. El entrenador siguió. Este será más un concurso de bateo y tu bateo no está a la altura. Pero pero pero, una mala defensa pierde juegos. Protestó Noah. Y la buena ofensiva gana partidos. El entrenador replicó. Ambos se sentarán, observarán y aprenderán. Si veo la necesidad de internarlos, no lo dudaré. Miró a otros chicos. Daniel Mears y John Roberts. Están los dos. Cualquier holgura y te sacaré de inmediato. Sí. Ambos chicos dijeron al unísono. El entrenador continuó dando instrucciones y qué buscar. Después de un rato, se marchó a un lado con los entrenadores, tratando de averiguar un nuevo orden de alineación de bateo. Noah, Dave y yo nos enfurruñamos por nuestra desgracia de no poder tocar. Kille nos miró y puso los ojos en blanco. Todos ustedes son un grupo de niños de cinco años. Es solo un juego. No me ven quejándome. Es fácil para ti decirlo. Tienes que lanzar un juego completo esta mañana. Dave lo fulminó con la mirada. Y la satisfacción de un juego perfecto, además. Tengo que esperar un día entero. Hoy no tiene sentido. Si no ganamos hoy, no podrás lanzar mañana. C. que dijo mientras se acercaba a mirar nuestro lamentable estado mental. Dave miró hacia arriba. Miró a su hermano mayor. Será mejor que conectes un jonrón en mi nombre. O no te perdonaré por detenerme. Antes de que C. que pudiera responder, Noah intervino. Lo mismo. Sé que probablemente le dijiste al entrenador que me detuviera. Yo también quiero un jonrón en mi nombre. Uno totalmente diferente al de Dave. C. que se frotó el espacio entre las cejas. ¿Pueden hablar en serio por una vez? En un torneo, no pueden pensar solo en el juego actual, sino también en el próximo y en el siguiente. Tiré de la manga de Noah y levanté tres dedos. Noah sonrió. Miró a Zeke. Jaque también quiere uno. Deberías pegar un jonrón por cada hermano que pongas en la banca, de lo contrario, te consideraremos desalmado y cruel. Dave asintió con la cabeza. Lo dijiste tú mismo. Si no ganamos hoy, no podré lanzar mañana. No nos defraudes, capitán. Los ojos de Zeke se entrecerraron al vernos a los tres. Me estremecí y me acurruqué detrás de Noah. Zeke suspiró. Veremos lo que consigo. No puedo prometer algo tan absurdo como tres jonrones. Esperarlo. Kiles se quedó boquiabierto al ver a Zeke ceder. ¿Qué hay de mí? No jugaré también. Un jonrón para mí también. Imposible. Zeke y Dave dijeron al mismo tiempo. Se miraron con sorpresa. Dave se encogió de hombros. Kile ya tiene su momento de gloria. No necesita nada más. ¿Qué querías decir? Todos miramos a Zeke. Se aclaró la garganta, pero habló en voz baja. Si conectara tres jonrones, ganaremos en un juego llamado. Y tendremos misericordia de gobernar a Pleasant Valley como lo hicieron con Kateya. Todos los Atkins se miraron antes de saltar y golpear a Zeke. Le dieron palmaritas en los hombros, el estómago, la espalda, los brazos, todo lo que pueden tocar. Todos se rieron mientras yo permanecía sentado, confundido sobre cuál era el problema. Capítulo 94. Juego 2. Valle agradable, 2. La zona de golpe alineación del juego, 2. 1-3 B Jason Morris. 2-1 B Julian Wilson. 3 LF Mackie Allström. 4 CFC Keatkins. 5 RF Antonio Perkola. 6-2 B John Roberts. 7 SS Daniel Mears. 8 C Kelvin Bender. 9 P James Lord. Noa y yo miramos deprimentemente la alineación mientras los titulares salían al campo. Como equipo cabeza de serie, volvimos a tener la ventaja de jugar en casa. Lo que significa que bateamos en el último lugar en la entrada y el entrenador pudo elegir el dugout del lado de la tercera base nuevamente. Tomen asiento chicos. El señor Miller nos dio una palmada en la espalda y dijo el banco. Noa hizo un puchero. ¿Qué podría aprender? Sé todo lo que hay que saber sobre el béisbol. El señor Miller le dio una palmada en la cabeza y le quitó el sombrero. Ese tipo de actitud será tu perdición. Observa. Estudia. Mira lo que puedes aprender. Y mejora. Se acercó al entrenador Wilcox. Noa suspiró, recogió su sombrero y se lo puso de nuevo en la cabeza. Caminamos a la mitad del banco y nos sentamos con los otros chicos, obteniendo un nuevo punto de vista. El banco no es lo suficientemente bueno para ti, Noa. Trish se burló. Se sentó al final para ver el juego. Noa se sentó con rectitud. No. No lo es. No estoy satisfecho sentado aquí. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de ti. Probablemente estés feliz de poder estar aún en este equipo. Trish empezó a levantarse y moverse. Me estremecí. Solo una voz profunda detuvo a Trish. Dejen de discutir. Esto es un equipo. Somos un equipo. No tiene sentido arrastrarnos unos a otros. Me asomé para ver a Sean resolviendo la pelea. No sabía mucho de él, pero siempre se reía y bromeaba con todos en el equipo. Mira el juego. Vamos a animar a nuestros compañeros. Rápidamente me volví para ver el juego que estaba a punto de comenzar. James estaba listo en el montículo. Tiré de la manga de Noa para tratar de distraerlo del enojado Trish. Él me miró. ¿Qué es? Señalé a James, que empezó a lanzar al otro equipo. ¿James? ¿Te estás preguntando por qué el entrenador lo eligió sobre Abey Garrett? Su humor mejoró cuando asentí. James es un lanzador basura. Arqueé una ceja. Significa que puede lanzar mucha basura. Puede mezclar todo tipo de lanzamientos. Su bola rápida no es muy rápida, pero un cambio, es líder, curva, splitter y sinker. ¿Puede un hombre realmente lanzar tantos lanzamientos diferentes? Esto es solo béisbol de la escuela secundaria, ¿verdad? El precio de tirar toda esa basura cuando tu cuerpo aún se está desarrollando es demasiado alto. Sin embargo, a James no le importa. Le gusta jugar con sus lanzamientos, intentando más que velocidad. Realmente no lo entendí. ¿Por qué hacerlo, si sabe que es malo para él? Estudié al tipo en el montículo mientras bateaba un rodado. Luego, salté dos batidos. Y bateó tres roletazos. Mientras el equipo corría de regreso al dugout, vi como James regresaba con la cabeza en alto, sonriendo. Entonces me di cuenta. Éramos similares. Lanza de la manera que quiere, conociendo las consecuencias, la misma razón por la que yo todavía golpearía béisbol en las jaulas de bateo a pesar de que jugar béisbol enojaría a mi mamá. Porque nos gusta. Le gusta la forma en que lanza y simplemente disfruta el momento. Encontré consuelo en las jaulas y disfruté del consuelo que me brindaban. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, nuestros muchachos comenzaron su ofensiva. Jason fue el líder esta vez con lo asentado en el banco. Antes, se fue 0-2 con un toque de sacrificio. Noa suspiró. Y ahora está tomando mi lugar. La injusticia. Pensé en el juego 1. Jason estaba bateando sexto. Había rodado, ponchado e hizo ese toque que incluyó a Zeke anotar. No debería ser 0-3. Murmuré, inseguro. Un toque de sacrificio exitoso no cuenta como un turno al bate, ni afecta el promedio de bateo de un jugador. Noa me informó. Si Zeke no pudo anotar en ese momento, Jason estaría 0-3. Asentí. Bueno. Eso es comprensible, supongo. Miré para ver cómo estaba Jason. Estaba bastante bien en el plato en comparación con el primer juego. Conectó en un lanzamiento, y se convirtió en un sencillo block justo sobre la cabeza del campo corto. El jardinero central reaccionó rápidamente y se lo devolvió al lanzador justo cuando Jason alcanzaba primero. Nuestro equipo aplaudió en el banquillo. Ese es el primer hit universitario de Jason. Noa sonrió. Nada mal. También aplaudimos. Julián se levantó a batear a continuación. Tuvo marca de 1-3 en el último partido. Su hit fue un doble. Noa me recordó. Le miré de reojo y dije en voz baja. Doble. Flea out a los jardines. Ground out. No hay carreras impulsadas, no hay carreras anotadas. Noa me miró impresionado. Así que recuerdas estos detalles también. Bien. Ayuda a tener buena memoria en el béisbol. Vimos como Julián golpeó un rodado fuerte entre las piernas del lanzador y se escabulló entre el campo corto y la segunda base. Jason corrió y llegó con seguridad a tercera, y Julián se detuvo en la primera base mientras la pelota regresaba al cuadro. Mackie fue el siguiente en batear. 2-3 en el último juego, con una impulsada y una carrera anotada. En términos de bateo, diría que es solo superado por Zeke. Desafortunadamente, en este turno al bate, conectó un roletazo de Niza al campo corto, quien tiró a segunda, a primera. Un doble play 6 de abril de 2003. Dos salidas. Pero afortunadamente Jason llegó a casa ya que los jardineros estaban concentrados en sacar los dos outs. ¿Por qué ignoraron a Jason? Le pregunté a Noa, confundido sobre por qué ignorarías a un corredor que anotaría. Especialmente cuando era un roletazo para un infielder. Fácilmente podría haberlo tirado a casa para que Jason fuera etiquetado. Capítulo 95 La zona de golpe Noa dijera a Zeke, que se acercaba al plato. Por eso. Como jugador de cuadro, debes estar consciente de quién se acerca al bate, cuál sería el puntaje, etc. Punto cargado para Zeke, el jugador número uno en el condado. Incluso si el campo corto hubiera lanzado a home, no habría garantía de que sacarían a Jason en la jugada de etiqueta. Permitieron una carrera que es manejable. Vi como Zeke se metía en la caja de bateo. Tenía una buena postura. Si yo fuera alto y constituido como él, querría probar una postura similar. Es una buena forma de golpear a distancia. El lanzador no le dio nada bueno para batear, solo dos bolas por fuera. Con el tercer lanzamiento, intentó entrar, pero parecía estar justo encima del plato. Zeke se lo comió. Lo lanzó sobre la pared del jardín izquierdo. Carrera. Todos los muchachos vitorearon desde el banquillo y el bullpen. Cuando Zeke tocó el plato de home, señaló el bullpen y luego regresó al dugout. Mirea Noa, confundido sobre lo que eso significaba. Eso fue Zeke luciendo. Dave exigió un honrón, ¿verdad? Bueno, Zeke cumplió. Noa ha explicado. ¿Quién diría que Zeke tenía un lado como este? Siempre pensé que tenía una personalidad estoica. En el poco tiempo que explica Noa, Tony se acercó al bate y también envió un elevado al jardín izquierdo. Excepto que el suyo fue atrapado por el número 3. Los equipos cambiaron de bando. James tuvo una primera entrada sólida que no pasó a una buena segunda entrada. Comenzó con dobles consecutivos, reduciendo nuestra ventaja de 2-1. Luego un pop-out. Tachar. Vuela. Al final del segundo, John, Daniel y Kelvin empezarían con nosotros. Estaba interesado en lo que haría John, ya que es el jugador al que reemplacé. Pero no obtuve mucho, se ponchó mirando. Daniel falló. Y el posible sencillo de línea de Kelvin fue arrebatado por el antesalista con un salto espectacular. Tres arriba, tres abajo. Arriba del tercero vamos. A este ritmo, no podremos conseguir el juego llamado que Zeke quería. Incluso si conecta un par de home runs más. Noa murmuró mientras veíamos a nuestro equipo salir al campo. ¿Cómo se llama juego? ¿Juego de misericordia? Me froté la cabeza tratando de recordar. Noa se rió. Un juego llamado es cuando terminas un juego antes de tiempo porque un equipo lidera mucho desde el principio. Se llama regla de misericordia. Es para cortar el lapso de un juego. Para este torneo, si un equipo está adelante por 10 carreras en el al final de 5 entradas, declaran que el juego ha terminado. Ese es un juego llamado. Durante los juegos de la temporada regular, tienes que liderar por 15 al final del quinto. En este momento, solo lideramos por uno. Eso significa que tenemos que anotar 9 más carreras, mientras que ellos no anotan ninguna, y podemos ser declarados ganadores al final de la quinta entrada con una puntuación de 11-1. Pero se ve sombrío en este momento. Noa asintió con la cabeza hacia el campo. Fango. Mientras Noamé hablaba de la regla de la misericordia, James había renunciado a otro doble. Sin embargo, miré justo a tiempo para que ponchara al siguiente bateador. Este juego no se parecía en nada a un festival de golpes que el entrenador había predicho. Estuvo bastante cerca. James dejó otro sencillo. Luego un roletazo que aparecerá que un corredor anotara. 2-2. Luego ponchó al bateador para el último out. Parte inferior del tercero, juego empatado a 2. Para que el equipo gane un partido llamado, realmente debería que empezara a marcar. Cuando James regresó al dugout, el entrenador lo llamó cuando debería haber estado preparando para batear. El entrenador lo va a tirar. Noa susurró. Levanté una ceja. ¿Tirar cómo? Mire el bullpen. Troy y Ryan están calentando. El entrenador probablemente pondrá un bateador emergente para James. Luego, después de que terminemos de batear, reemplace al bateador emergente con un nuevo lanzador. Noa sonrió. Debes saber que no todos los juegos son como el primero en el que Kile lanzó todo el tiempo. Ya te he explicado el recuento de lanzamientos y los días de descanso. Kile tuvo menos de 110 lanzamientos, así que estuvo bien, pero lo hizo más de 76 así que tendrá que descansar 3 días completos. Para el partido del martes, no estará disponible. Oh. Bueno. Eso tiene sentido, supongo. James debería tener menos de 76 años, pero más de 50 seguro, por lo que necesitaría dos días. Entonces podemos usarlo el martes. Efectivamente, James fue a sentarse y Sean subía a la caja de bateo, con el entrenador justo detrás de él. El entrenador habló con el árbitro y el árbitro sacó un papel para hacer un garabato. Miró a alguien en las gradas y gritó bateador emergente. Traté de ver con quién estaba hablando, pero las gradas estaban llenas de padres y otros jugadores. Estaba anunciando el cambio de anotador oficial. Noa me vio mirando las gradas. El anotador tiene el libro de récords que lleva un registro del juego, los turnos al bate, el recuento de lanzamientos, etc. Estaba interesado en saber más, como cómo se hizo, pero Noa volvió a animar. Sean nos guiaría. Seguido por Jason y Julian. Entonces, con suerte, también podríamos mencionar a Maki y Zeke. Capítulo 96. Juego 2. Valle agradable. La zona de golpe Sean rodeó al árbitro y entró en la caja de bateo del zurdo. Parpadee sorprendida. No pude participar en la práctica de bateo gracias al entrenamiento con Drew, así que ni siquiera sabía que tenía compañeros de equipo que también podían batear con la mano izquierda. Sean exuda confianza, como si fuera a recibir un golpe. No importa qué. El primer lanzamiento fue una pelota. Sean no se inmutó. Observa atentamente. Zeke dijo mientras se paraba a nuestro lado, con el bate en las manos y el casco ya puesto. Aparentemente, tenía total confianza en los muchachos que bateaban antes que él. Lo miré, luego rápidamente me volví hacia Sean. Zeke dijo que mirara, así que debería asegurarme de no perderme nada en caso de que me interrogue. Sean se hundió la cala de la espalda, supongo que buscando un golpe sólido. Llegó el siguiente lanzamiento y parecía estar dentro de la zona de estrique. Sean dio un paso adelante, pero luego dejó caer el hombro, movió las manos y colocó un toque en la tercera línea de, luego se fue a la primera base. El tercera base fue atrapado con los pies planos y tardó en reaccionar. Tropezó por la pelota e hizo un lanzamiento a primera. No a tiempo. Sean estaba a salvo. Un toque sencillo. Noa dijo asombrado. Miró a Zeke. ¿Es eso lo que el entrenador quería que hiciera? Zeke asintió. Me miró. Toma nota. Ese es un buen toque. Sean bate con el zurdo para poder estar más cerca del primero. No hay mucha diferencia, pero aún puede marcar la diferencia. ¿Tiene sentido? Depende del lanzamiento. Noa elaboró. Si ese antesalista hubiera estado esperando un toque, probablemente habría fildeado mejor. Y con eso, un mejor lanzamiento. Un milisegundo puede marcar la diferencia en el béisbol. Asentí. Zeke fue un poco vago, pero la explicación de Noa ayudó. Con el sonido de un bateando una pelota, todos salimos disparados de regreso al campo. Sean corría de segunda a tercera. Y Jason también estaba corriendo. Vi la pelota en los jardines justo cuando el jardinero derecho la estaba lanzando. Jason se deslizó una segunda, apenas evitando un toque. Todos aplaudían y vitoreaban. Incluso también aplaudí unas cuantas veces. Julián se acercó al plato y Zeke nos dejó para prepararnos para ir al círculo de cubierta. Julián tenía sencillo en el primero y ojalá pudiera volver a hacerlo. Trabajó el conteo y con una llamada de suerte, se ganó un paseo. Bases cargadas para Mackie. Miré al señor Miller para ver qué quiere que haga. Mackie fue un gran bateador en mi opinión. Por hoy, tiene 2, 4, por lo que es un promedio de bateo de 500. Si quieren este llamado juego, dejaría que empiece a hacer swing. Pero no vi que el señor Miller le diera la señal de seguir adelante. Le di un codazo a Noa para que mirara. Noa me miró. ¿Qué es? Imité un columpio. ¿Crees que debería golpear? Asentí. Sin Outs, con las bases llenas, normalmente dejarías que tu chico haga swing. Pero en este caso, deberíamos seguir con el enfoque de esperar y ver. Primero, el lanzador simplemente cedió hits consecutivos, luego una base por bolas. Y él mira todavía está lanzando. Está loco en este momento, por lo que una caminata sería el mejor escenario. ¿Por qué? Por la razón número 2. Sé que es el siguiente. Mackie tiene algunos hits hoy, pero también ha hecho un doble play en cada si queremos que este sea un juego llamado, entonces necesitamos carreras, no Outs. Razón número 3. Sería mejor si Mackie se ponchó, mirando, porque entonces Zeke estaría con las bases llenas y un out. Tomó un respiro profundo. ¿Consíguelo? Arrogué mi nariz. Creo. Realmente necesito empezar a pensar en todos los aspectos del juego. No estoy ni cerca del nivel de Noah. Eché un vistazo a Zeke en el círculo de cubierta, haciendo ligeros cambios. Estoy seguro de que Zeke debería aún más que decir sobre qué hacer en esta situación. Es sorprendente que aún no haya salido. Por el día, tiene marca de 3, 3, con 2 jonrones, una base por bolas intencional, 4 carreras impulsadas y 2 carreras anotadas. Puedo ver por qué la gente ha dicho que es el mejor jugador del condado. Mackie entró en la caja y se quedó suelto. Vio pasar los primeros 4 lanzamientos y convertirse en un conteo de 2, 2. Apreté mis puños. ¿Por qué no les comete una falta? Eso pondría presión sobre el lanzador y tal vez forzaría un paseo. Noah me miró fijamente, en estado de shock por mi arrebato. Para cuando se recompuso, Mackie se puso a mirar. Uh. No creo que pueda cometer faltas al azar en cualquier lanzamiento como tú, Jaque. Eres un caso especial. Tendría suerte si golpeara la pelota. Haría falta un milagro para que alguien de mi nivel cometiera una falta tan grande. Yo por favor. Suspirar. Bien bien. Todos tenemos diferentes talentos. No todo el mundo puede ser bueno en todo. Excepto por Zeke. Se acercó al plato, luciendo más intenso de lo normal. Zeke. No olvides lo que prometiste. Noah gritó para que todos lo escucharan. Estás solo a un tercio del camino. Un cuarto. Escuchamos a Kille gritar desde el bullpen. Zeke dio un paso atrás fuera de la caja de bateo, luciendo molesto. Noah se rió. Probablemente esté enojado porque no nos estamos enfocando en el panorama general. No le gusta que lo llamen así. Entonces, ¿por qué hacerlo? Hice una mueca. No haría enojar a Zeke intencionalmente por ningún motivo. Sin duda, tomaría represalias con vueltas. Zeke regresó a la caja después de una práctica de swing y estiramiento. Observó cada lanzamiento con mucho cuidado, asegurándose de no golpear bolas obvias. Con un conteo de 3, 1, envió un lanzamiento fácil, alto en el aire. El más alto que he visto en mi vida. Llevó y pasó por encima de la valla del jardín izquierdo una vez más. Noah saltó arriba y abajo, emocionado. Todo el equipo lo hizo. Gritaron y gritaron, mientras todos los chicos tocaban casa y Zeke llegaba el último. Tan pronto como Zeke subió al Du Boat, todos saltaron sobre él y continuaron con la emoción. Noah fue el más ruidoso y enérgico. Zeke se cubrió la cara con el sombrero de Noah y dejó escapar una rara sonrisa de placer. La escena hizo que mi corazón latiera con un sentimiento desconocido. Pero me sentí desagradable, como si me hubieran dejado fuera. Capítulo 97. Juego 2. Valle agradable, 5, la zona de golpe. Cuando nuestro bullicioso equipo comenzó a asentarse, el otro equipo reemplazó a su lanzador. Un poco tarde en mi opinión. Noah regresó a su asiento junto a mí mientras el equipo felicitaba a Zeke. Me levantó una ceja, ¿por qué no celebraste con nosotros? Eso fue un gran golpe. Zeke solo lo ha hecho dos veces ahora. Oh. Fue algo especial. Como el juego perfecto de Kide. Me enfoqué en el nuevo lanzador y murmuré. No me gusta estar tan cerca de los demás. Eso no tiene sentido. Estamos cerca de ti todo el tiempo. Noah argumentó. No me gusta sentirme atrapado. Admití, más claramente. Noah no respondió. Y no miré en su dirección, terminando efectivamente la conversación. Sería difícil explicar que siempre necesito un plan de salida, en caso de que me lastime. Noah puede pensar en estos muchachos como compañeros de equipo y amigos, pero para mí, siguen siendo extraños. Podrían tener problemas de ira como mi mamá. Volviendo al nuevo lanzador en el montículo, era justo lo que necesitaban. Consiguió que Tony y John hicieran roletazos para back-to-back-outs. A medida que avanzamos hacia la parte superior de la cuarta entrada, el marcador cambió a 6-2, con nosotros a la cabeza. Para un juego llamado, tenemos que anotar 6 carreras más y evitar que vuelvan a anotar. Como Pleasant Vallei, cambiamos de lanzador. Reconocí al tipo como Rian, un estudiante de último año como Zeke. Hablaban con frecuencia en la práctica, así que yo sabía de él aunque nunca habíamos hablado personalmente. Rian parecía relajado en el montículo, con la ventaja de 4 carreras. Consiguió que el quinto y el sexto bateadores ambos rozarán. Renunció a un God Single. Luego ponchó al octavo bateador. Nada mal. Exactamente lo que necesitamos intentar para un juego llamado. Al final de la cuarta, aparece nuestra parte más débil de la alineación. Bateadores 7, 8, Nine. Daniel, Kelvin y ahora Rian. Daniel realmente no se veía bien en el plato. Tenía un ponche feo que me hizo preguntarme si necesitaba anteojos. No es de extrañar que Noah comenzara sobre él en el primer juego. A pesar de que ambos son débiles para golpear, al menos Noah no parecía tan vergonzoso. Kelvin finalmente terminó su racha sin is enviando un roletazo entre el tercero y el campo corto. Desafortunadamente, Rian lo arruinó al conectar un rodado suave al lanzador, quien tiró a segunda, quien tiró a primera. Un doble play 1 de abril de 2003. El Dugout parecía estar lleno de gemidos. Supongo que podríamos estar jugando las siete entradas. Lo cual no es un problema para mí. Realmente no me importaba sentarme en el banco y verlos jugar. En la parte superior de la quinta, Rian volvió al montículo. Nadie parecía preocupado de que ya no pudiéramos llevar a cabo un juego llamado. A diferencia de otros lanzadores, Rian no emitió una vibra feroz. Simplemente se tomó su tiempo y no negó con la cabeza ante las señales de Kelvin. Kelvin pudo ponchar al noveno bateador fácilmente. Incluso cuando cedió un doble al siguiente bateador, el primer bate, todavía parecía tranquilo. Me pregunto si siempre es así, o si solo es así porque tenemos una ventaja cómoda. El siguiente bateador conectó una línea dura entre Maki y Zeke en los jardines. El chico de la segunda se apresuró a rodear las bases y anotó con facilidad. Pero con el brazo fuerte de Maki, podría marcar al bateador en segunda para nuestro segundo out. 6-3 Rian no estaba molesto por renunciar a una carrera y simplemente comenzó a trabajar en el siguiente bateador. El bateador en el lugar del tercer hoyo, estaba teniendo un mal juego con dos rodados. Eso no cambió ni siquiera con el cambio de pitcheo. Rian lo hizo rodar al segunda base que le tiró a Julian. Esta fue la primera vez que vi a John lanzar una pelota. Saludó la pelota como si no tuviera miedo de cometer un error. Y tal vez no lo era. Lo trató como cualquier otro roletazo de la práctica y lo fildeó limpiamente. Pensé en el juego 1, donde atrapé una línea directa hacia mí y una ventana emergente que era bastante normal. Los terrestres me ponen más nervioso debido al hecho de que son impredecibles y pueden tener un mal rebote. Supongo que si me acercara a la pelota como lo hizo John, entonces habría menos posibilidades de que la pelota se me escapara. Mientras pensaba en las diferentes acciones entre el fildeo de John y el mío, el entrenador nos llamó para que prestemos. Salí de él y miré con el resto del equipo. Chicos, Zeke tiene algo que decir antes de que comencemos la ofensiva. Asintió con la cabeza hacia Zeke. Zeke miró a nuestro alrededor, asegurándose de tener toda nuestra atención. Sé que estamos ganando, pero no estoy satisfecho. Nunca está satisfecho. Noah susurró levemente en voz baja. Asentí mentalmente con la cabeza, pero no me atreví a reconocerlo en voz alta, en caso de que Zeke nos atrapara. En esta entrada, quiero que anotemos siete carreras. Con siete, la regla de la misericordia entrará en vigencia. Ha sido un largo día entre viajar y jugar dos juegos. Con nuestra segunda victoria, tendremos que jugar el tercer juego mañana. Quiero que descansemos bien, así que tiene sentido acortar este juego. Cuando Zeke habló, el equipo escuchó. Todos asintieron con la cabeza. Jason, Julian, Mackie y yo comenzaremos la ofensiva. ¿Entrenador? El entrenador asintió con la cabeza. Esto nos beneficiaría a largo plazo. Todos ustedes se hacen cargo y se aseguran de llegar a la base y evitar salir. Tony, John y Daniel, los reemplazaré porque hoy sus baits no están funcionando. Nos miró a mí ya Noah. Carne fresca, agarra tus murciélagos. Saliva tragué. Todos los ojos estaban puestos en nosotros y no se sentían amigables. No hay salidas fáciles, Noah. Zeke dijo con severidad. Sí, sí, capitán. Noah lo saludó. El equipo soltó pequeñas risas, relajando el ambiente. Capítulo 98. Juego 2. Valle agradable, 6, la zona de golpe Jason iba a abrir. Como alguien que ya tenía un sencillo y un doble en este juego, todos teníamos grandes esperanzas, pero regresó con las manos vacías. Se ponchó poniéndonos en una situación difícil. El juego parece llamado aún más difícil ahora. Julián fue el siguiente. Tuvo un buen juego yendo tan lejos con un sencillo y un paseo. Mientras caminaba hacia el plato, el entrenador me llamó a mí, a Noah y a este otro tipo, Brice, hacia él. Noah, irás a por Zeke. Luego a Brice. Luego a Jaque. Instruyó el entrenador. Cascos puestos y murciélagos en las manos. Encuentra algo de espacio para estirarte y practicar algunos columpios. El sonido del bate de aluminio al golpear una pelota de béisbol lo hizo detenerse. Todos miramos hacia el campo para ver a Julián pasar corriendo primero, y se zambulló de cabeza de primero a segundo. El dugout hizo ruido y la multitud vitoreó. Bien. El entrenador asintió para sí mismo con satisfacción. Luego se volvió hacia nosotros. Noa, Brice, ambos tienen el mismo trabajo. Llegar a la base de manera segura. Con suerte empujar a los corredores que quedan en la base. Me miró a los ojos. Voy a dejarte golpear. Como quieras y donde quieras. Solo quiero carreras. ¿Entendido? Asentí. Noah y Brice también expresaron sus acuerdos. El entrenador luego nos indicó que nos alejáramos para poder ver a Maki en el plato. A pesar de que Maki tuvo un buen primer juego, en este juego de la tarde, había rodado en una doble jugada y se ponchó mirando. Esta vez, no nos defraudó. Envió un rodado fuerte en la tercera línea de fondo, chirriando por el antesalista, pero se quedó en territorio limpio. Julián no dudó y corrió todo el camino a casa. Para cuando el jardinero izquierdo volvió a meter la pelota en el cuadro, ya subimos a 7-3, Maki llegó fácilmente a la segunda base. Seis carreras más para ir con Zeke al bate. Noah se trasladó al círculo de la cubierta y yo me paré junto a Brice, lista para partir. El receptor de repente se puso de pie, levantó el guante y se alejó un paso. Iban a caminar intencionalmente a Zeke. Ese sería su segundo del día. Lo cual es comprensible ya que todavía no ha grabado una salida. Noah, vuelve. El entrenador habló. Brice y yo lo enfrentamos cuando Noah regresó al dugout. Ellos esperan que el próximo bateador batee en un doble play para terminar la entrada. Así que vamos a cambiar las cosas. Jaque, tú subirás primero. Usa tu cabeza ahí arriba. Necesitas mantener el impulso. Yendo. Brice y Noah harán un seguimiento. Todos asentimos y nos movimos apropiadamente. Zeke ya estaba enviado a primera base y era mi turno de subir al plato. Agarré mi bate de malera. Eso es todo. Mi primera oportunidad de acertar como me gusta. Se inteligente. El entrenador gritó una última vez. Fruncí el ceño, sin estar totalmente seguro de lo que quería decir. ¿Puedes burlar al otro equipo? ¿Eso es una cosa? Me metí en la caja de la derecha y relajé mi cuerpo. El primer lanzamiento fue una pelota. Estudié a los jugadores de cuadro y noté cómo jugaban justo en la línea de tierra y césped. Definitivamente buscaban una doble jugada. H-M-M-M, sé inteligente. Sé inteligente. Sé inteligente. Pasó otra bola. Cuenta 2-0. El bateo inteligente me hizo pensar en el turno al bate de Sean. Fingió estar buscando un hit, cuando en cambio, presionó por un toque y pudo conseguir un sencillo. Pensó en ello. Podría hacer algo similar. Después de realizar el tercer lanzamiento para un streak he cantado, salí de la caja de bateo, caminé alrededor del receptor y el árbitro y me metí en la caja del zurdo. Todos parecieron sorprendidos. El receptor se puso de pie y miró al árbitro. ¿Puede cambiar de bando durante un turno al bate como este? Me quedé helada. ¿Yo puedo? Sería muy incómodo si no puedo. El árbitro solicitó tiempo muerto y respondió. Sí. Puede cambiar de lado en cada lanzamiento. Simplemente no puede hacerlo cuando el lanzador está en movimiento. El receptor me evaluó, luego corrió hasta el montículo para encontrarse con su lanzador. Curiosamente, los jugadores de cuadro también se les unieron. Algo así como una reunión de equipo. Eché un vistazo a mi piragua. Todos estaban incluidos hacia adelante en la cerca, pidiéndome que golpeara la pelota. Busqué a Noah. Me miró a los ojos y me levantó el pulgar. No sé si eso es porque él sabía lo que estaba haciendo o si eso es por buena suerte. El árbitro decidió que tenían suficiente tiempo en el montículo y fue a decirles que los separaran. Luego, tanto el árbitro como el receptor regresaron al plato mientras todos los demás volvían a su posición. Me di cuenta de que los jugadores de cuadro se han intensificado y ya no jugaban tan atrás. No vi ninguna brecha obvia entre los jugadores de cuadro que pudiera utilizar. Tuve que pensar un poco más. El lanzador se preparó y comenzó su movimiento. Mackie parecía estar avanzando un poco más desde su primer lugar desde la segunda. Llegó el lanzamiento y tanto Mackie como C que echaron a correr. Rápidamente cambié mi agarre en mi bate a una posición de toque y pude tocar la pelota. Solo para que mi toque fallara en la tercera línea de fondo. El antesalista habría sido demasiado lento para lanzarlo a primera de nuevo. Mackie y C que volvieron a sus posiciones y el lanzador consiguió una nueva bola. Vi que el antesalista ya estaba haciendo trampa y dando algunos pasos adicionales. El lanzador se preparó. Esta vez mostré mi toque, decidido a no fallar. El lanzador hizo su movimiento y me envió un lanzamiento descuidado. No tenía nada. Solo suplicando ser golpeado. Recuperé el toque y volví a mi posición normal de bateo. Luego hice un buen corte y envié la pelota por encima del guante del antesalista a pesar de que saltó. Despegué y corrí tan rápido como pude primero, sin prestar atención a nada más. Capítulo 99. Juego 2. Valle agradable, 7, la zona de golpe. Cuando doblé primero, vi que el jardinero estaba llegando a la pelota, así que decidí correr a segunda. No quedarme en la primera posición y arriesgarme a que el próximo bateador, Brice quería, hiciera una doble matanza. Toda esta entrada es una apuesta para convertir esto en un juego llamado, así que tengo que intentarlo. Mientras me dirigía a la segunda, mantuve la cabeza erguida y miré la pelota. El jardinero izquierdo estaba lanzando a su hombre de corte, el campo corto. El campo corto tenía su cuerpo inclinado hacia el lado de la tercera base, luciendo como si fuera a lanzar a John tan pronto como recibiera la pelota. Afortunadamente, eso significaba que no tenía que deslizarme. Mientras ocurría el lanzamiento de relevos, pude ver a Zeke correr a casa. Es increíblemente rápido para pasar de la primera base al plato de John con mi doble. El campo corto tiró al receptor, pero el tiro fue incorrecto y Zeke pudo deslizarse con seguridad hacia el John. La multitud se estaba volviendo loca. ¡Bambi! El dugout gritó como grupo. Salté y vi a mis compañeros de equipo sacudiéndola cerca y gritándome. Deben estar emocionados de que el marcador ahora sea 9-3, faltan 4 carreras más. El receptor pidió un tiempo muerto y se acercó al lanzador, con algunos de los jugadores de cuadro uniéndose. El segunda base se quedó cerca de mí, lo que me confundió. Es un tiempo de espera, no puedo ir a ningún lado. Me concentré en Brice, que era el siguiente. Realmente no lo conocía en absoluto. No hemos tenido contacto. Creo que Noah había mencionado que había 4 estudiantes de segundo año en el equipo. Sean, Brian, Theo y Brice. Habían estado en el equipo universitario junior el año pasado como estudiantes de primer año y tuvieron un impacto, por lo que el entrenador de este año los crió. Sean fue el primero en hacer su aparición como bateador emergente y me sorprendió con un toque sencillo. También fue la inspiración para mi éxito en este momento. Brian y Theo siempre estaban con los lanzados, así que no interactuamos en absoluto. Brice nunca trabajó en el cuadro con nosotros, así que no estaba seguro de lo que podía hacer, y como nunca participé en la práctica de bateo, no sabía qué tipo de bateador era. Cuando el árbitro interrumpió la reunión en el montículo, miré hacia el señor Miller, preguntándome si le daría una señal a Brice. O si todos pudiéramos golpear libremente nos plazca. El señor Miller hizo un montón de gestos con las manos al azar, pero nunca dio la señal indicadora, así que supongo que Brice está solo. El lanzador parecía sacudido después de mi golpe. Estaba tirando por todos lados y terminó paseando a Brice. No es que estaba molesto por eso, pero deseaba poder ver por qué el entrenador lo había elegido para el bate de emergente. El entrenador de los otros equipos salió y volvió a cambiar de lanzador. Mientras calentaba en el montículo, el señor Miller me llamó. Corrí hacia él muy rápido durante este tiempo de espera. Puso un brazo alrededor de mi hombro, se inclinó cerca de mi oído, se tapó la boca con la mano y susurró. Vas a robar el tercero en el primer lanzamiento a Noah. Negué con la cabeza con vehemencia. No. De ninguna manera. Saldré y el entrenador se enojará conmigo y sé que seguramente me hará correr vueltas. El señor Miller me acercó aún más. Deja de ser tan transparente. Brice también correrá. Será un doble robo. Si no corres puedes causar dos outs y la entrada terminará. Mírame, ¿de acuerdo? No te preocupes. Sobre el lanzador, el receptor o cualquier otra persona. Tan pronto como aplauda, corre hacia mí. Intenta alejarte de la etiqueta. Llegará tarde ya que Noah es un derecho. Se interpondrá en el camino del lanzamiento. Pensó en ello. Si yo hiciera que la entrada terminara, estoy seguro de que mis vueltas se doblarían. Yo podría hacer esto. Incluso si saliera, realmente no pueden culparme. Todos vieron lo mal que estaba en el primer juego. Recuerda abrir la bolsa. El señor Miller me golpeó la espalda y me envió de regreso a la segunda base. Me eché a trotar hacia atrás. ¿Llevar fuera? Cuando regresé a la bolsa, el árbitro le indicó al lanzador que detuviera el calentamiento. Todos retomaron sus posiciones. Me di cuenta de que el campo cortó y la segunda base estaban más atrás y realmente no me sujetaban a la bolsa. Incluso el primera base no estaba parado en su bolsa. Todavía estaban buscando una doble jugada, lo cual es plausible con Noah arriba. Él conectó un doble play en el último juego para que supieran que conectaba roletazos. Pensé en cómo he estado viendo a los jugadores en la base y cómo arrancaron. Por lo general, estaban cuadro a 10 o 15 pies de distancia de la bolsa, dependiendo de los jugadores de del medio. Tragué saliva y comencé a bajarme de la bolsa. Traté de mantenerme en la línea directa hasta la tercera y me di una buena distancia de la bolsa, pero aún más cerca que los fildeadores. Sé que el señor Miller dijo que me concentrara en él, pero no pude evitar mirar al lanzador. No quería que me detuvieran y ni siquiera tener la oportunidad de salvarme de las vueltas. Miré al señor Miller, listo para correr y probablemente sumergirme en tercera si es necesario. El lanzador se preparó, me miró a hurtadillas, miró hacia el otro lado a Brice. Luego comenzó su movimiento. Observé al señor Miller por el rabillo del ojo y juntó las manos mientras el lanzador daba un paso adelante. Estallé en un sprint hacia la tercera base. Mis ojos ni siquiera querían ver a dónde iba el lanzamiento, me concentré en la tercera y en el señor Miller. Quédate despierto. Sin deslizamiento. Capítulo 100 Juego 2 Valle agradable, final, la zona de golpe tan pronto como pisé la tercera, miré al receptor para ver qué hacía con la pelota. Estaba de pie, con la pelota en la mano, mirándome a mí y luego a Brice. Luego, enojado, se lo devolvió al lanzador. Uno fuera. Juega al principio. Mira en casa. Gritó y luego volvió a ponerse en cuclillas. El señor Miller me dio una palmada en el casco. No está mal, chico. Lo sacudimos y perdieron una oportunidad de doble juego. Asentí con la cabeza, simplemente feliz de no tener que deslizarme. Cuidado con el bate de Noah. Bajó la voz. Cuatro carreras más. Luego retrocedió hasta el palco de los entrenadores. Tomé una pequeña ventaja en la tercera base, pero el antesalista estaba demasiado cerca para que yo intentara ir más lejos. Además, el campo pudo mirarme antes de que él comenzara a moverse. No me atreví a relajarme. Noah estaba en la caja de bateo y no se veía tan tranquilo como solía parecer. Le estaba dando al lanzador toda su atención y estaba preparado para cualquier cosa. Su concentración valió la pena, ya que pudo hacer un hit por encima de la cabeza del segunda base. Corrí a casa y después de tocar el plato, miré para ver que querían que hiciera Brice. Solo para sorrenderme de que estaba justo detrás de mí. Ni siquiera tuvo que deslizarse cuando el otro equipo devolvió el balón al cuadro. Noah conectó un sencillo de dos carreras impulsadas. Le di un pulgar hacia arriba y me correspondió. Luego envió un brazo sobre mis hombros, dándome la vuelta y arrastrándome de regreso al dugout. Buen trabajo, Bambi. Brice me guió de regreso al dugout. Nos recibieron con palmaditas, cumplidos y pura felicidad. Me escapó de su agarre y fui a mi bolso en el espacio abierto. Cambié mi casco por mi sombrero y me aseguré de que mi bate estaba correctamente guardado en mi bolso. Lo hiciste bien. La voz de Zeke me hizo saltar un poco. Lo enfrenté y ya sentí felizmente. Pude golpear la pelota. El toque falso, ¿no ha te dijo que hicieras eso? Negué con la cabeza y miré a Sean. Fingió un gran éxito para conseguir un toque sencillo. Podría hacer lo contrario, ¿verdad? Zeke dejó escapar una extraña sonrisa y me dio unas palmaditas en la cabeza. Aprendes rápido. Muy fácil de entrenar. Te diré algo, si somos capaces de gobernarlos con piedad, no hay vueltas para ti de este juego. Inmediatamente me encendí. Luego corrió hacia la valla para ver qué podía hacer Kelvin en el plato. Sin vueltas, sin vueltas, sin vueltas. Recé a los dioses del béisbol para que Kelvin consiguiera otro sencillo como antes. Anitin. No dejes que mis esperanzas mueran aquí. Kelvin tuvo una desafortunada cuenta de 0-2 en su contra. El lanzador parecía emocionado. Definitivamente lanzaría otro strique. Vamos Kelvin. Salir adelante. Y él hizo. Con el siguiente lanzamiento, balanceó su bate y envió la pelota al jardín derecho. Siguió y siguió y luego superó la cerca para un jonrón de dos carreras. 13-3. El árbitro estaba señalando un jonrón y luego hizo un gesto de seguridad y canceló el juego. Lo hicimos. Todo el equipo se apresuró a esperar a Kelvin en el plato. Me volví ansiosamente para mirar a Zeke. Zeke esbozó una sonrisa. No hay vueltas para este juego. Vamos. Siguió a sus compañeros de equipo hasta el plato de home. Lo seguí pero mantuve la distancia, no queriendo quedar atrapado entre la multitud. Tan pronto como Kelvin tocó el plato, el equipo lo saltó y lo empujó. Vi como se volvían locos celebrando. Pleasant Valle y salió del campo a su propio para empacar, un marcado contraste con nuestra alegría. ¡Wow! Un fuerte golpe en mi espalda me hizo tropezar unos pasos hacia adelante. Me vuelvo para mirar a Dave, que venía del bullpen. Todos los lanzados se unieron a la celebración, pero él se paró a mi lado. ¿Sabes lo que esto significa, Bambi? Puse mis manos en mi espalda. Eso realmente dolió. Pero eso no me hizo acobardarme de miedo. Se sintió como la personalidad de Dave. Fuerte y agresivo. Pero sobre todo, enérgico. Puedo lanzar mañana. En las semifinales. Se mantuvo erguido, con las manos en las caderas, luciendo orgulloso. Podré superar a Kille y lanzar un juego perfecto contra un mejor equipo. Pensé que los juegos perfectos eran raros. Murmuré. Se acercó a mí y me puso una llave de cabeza falsa, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. ¿Qué es eso, Jaque? Conseguiste un hit y ahora crees que puedes responderle a un estudiante de último año. Me quitó el sombrero y comenzó a revolver mi cabello. Oye. Una fuerza nos golpeó, pero Dave pudo mantenernos erguidos. Nos giró para mirar a Noa. Noa lo estaba mirando con furia en sus ojos. ¿Qué le estás haciendo a Jaque? Suéltalo, idiota. Dave me soltó y Noa me acercó a él. Dave miró mientras Noa se preocupaba por mí. ¿Qué pasa? Solo nos estábamos divirtiendo un poco. Noa recogió mi sombrero y me dio una palmada en la cabeza. Jaque, ¿estás bien? Asentí. Dave te lastimó. Sé honesto. Se lo diré a mi mamá de inmediato. Negué con la cabeza. Me asustó un poco, pero no siento ningún dolor. No seas tan preocupado. Dave dijo indiferente. Jaque me respondió, así que le estaba mostrando un poco de amor fraternal. Noa me miró en busca de confirmación. Supongo que técnicamente le respondí, pero era una pregunta sincera. No obstante, asentí. Estoy bien. Los brazos de Dave se estiraron y agarraron a Noa. Hizo lo mismo que me hizo a mí. Ahora déjame mostrarte un poco de amor fraternal. Guarda tu amor para ti. Noa luchó contra su agarre. Dejé escapar una pequeña risa. Dave puede ser ruidoso y bullicioso, pero tenía buenas intenciones. No sentí ningún peligro con él o su gemelo. La mayoría de los Atkins se sentían más confiables que cualquier otra cosa. Incluso el aterrador C que no me haría daño. No cuando solo puede hacerme sufrir corriendo vueltas. Gracias. 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 Gracias.